Ron Ron bienvenidos al canal Azucaraa, muchas gracias por su apoyo, no se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon, es un apoyo para seguir creciendo el canal. El plan es bueno, pero la legión helada no tiene mucho poder de combate de alto nivel. Si el mundo conquista y quiere derrotar a la nueva armada, ¿cómo deberíamos lidiar con eso entonces? Han Man expresó otra preocupación propia. Al escuchar esto, la multitud volvió a centrar su atención en Kufan. El poder de combate de 200.000 coroneles suena muy fanfarrón, incluso frente a un hombre fuerte a nivel general, el ejército de 200.000 puede ser consumido hasta la muerte. Pero el problema es que el precio es demasiado alto para que lo soporte la legión de hielo, y mucho menos para que lo soporte. Una vez más, pueden dar mil vidas por el santo, pero muy pocos están dispuestos a luchar por Kufan. Kufan también vio esto, y justo cuando Kufan no sabía cómo perder el tiempo, Nunu levantó su manita y dijo. Tengo una solución a este problema, mi abuelo dijo que si la legión de hielo realmente enfrenta el estrangulamiento del gobierno mundial. El santo protegerá todo el mar del oeste y evitará que el poder de combate de alto nivel de la conquista mundial entre en el mar del oeste. Al escuchar esto, nadie en la sala de conferencias habló en contra, y en ese momento incluso la persona más aburrida se dio cuenta de que la creación de una nueva armada por parte de Kufan era parte del plan del sabio. ¿Habrá una presencia más fuerte para atacar? Parece que esto es estable. Kufan exhaló un suspiro de alivio. Nunca dudó del poder del santo, si sólo con la fuerza superficial del gobierno mundial, el anciano guardián del puente del lobo de Tahira podría conquistar el mundo a un lado. Como lo dijo, demuestra que el mar del oeste se convertirá en la esfera de influencia de la nueva armada. Kufan suplicó sinceramente. Entonces, empecemos. Todos ustedes están listos para apoderarse de todas las bases militares de la armada en el mar del oeste y tratar de no causar sacrificios innecesarios sin causar bajas. ¿Sí? Los 20 capitanes respondieron con voz clara. Después de que todos los capitanes se fueron, Kufan eliminó el micrófono del teléfono. Kufan miró con cariño el micrófono telefónico que representaba al almirante Fesante en su mano. ¡Guay! El Tao es diferente, no igual. Después de suspirar de nuevo, Kufan se comunicó silenciosamente con el cuartel general de la marina. Momentos después, el teléfono estaba conectado. Este es el mariscal de los estados combatientes. La voz ligeramente cansada de Sengoku provino del error del teléfono. Después de un momento de silencio, Kufan dijo. Mariscal de los estados combatientes, soy Kufan. Después de escuchar que era un Faisan, Sengoku se apresuró a preguntar. Faisan. ¿Se acabó su herencia? ¿Cuándo regresaré al cuartel general de la marina? Después de otro breve silencio, Kufan dijo en voz baja. Mariscal, es posible que no pueda regresar. Sengoku. ¿No le gustaría tomar unas vacaciones? En este momento, Sengoku aún no se ha dado cuenta de la gravedad del asunto. Después de todo, no es la primera vez que Kufan falta al trabajo. ¡No! Quiero decir que voy a dejar la armada. ¿Entiendes? Mariscal Sengoku. Las palabras de Kufan fueron incomprensiblemente firmes esta vez. ¿Qué? ¿Quieres dejar la marina? La voz de Sengoku era varios decibeles más alta. La armada actual no puede imponer mi justicia en absoluto. Llevar a cabo ataques indiscriminados contra civiles inocentes, lanzar órdenes de matanza de demonios en la biblioteca más grande del mundo y barrer la cola de los draconianos que participan en la campaña de caza. ¿Hay justicia en tal cosa? ¿Una marina? Puedo quemar mi vida por la justicia, pero no quiero quemarme por los draconianos. El Faisan habló seriamente de su decepción con la marina y su disgusto por los draconianos. Estas palabras siempre las ha guardado en su corazón durante todos estos años y no se ha atrevido a decirlas, y hoy por fin puede escupirlas. Sengoku finalmente entró en pánico después de escuchar la seriedad de las palabras de Kufan. Los estados en guerra persuadieron amargamente. Faisan, debes saber que el objetivo principal de la marina es mantener el orden en el mar, debes conocer la importancia del orden, y la gente común que no tiene orden solo vivirá una vida peor. Kufan replicó con resentimiento. Entonces este tipo de orden es una lástima. Los deprimidos estados combatientes suspiraron. Faisan, no importa cuán malo sea el orden, es mejor que ningún orden. No. Mantendré el nuevo orden, dejaré la marina y construiré una nueva marina, y luego me haré cargo de todas las bases militares de la marina en el mar del oeste, y espero que el mariscal del Sengoku persuada a la marina en el mar del oeste para no hacer resistencia innecesaria. Sengoku. ¿Quieres construir una nueva armada después de dejar la marina? Sengoku rugió enojado al otro lado del micrófono. En ese momento, Sengoku finalmente se dio cuenta de la gravedad del asunto. Kuzan va a dejar la marina, esta chica claramente quiere traicionar a la marina y valerse por sí misma. ¿Kuzan está loco? ¿Participar en una nueva marina? ¿Usted tiene alguna? ¿Tienes algo de dinero? ¿No tienes pelo? Un azul marino nuevo con... ¿Y si construyes una nueva marina, qué pasa con la marina? ¿Podrá el gobierno mundial permitir el surgimiento de una nueva armada? ¿Y si hay es el patio trasero del gobierno mundial y la gente te lo dará? Ingenuo, Kuzan, el almirante más joven, es todavía demasiado ingenuo, sin la más mínima perspicacia política, ni siquiera un poco de sentido estratégico. Kuzan, ¿sabes lo ingenuo que eres? ¿Sabes cuánta agitación traerás al mundo? ¿Sabes cuántas bajas causará el mar del oeste por tu culpa? Preguntó directamente el mariscal Sengoku. Faisan aseguró. El sacrificio ese es inevitable, y la nueva armada está lista para quemarlo todo por la justicia. Creo que la armada debe estar lista para quemarse a sí misma por la justicia, y prometo que mi batalla con el gobierno de Shimi no afectará a los civiles. Faisan, ¿crees que todo es demasiado simple? Vuelve, vuelve y háblame bien, sé que estás decepcionado con la marina, pero... Antes de que los estados combatientes pudieran terminar de hablar, Kuzan interrumpió y dijo. Desde que los llamé, demuestra que tomé una decisión y no volveré. Kuzan hizo una pausa por un momento después de hablar y luego agregó. No se comunique conmigo en el futuro, mariscal Sengoku, me temo que el santo lo malinterpretará. Sengoku. Al mirar el teléfono que estaba colgado, el rostro de Sengoku también se volvió extremadamente emocionante, primero Taikin, luego Shaba y finalmente Redwen. Al principio, su cara se puso azul porque Kuzan colgó el teléfono. La palidez media se debe a que durante su mandato como mariscal nació el primer almirante de Sertor en 800 años, lo que sería uno de los mayores puntos negros de su carrera. Al final, su rostro estaba rojo y cálido, y era pura ira. ¿Qué quieres decir con no contactar en el futuro, por miedo a que el santo lo malinterprete? Por supuesto que conoce el título de santo. Después de todo, ahora todo el mundo está mirando y haciendo un escándalo. El rostro de Sengoku estaba sombrío. Sengoku reprimió por la fuerza la ira y convocó una reunión de alto nivel de la armada. Después de que llegaron todos los altos oficiales navales del cuartel general de la armada, la reunión comenzó oficialmente. La sala de conferencias de hoy estuvo excepcionalmente silenciosa, en primer lugar porque Karp, que era el más innovador, no estaba allí y, en segundo lugar, porque todos podían ver que el mariscal de los reinos combatientes obviamente estaba de mal humor en ese momento. Sengoku dijo con cara pesada. A todos, les daré una noticia muy lamentable. Hablando de esto, los estados combatientes guardaron un poco de silencio, realmente no tuvo el coraje de contar el asunto de la deserción del general. Al ver esta reacción, los tenientes generales en la sala de conferencias no pudieron evitar adivinar qué pasó. ¿Será que ha muerto algún teniente general? ¿Pero no tanta reacción? ¿Será que algo le pasó al teniente general Karp? ¿O murió el general Faisan? Justo cuando todos especulaban, Sengoku finalmente habló. El almirante Faisan acaba de desertar. Después de decir esto, Sengoku se desplomó en su silla como si hubiera usado todas sus fuerzas. Tan pronto como esto estuvo mal, las caras de todos en la sala de conferencias cambiaron. Ya sabes, ese es un almirante. En la marina, está bajo una persona en el sentido real, más de 10.000. No ha habido ninguna deserción del almirante en la historia, y la razón es muy simple. El almirante tiene un gran poder y una alta autonomía, e incluso si el almirante no está satisfecho con la marina, no hay necesidad de juzgar a la marina. Incluso el oficial del Estado Mayor Naval, Tsur, que siempre había estado tranquilo y calmado, perdió la compostura después de escuchar la noticia. Krane preguntó nerviosamente. ¿El gobierno mundial sabe sobre este asunto? Sengoku dijo con un poco de cansancio en su tono. Aún no he puesto este asunto sobre la mesa. Tsuru no pudo evitar preguntar. ¿Qué diablos está pasando? ¿Por qué desertó el Faisan? Todos en la sala de conferencias también miraron a Sengoku con curiosidad, y todos tenían curiosidad por saber qué sucedió para que el almirante desertara. Sengoku explicó. Justo ahora Kuzan me llamó y me dijo que iba a dejar la marina y establecer una nueva marina para practicar su justicia. Al escuchar esto, una expresión de asombro cruzó por el rostro de Tsuru. Después de escuchar la noticia de la deserción del almirante, Tsuru pensó en muchas razones para la deserción de Kuzan. Por ejemplo, se sabe matar a Tianlong o hacer algo enojado y resentido. Pero nunca esperó que Kuzan abandonara la marina por una razón tan ridícula. Krane odiaba el hierro y lo reganó. ¿Construir una nueva armada? Kuzan. ¿Qué está haciendo esto? ¿Es una casa de juegos? Si la nueva armada es tan fácil de construir, ¿será tu turno de conseguir a Kuzan? ¿Puede estar en la cima de la marina, cual no tiene justicia para implementar y cual no mira al pueblo de Tianlong con desagrado? ¿Quién está molesto con el gobierno mundial? ¿No sabe que es la marina la que necesita al gobierno mundial, y no el gobierno mundial el que necesita a la marina? Krane suspiró. Tsuru, que realmente no podía aceptar la retirada de Kuzan de la marina por una razón tan ridícula, dijo. ¡No! Voy a preguntarle a Kuzan personalmente. Tsuru sintió que mientras explicara lo difícil que era establecer una nueva armada y cuántos eran los gastos mensuales del cuartel general de la marina, Kuzan se dio cuenta de que esta no era una buena familia y que la nueva armada no era tan fácil de establecer, y tal vez había una posibilidad de salvar a Kuzan. Después de todo, Sengoku aún no ha informado de este asunto al gobierno mundial y todo aún está a tiempo. Al mirar a la grúa que sacó el micrófono del teléfono, Sengoku abrió la boca, pero al final no detuvo el movimiento de la grúa. Sengoku también tiene un rayo de esperanza y expectativa en su corazón, esperando que Tsuru pueda convencer a Kuzan de regresar a la marina. Pronto la llamada fue respondida. ¿Teniente general Tsuru? ¿Qué me está buscando? Lo he dicho todo, he dejado la armada. El tono indiferente de Kuzan llegó desde el teléfono. Antes de que Tsuru pudiera hablar, el Akaíno a su lado no pudo evitar maldecir enojado. Kuzan. Maldito traidor, vergüenza para la marina. Date prisa y regresa a la marina por el viejo. El Faisan sacó el micrófono del teléfono a lo lejos con cara de disgusto, y solo después de que el perro rojo casi se desahogó, el Faisan se llevó el micrófono a la oreja. Crane persuadió sinceramente. Faisan, vuelve a la marina. Sin suficiente apoyo financiero, incluso si formas una nueva armada, solo serás un pirata en nombre de la nueva armada. Ya conoces el boletín mensual de la marina. Antes de que Crane pudiera terminar de hablar, fue bruscamente interrumpido por el Faisan. Teniente general Crane, tengo un ejército de 200.000. ¿Qué? Al escuchar este número, Tzuru, que había planeado persuadir al Faisan, de repente se levantó de su silla. Crane no pudo evitar preguntar. Faisan. El Faisan enfatizó nuevamente. Tengo un ejército de 200.000. Después de recibir la confirmación del Faisan, el rostro de Tzuru instantáneamente se volvió extremadamente emocionante, e incluso los estados en guerra y otros a su lado se sorprendieron, pero muchos de ellos aún no podían. Créelo. 200.000. No 20. Tampoco son 20.000. Son 200.000. Debes saber que la armada tenía solo 3 millones en su apogeo, y la armada actual tiene menos de 1,2 millones. La razón por la que la marina puede permitirse el lujo de reclutar tantos soldados es porque hay un gobierno mundial detrás y más de 170 países miembros están transfundidos en la parte de atrás. ¿Pero por qué eres Kuzan? Incluso si tienes dinero en tu familia, no puedes alimentar a un ejército de 200.000 personas, ¿verdad? Después de todo, tu familia no tiene un trono esperando que regreses y lo heredes. El incrédulo Tsuru pregunto. Faisan, estás bromeando, ¿verdad? Estoy más serio ahora que nunca. La Frost Legión tiene una fuerza de combate de 200.000 coroneles y, en términos de poder de combate de nivel medio, la nueva armada puede aplastar por completo a la armada actual. No estoy hablando en grande, pero solo quiero advertirles a usted y al mariscal de los estados combatientes que espero poder apoderarme de todas las estaciones navales en el mar del oeste de manera estable, y no quiero una que estalle un conflicto sangriento. Después de que Kuzan terminó de hablar con mucha sinceridad, colgó el teléfono directamente. Al escuchar el sonido de ocupado del micrófono telefónico, la grúa lo quitó y luego miró a todos confundidos. Falso, ¿verdad? El general Faisan no es el príncipe de ningún país, ¿cómo puede eliminar silenciosamente un ejército de 200.000? No lo invento, Faisan. General, ¿por qué? Acaín rugió enojado, si quieres que te diga, deberías enviar a alguien a matar a ese traidor inmediatamente. ¿Qué nueva marina, esto es una traición a la marina? Sengoku, ¿qué piensas sobre esto? ¿Qué tan ciertas son las palabras de Kuzan? Tsuru puso su mirada en el mariscal Sengoku. Al escuchar esto, Sengoku se quedó en silencio y también estaba pensando si lo que dijo Kuzan era cierto. Si es falso, está bien, pero si es verdad, entonces es un gran problema. Justo cuando todos estaban escépticos, Gion dijo con cierta vergüenza. Hermana Tsuru, creo que lo que dijo Kuzan puede ser cierto. Al ver que era su buena hermana Gion, Tsuru frunció el ceño y preguntó. ¿Por qué? Eso. Gion estaba un poco confundido acerca de si contarme o no sobre eso. Tsuru le recordó muy seriamente. Gion, si sabes algo, solo dímelo, ahora la inteligencia es muy importante. Al escuchar esto, Gion finalmente dejó de dudar. Así es, Kuzan dijo que la legión de hielo que conozco, cuando fuimos al Tajlawolf para llevar a cabo la orden de matar demonios, un hombre llamado Coldwind me encontró y me dio un cuaderno para pasar. Vamos al general Faisan. Akainu estaba extremadamente insatisfecho y preguntó. ¿Has estado en contacto con ese grupo? ¿Y también te dio un cuaderno? Un asunto tan importante, ¿por qué no lo informa? Tsuru miró a Akainu y lo regañó. Akainu, cállate primero. Deja que Gion termine su frase. Gion asintió y continuó. A través de ese cuaderno, el almirante Faisan conoce su identidad y sus antecedentes, así como las fuerzas terroristas detrás de su familia. El autor de la grúa, que está familiarizado con todos los antecedentes de alto rango de la armada, frunció el ceño y preguntó. ¿Identidad? ¿Qué identidad puede tener un Faisan? ¿No es hijo de algún rico comerciante del mar del oeste? No hay 10.000 sino 8.000 de estos ricos comerciantes en todo el mar del oeste, ¿qué tipo de fondo es este? ¡No! Gion sacudió la cabeza y explicó. ¿Recuerdas el primer documento sobre Kanji que obtuvimos? ¿Qué quieres decir? Sengoku miró a Gion inconscientemente, está bien, ¿por qué está involucrado en otras cosas? ¿No es el trasfondo del Faisan lo más importante ahora? Gion dijo, 600 esclavos amargos siguieron al santo debido a sus descendientes y practicaron el método de respiración fría, y más de 400 de ellos se establecieron en el mar del oeste. El general Faisan es descendiente de ese grupo de personas, y en Demon Sliding Operación de Orden, fue su antepasado Viento Frío quien luchó contra el Faisan. Akainu preguntó de repente. Espera. ¿Dices que el enemigo que casi mata al Faisan fue su antepasado? Akainu solo piensa que es ridículo por el momento. Akainu cuestionó. El llamado Anfen fue al corazón del Faisan y no parece que esté enseñando a descendientes no filiales. Si no lo sopla solo en egreces, solo por la herida del Faisan en ese momento, habría seructado hace mucho tiempo. Ante el interrogatorio de Akainu, Gion explicó con calma. Solo me enteré de este asunto más tarde, es dijo que la fuente del método de respiración con hielo frío es el corazón, y que el anciano llamado Anfen debe reemplazarse a sí mismo y al corazón del Faisan. Espera, Gion, no hables de eso todavía, déjame calmarme. El nacimiento de una grulla interrumpe a Gion. La grúa, cuyo cerebro funcionaba a un ritmo rápido, comenzó a aclarar las causas y consecuencias de esta serie de acontecimientos. Fue Sengoku quien decidió matar demonios, y luego el Faisan resultó ser un descendiente del lobo Tajla, y su enemigo estaba esperando allí a su antepasado Anfen. Y Gion, que resulta ser capaz de traducir kanji, ¿esta serie de coincidencias es realmente una coincidencia? En la oscuridad, vi un par de manos invisibles manipulando todo esto a mis espaldas. Y el Faisan e incluso el almirante Sengoku son solo peones en el tablero de ajedrez de los manipuladores detrás de escena. Pensando en esto, un sudor frío brotó de la parte trasera de la grúa. Tsur continuó preguntando. Gion, ¿qué está pasando con el ejército de 200.000? Gion explica. Se dice que el ejército de 200.000 estaba formado por los descendientes de los 600 esclavos para proteger a la familia, y se formó una legión con 400 familias, que se llamó la Legión de Hielo. Con 400 familias que tienen se ha heredado durante 300 años, es razonable tener una alianza familiar que sea suficiente para sustentar un ejército de 200.000. Tsuru asintió. Después de resolver esta duda, Tsuru preguntó. ¿Cómo se convirtió el Faisan en el amo de esa legión? Gion dijo. Debido a la fruta congelada, se dice que el único requisito para convertirse en el líder de la Legión de Hielo es que debes ser una persona con la habilidad de la fruta congelada. ¿Otra coincidencia? Tanto Tsuru como Sengoku fruncieron el ceño al unísono. La fruta del diablo del Faisan se obtuvo después de unirse a la armada, y se puede decir que fue una coincidencia y no hubo absolutamente ninguna ayuda detrás de esto. ¿Eso es demasiada coincidencia, no? Tsuru y Sengoku se miraron y ambos vieron confusión y confusión en los ojos del otro. Lo cierto es que el Faisan no sabía nada del llamado santo antes de esto, y el Faisan puede obtener la fruta congelada e incluso convertirse en almirante, todo gracias a su propio esfuerzo y suerte. Si realmente quieres decir que Faisan es un agente encubierto enviado a la marina por el travesador, sería demasiado decirlo. Después de todo, el Faisan no conocía su identidad antes. ¿Pero es todo una coincidencia? ¿Es demasiada coincidencia, no? ¿En cuanto a encubierto? Si realmente hay un agente encubierto entre los tres almirantes principales de la armada, debe ser un simio amarillo, no un Faisan perezoso. Aunque el Faisan suele ser un poco vago, no es nada ambiguo cuando el gobierno mundial y el mariscal dan órdenes, pero el simio amarillo es diferente, que los bienes son propios de no trabajar y no contribuir. Sengoku dijo con pesar. Parece que Faisan está decidido a llegar hasta la oscuridad, y solo puedo informar de este asunto a Wulaoxin. Esta vez, Tsuru no volvió a hablar en nombre de Faisan. Kreane preguntó. ¿Han disminuido las concesiones de tierras y el gasto militar del gobierno mundial? La razón por la que Tsuru hizo esta pregunta también fue porque temía que el gobierno mundial usara este incidente como excusa para deducir el gasto militar de la marina. Sengoku lo consoló. Se aprobó temprano esta mañana y el asunto de Kusan no debería afectar el gasto militar de la marina. Sengoku de repente puso sus ojos en el simio amarillo que se estaba cortando las uñas a su lado, y Sengoku ordenó en un tono incuestionable. Simio amarillo, estás listo para atacar en cualquier momento, si el Faisan realmente hace un movimiento contra la marina. En el mar del oeste, entonces te corresponderá a ti liderar a la marina para detener todo esto. El simio amarillo, que sabía lo difícil que era este hueso, ni siquiera pensó en replicar. La capacidad del el Faisan es muy aterrador, ¿por qué no dejas ir al perro rojo? Su capacidad para contener al Faisan debería ser aún mayor, ¿verdad? El rostro de Tian de los estados combatientes se oscureció y luego tuvo que explicar, tu velocidad es más rápida y puedes apoyar en cualquier momento. Akaino apretó los dientes y se recomendó, déjame el Faisan a mí, me ocuparé de este traidor con mis propias manos. Lo que más odiaba en su vida eran los piratas, y lo que más odiaba eran los traidores. No hay mucha amistad entre los tres generales, por lo que Akaino realmente quiere matar al Faisan. Sengoku sacudió la cabeza y se negó. ¡No! Durante este tiempo tendrás que sentarte en el cuartel general de la marina hasta que regrese Karp. Hablando de Karp, Sengoku también entró repentinamente en pánico. El Faisan dijo que la familia tenía propiedades que heredar, por lo que dio un revés al establecimiento de una nueva armada. El tipo poco confiable de Karp también dijo que la familia tiene una herencia que heredar, por lo que los bienes establecidos también. ¿Crear un nuevo gobierno mundial a medias? Al pensar en esto, los estados en guerra sintieron aún más pánico. Debes saber que los bienes de Karp tienen lecciones del pasado, el hijo del maestro es el ejército revolucionario, y luego el nieto de la adición es un pirata, ¿cuántos nudos tiene Karp como armada? Esto realmente no está garantizado por los Warren. Estados. Después de todo, todo el mundo tiene miedo de lo que pase. El Faisan ha aprendido del pasado y los estados en guerra tienen mucho miedo de que Karp también retroceda. Después de la reunión, Tsuru y Sengoku llegaron a la oficina en silencio. Acabo de tener algo inconveniente que decir en la sala de conferencias, Tsuru, ¿qué opina sobre este asunto? Preguntó Sengoku con expresión cansada. Como el primer almirante que desertó en 800 años, usted, el mariscal, debe ser el principal responsable, sin mencionar qué tipo de nueva armada tiene que construir Kupzan. Me temo que cuando llegue el momento, el gobierno mundial lo retendrá. Responsable e incluso sacarte del puesto de mariscal naval. Tsuru dijo preocupado. Al escuchar esto, el rostro de Sengoku se llenó de cansancio, y después de pellizcar suavemente el puente de su nariz, Sengoku dijo con cara de amargura. Hay algo tan grande. Y no tengo esa cara de viejo para seguir ocupando el puesto de mariscal de la marina, y es bueno retirarme temprano, al fin y al cabo yo también soy viejo. Tsuru suspiró también. Por supuesto, podía oír la amargura en el tono chino, pero la burocracia era muy cruel. En ese momento, Sengoku miró a Tsuru con una expresión seria y dijo. Lo que me preocupa es el cerebro detrás de todo esto. Tsuru levantó las cejas y preguntó retóricamente. ¿Estás hablando del travesador? Los estados combatientes asintieron y dijeron. Sí, ha estado establecido durante 300 años, y ahora parece que el viajero no puede soportarlo más. Krane miró por la ventana con melancolía y suspiró. ¿Sí? La gente que han estado tendido durante 300 años están comenzando a moverse, y el mundo de gran controversia está a punto de comenzar. Nadie codiciará a ese viajero, que puede esconderse en las sombras durante 300 años solo para derrocar al gobierno mundial. ¿Y nadie sabe lo aterrador que será después del estallido de la crisis de terror de 300 años? Sengoku se quejó con cara deprimida. Pensé que la otra parte apuntaría al gobierno mundial, pero realmente no esperaba que la primera víctima de este incidente fuera en realidad nuestra marina. Aunque aparentemente fue el Faizan quien formó el nuevo marina, ambos sabían que este era solo el primer paso para que el cerebro detrás de escena comenzara a avanzar hacia el escenario llamado mundo. Después de que los dos conversaron por un rato, Zuru volvió a preguntar. ¿Karp se ha ido por unos días, qué está pasando con él? Hablando de Karp, los resentidos estados combatientes se quejaron. Ese viejo no sabe a dónde fue en el mar de China Oriental, y el teléfono nunca habría podido contactarlo en absoluto, si no fuera por el hecho de que allí no hubo problema con el documento de su vida, tendría que preguntarme si murió en algún rincón del mar de China Oriental. Zuru no pudo evitar preguntar. ¿Karp realmente va a comer la fruta del diablo? ¿Tiene casi 80 años? Recientemente, este chisme se ha extendido por todo el cuartel general de la marina, y Karp, como héroe naval, se está preparando para usar la fruta del diablo. Debil fruit a la edad de casi 80 años, lo cual es una noticia bastante emocionante. Sengoku dijo con envidia. Escuché que es una fruta del diablo sin efectos secundarios, y mucho menos Karp, si no fuera por el anciano que ya había comido la fruta del gran Buda, yo también estaría dispuesto a comerme la fruta del diablo. Fruta sin efectos secundarios. ¿Fruta del diablo sin efectos secundarios? Zuru frunció el ceño, sintiendo que esto era un poco poco confiable, Zuru preguntó preocupado. Karp dijo este asunto él mismo. Ese viejo no se dejará engañar, ¿verdad? ¿Puede un diablo? ¿La fruta sin efectos secundarios todavía se llama fruta del diablo? Eso debería llamarse fruto de Dios. Se dice que la fruta del diablo sin la maldición del mar es un regalo de Dios, lo cual no lo es en absoluto. Y Karp es notoriamente poco confiable, y Zuru está realmente preocupado de que Karp quede atrapado. Sengoku se apresuró a consolarlo. Karp irá con Bogart, no debería haber ningún accidente. En este momento, Sengoku también se dio cuenta de que lo que le preocupaba no era lo mismo que Atsuru. Y Karp ha visto demasiada oscuridad en el gobierno mundial, si Karp realmente quiere traicionar a la marina, la gente la traicionará. Hace mucho tiempo, y es imposible esperar hasta que tenga casi 80 años. Después de consolarse en su corazón, Sengoku tomó el teléfono y se preparó para informar la deserción del almirante Fesanta Ulaoxin. Continente rojo. María joya entre poderes. Después de colgar el teléfono con Sengoku con la cara azul, y Zambaron Nasjuro miró a los otros cuatro. Después de un momento de silencio, Haigorucía Satán dijo. La deserción del almirante Fesant no es solo la cara de la marina. La marina es un cuchillo para la conquista del mundo, y este cuchillo no debe ser demasiado afilado, de lo contrario se lastimará. Pero este cuchillo tampoco puede ser demasiado desafilado, ya que pierde su poder disuasorio. La deserción del almirante es algo que no ha sucedido desde el inicio del gobierno mundial. Esto es una vergüenza para la armada, pero para el gobierno mundial, ¿por qué no? Haigorucía Santos Satán, de pelo blanco y rizado, recordó. Creo que deberíamos prestar más atención a la nueva marina y a los llamados santos. Marcus Madzain dijo con una cara sombría. Ese atravesador es un inmortal, ha dispuesto 300 para derrocar al gobierno mundial, y lo más aterradores que no sabemos cuántas rondas ha preparado. En secreto. El Faisán es obviamente una pieza de ajedrez, el primer paso para que el viajero ataque al gobierno mundial, si no se maneja bien, entonces la majestad del gobierno mundial será golpeada como nunca antes. Shepard, el dios de las artes marciales agrícolas Pitsainc también dijo lo que más le preocupaba. Una vez que la nueva armada se forme con éxito, significará que el gobierno mundial perderá el control del mar del oeste. ¿Por qué el gobierno mundial se mantiene erguido? Esto se debe a que hay más de 170 países detrás del gobierno mundial, y la mayoría de esos 170 países provienen de todo el mundo. Aunque el mar del oeste es el menor número de países miembros, hay hasta 20 países del mar del oeste, y una vez que la nueva armada se apodere del mar del oeste, significará que el gobierno mundial perderá 20 países miembros. Para usar el ejemplo más simple del dinero, una vez que la nueva armada tenga éxito, el gobierno mundial tendrá que perder al menos cientos de miles de millones de baileys cada año, sin contar todo tipo de recursos. Esto es algo que no quieren ver de todos modos. La nueva armada de Fesant ha violado los resultados del gobierno mundial. Topman Bokuli agregó. Además, una vez que la nueva armada se establezca con éxito, inevitablemente despertará las ambiciones de algunos fanáticos, y cuando llegue el momento, aprenderán del Fesant y construirán una nueva armada. Debes saber que ahí ya no son pocas las personas en la armada actual que tienen opiniones sobre el pueblo Tianlong, e incluso algunas están disgustadas con el gobierno mundial, ¿qué pasa si pueden ver que el Fesant tiene éxito y luego tendrán ideas? Preguntó Marcus Madsaint. ¿Quieres enviar a los caballeros de Dios? El rostro del décimo Pit Saint, el dios de la granja marcial Shepardé, cambió, y él directamente sacudió la cabeza y objetó. No es necesario, no vale la pena enviar los caballeros de Dios al almirante. ¿Cómo se pueden jugar tan rápido algo como las cartas ocultas? Es como pelear con el propietario, la gente simplemente sale con un 3 para probarlo, y tú obtienes 4-2. ¿Cómo puedes jugar a cartas así? Topman Bokuli propuso. Que así sea. Dejemos que nuestro servicio secreto coopere con la marina, y Ciperpol enviará dos generales para cooperar en secreto con la marina, de modo que incluso si algo sucede, se pueda salvar a tiempo. Marcus Madsaint asintió. Sí, de todos modos, esos viejos también están muriendo, y es un honor para ellos brillar para el gobierno mundial. El viejo en boca de Marcus Madsaint es el viejo de Ciperpol, y los agentes con lavado de cerebro tienen absoluta lealtad al gobierno mundial. Si bien la mayoría de los agentes son consumibles, hay algunos genios que han sobrevivido al entorno brutal, y los agentes estarán semirretirados cuando ya no sean aptos para el trabajo de espionaje cuando sean mayores. A la gran causa del gobierno mundial no le falta esa pequeña pensión, y quienes pueden vivir hasta la jubilación son espías fuertes o talentosos. Todos estos son talentos, y no importa cuán estúpido sea el gobierno mundial, no se consumirán casualmente. El dios guerrero granjero Shepard asintió 10 pitsaint y estuvo de acuerdo. Está bien, Ciperpol no es tan bueno como la próxima generación, enfrentaremos cada vez más crisis y es hora de que Ciperpol se expanda. Que así sea. De esta forma, los cinco tesoros del gobierno mundial decidieron rápidamente el manejo del nuevo incidente naval, y la orden recibida por el lado Sengoku también fue muy simple. Envíe al almirante para que coopere con el gobierno mundial para capturar el Faisan y luego traerlo de regreso al mundo para su ejecución pública. Cuando recibió esta orden, todo el cuerpo de Sengoku estaba entumecido. Ahora que a la marina ya le faltan hombres, y luego el almirante será enviado a arrestar al almirante que desertó, si solo se envía a la Caín o allí definitivamente no será suficiente, y ambos almirantes deben ser enviados. Pero vuelve a surgir la pregunta. ¿Y si atacan el cuartel general naval, que ya no existe? ¿Sabes, aún no podemos localizar a Carp? Tan pronto como vuestras bocas tocaron la orden, esta cayó, pero ¿puedes pensar en la vida o la muerte de la marina? Los estados combatientes, que ya habían regañado a las cinco viejas estrellas en sus corazones, tuvieron que tomar la orden con dureza, aunque estaban muy insatisfechos con la orden dada por las cinco viejas estrellas, pero los estados combatientes aún tenían que llamar al perro rojo y la grúa. Al escuchar la llamada del mariscal, Acaíno corrió a la oficina lo antes posible. Comparado con los otros dos almirantes, Acaíno es una armada perfecta excepto por los puntos extremos de su personalidad. Mirando al perro rojo frente a él, Sengoku dijo con alivio. La orden de las cinco estrellas viejas ha bajado, espera un minuto, llevarás la flota para unirte al simio amarillo y debes capturar al Faisan verde. Cuando Tsuru, que casualmente entró, escuchó esto, no dijo nada sobre el orden de las cinco estrellas viejas, pero hizo otra pregunta. ¿Qué pasa con la orden de búsqueda de Kusan? Lo que dice el gobierno mundial. Sengoku explicó. La intención del gobierno mundial es obviamente ocultar este asunto primero, después de todo, el impacto de la deserción del almirante es muy malo. Tsuru asintió. No hay nada de malo en el acercamiento de las cinco viejas estrellas, el almirante desertó y el impacto de este asunto es bastante malo. En ese momento, alguien llamó repentinamente a la puerta. Adelante. Dijo Sengoku con voz profunda. El empleado que entró informó. Mariscal de los estados combatientes, la rama 112 del Mar del Oeste informó que un grupo de personas que decían ser la nueva armada vino de su lado para recibir la rama 112, y también dijeron que era por orden del almirante Faisan. En ese momento, alguien llamó de nuevo a la puerta. Mariscal, la rama 14 del Mar del Oeste informó que un grupo de, vino de su lado. Mariscal, 15, del Mar del Oeste. En menos de unos minutos, la oficina del almirante se llenó de empleados que informaban sobre la nueva marina. Solo sentí que los dos primeros grandes estados combatientes ordenaron deprimidos. Dejaré que usted se ocupe de este asunto de la grúa y luego lo enviaré a mi oficina una vez que se completen las estadísticas. Sengoku despidió al empleado que vino a informar. Al ver esto, Akainu salió de la oficina de Sengoku sin mirar atrás. A Akainu no le importan mucho estas cosas y, en opinión de Akainu, mientras resuelvan al culpable, todos los demás problemas serán solucionados. Resuelto. Tsuru preguntó preocupado. ¿Y ahora qué? Si la armada en el Mar del Oeste resiste, la noticia de la deserción del Faisan no se ocultará. Sengoku también es una cara de enredo. Como dijo Tsuru, este asunto es realmente complicado. En primer lugar, Kuzan dio la orden en nombre del almirante Faisan, y es posible que esos soldados de bajo nivel no entiendan qué son una armada y una nueva armada, pero definitivamente conocen la posición del almirante. En este momento, si ordenan resistir, se confirmará la noticia de la deserción del Faisan a la marina, siempre y cuando se atrevan a dar tal orden, al segundo siguiente este asunto será conocido en todo el mundo. Si no das la orden de resistir, entonces es realmente posible que la nueva armada se apodere de todo el mar occidental en un corto periodo de tiempos sin bajas, entonces, ¿no es más barato para el traidor de Kuzana? Tsuru suspiró y luego dijo impotente. Estabilizalos primero y espera los resultados de Akainu y su lado. Sengoku también asintió deprimido. Ahora es el único camino a seguir. Sengoku apretó los dientes y dijo. Maldita sea. En realidad fue puesto en aprietos por el bastardo de Kuzan. Pobre de mí. El almirante desertó, ¿a quién se le hubiera ocurrido algo así? Tsuru suspiró sombríamente. Kran le recordó nuevamente. Es mejor abordar este asunto lo antes posible. Después de todo, debe haber agentes encubiertos de otras fuerzas en los niveles más altos de la marina, y no estaremos ocupados por mucho tiempo. No importa cuán poderosa sea una organización, habrá polillas, y también la marina. No es ningún secreto que hay espías de otras fuerzas en los niveles superiores de la armada. Sengoku solo pudo orar por esto. Es un día para ocultarlo. Sengoku pensó que podría ocultarlo por un tiempo, pero lo que no sabía era que alguien conoció la noticia después de que él sostuvo una reunión. Una base secreta en el Nuevo Mundo. Long, que acababa de recibir la noticia, se regodeó y se burló. El almirante Fesan realmente desertó y también se está preparando para construir una nueva armada. Interesante, Saab, ¿qué opinas de esto? Sabo sonrió con confianza, sabía que esto era una prueba para el maestro, pero Sabo estaba seguro de que no defraudaría al maestro. Saab respondió. Es posible cooperar, la nueva armada definitivamente necesita aliados, y el enemigo del enemigo es un amigo. ¿Sí? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. El dragón también sonrió. Ryu quedó satisfecho con la respuesta de Sabo y aún más satisfecho con el resultado de su enseñanza. En ese momento, Sabo volvió a preguntar. Maestro, ¿qué pasa con los caracteres chinos? Long sonrió y preguntó. ¿Qué quieres preguntar? ¿Es el carácter chino en sí o es el significado detrás de él? Sabo dijo. Quiero saber sobre el travesador, que comenzó a diseñar hace 300 años para derrocar al gobierno mundial, ¿por qué nuestro ejército revolucionario nunca ha oído hablar de tal fuerza en estos años? Al escuchar esto, el dragón sonrió significativamente. No. De hecho has oído hablar de esto, ¿recuerdas cuando nuestra gente lo informó? Sabo de repente se dio cuenta. ¿La sombra del lobo de Tahira? El dragón asintió. Sus subordinados habían informado previamente sobre el puente del Tahira Wolf, diciendo que había una sombra desconocida que había estado cerniéndose sobre el Tahira Wolf y lo había estado afectando. Y. Hablando de esto, el dragón hizo una pausa por un momento y luego continuó. Aunque no hay evidencia directa de que el emperador esté relacionado con ese viajero, el primer emperador definitivamente está relacionado con el carácter chino. Al escuchar esto, Sabo asintió pensativamente. En ese momento, Lon continuó. Y la llamada nueva armada es en realidad obra de esa persona, y ha estado diseñada durante trescientos años, y esa persona debería hacerlo él. Sabo, que se dio cuenta de que había filtrado mucha información importante, sonrió amargamente y dijo con vergüenza. Lo siento, siempre te decepcioné, pero fui negligente. En ese momento, Velo Betty, que había sin hablar a su lado, de repente preguntó. Jefe, quiero ir al mar del oeste. Velo Betty. Superman es una persona con la capacidad de inspirar frutos y puede evocar el poder escondido en el corazón de las personas agitando la bandera y gritando. También puede dar a las personas que están oprimidas pero que no tienen el coraje de resistir para resistir, e incluso hacer que la fuerza de las personas inspiradas siga brotando. Velo Betty es definitivamente una de las almas centrales del ejército revolucionario. Después de todo, la inspiración es muy importante para el ejército revolucionario. El dragón miró a Velo Betty y luego, pensativo, a la flauta de Betty. El dragón preguntó. ¿Quieres ayudar? Sí, después de todo, él me dio algo tan importante que tengo que corresponderle, ¿verdad? Velo Betty sonrió alegremente y luego miró la flauta que tenía en la mano. Esta flauta no es una flauta ordinaria, sino la emperador legendario. El sueño de la música militar. El emperador de la flauta es capaz de manipular libremente las emociones del oyente, y aunque se sabe que se usa para levantar la moral en el campo de batalla, de hecho, puede manipular docenas de emociones, pero si lo escuchas repetidamente, se volverá resistente a la melodía, y la técnica secreta es utilizar la actuación para fortalecer sus propias invocaciones fantasmas. Con el sueño de la música militar en el emperador de la flauta, Betty incluso es llamada reina militar por sus compañeros, siempre que haya un lugar para ella, no importa cuán débiles sean las personas en ese lugar, pueden transformarse rápidamente. En un ejército de sangre de hierro. El dragón, que no quería que Betty se involucrara en los asuntos de la nueva armada y el mar del oeste, dijo. No deberías poder ayudar mucho, el asunto del mar del oeste, en la superficie, es una batalla interna de la marina, pero cualquiera con un ojo perspicaz sabe que es el primer juego entre el travesador y el gobierno mundial. En este juego de ajedrez, solo la persona más fuerte está calificada para convertirse en una bandera, y tu fuerza es. El dragón casi dijo que tu fuerza es demasiado buena, así que no te involucres. Betty, por supuesto, entendió. Lo que quería decir el dragón, y Betty, que frunció los labios, prometió. No te preocupes, solo voy a ver si hay algo en lo que pueda ayudar, si no, desarrollaré un ejército revolucionario en el mar del oeste. Al ver que Betty estaba decidida a involucrarse en los asuntos del mar del oeste, el dragón volvió a preguntar. ¿De verdad quieres ir? Betty asintió con firmeza. Está bien. El dragón finalmente estuvo de acuerdo, después de todo, no podía obligar a Betty a detenerlo, después de todo, esta era la mascota del ejército revolucionario. Por decirlo suavemente, el ejército revolucionario puede prescindir del poder de combate del dragón, pero no debe prescindir de Betty. Sabo no dijo nada desde un lado, pero miró con envidia la flauta en la mano de Betty. Después de los resultados de lo que dijeron los dos, Sabo suspiró. Escuché. Que hay un total de 48 tipos de herramientas emperador en el mundo, y no sé dónde se encuentran las otras 47. Al escuchar esto, el dragón también suspiró en tono de suspiro. He visto a un enviado del emperador, esa es una existencia impresionante, ella se llama a sí misma una asesina de habilidades y el emperador que controla es capaz de controlar el agua del mar. ¿Controla el mar? No es de extrañar que se atreva a llamarse a sí mismo un asesino capaz, y no es de extrañar que el maestro esté profundamente impresionado por él. Sabo se dio cuenta de repente, y la evaluación del emperador en su corazón subió a otro nivel. En sí misma es una habilidad frutal, si te encuentras con un enemigo así en el mar, existe una alta probabilidad de que te entierren en el mar, ¿no puedes quedar impresionado? Sabo, quien se dio cuenta de que el emperador era más aterrador de lo que imaginaba, cambió de rostro y luego preguntó nerviosamente. Hay gente en la marina que puede entender los caracteres chinos, tal vez el gobierno mundial haya descubierto la existencia del emperador y tal vez incluso he empezado a buscarlo. Hablando de kanji, creo que Betty parece conocer los kanji, ¿verdad? Preguntó el dragón. Betty sonrió avergonzada y luego dijo avergonzada. Un poco, pero no mucho, no estudió mucho cuando me enseñó, solo nivel medio cocido. Long Dao. Sí, nuestra gente encontró un cuaderno grabado en caracteres chinos en el gran viaje, así que por favor tradúzcalo cuando llegue el momento. Betty asintió, está bien, intentaré expresarlo. El dragón volvió a ordenar. Sabo, tú y Betty vayan juntos al mar del oeste y, por cierto, contacte al Faisán y pregúntele si quiere cooperar. Ah, yo también voy. Sabo se señaló a sí mismo con el dedo deprimido, luciendo muy reacio. Sabo, que sabía que no tenía otra opción, preguntó deprimido. ¿Cuándo te irás? Dragón. Preferiblemente ahora. Mar de China Oriental. Isla Calavera. Bogart señaló con entusiasmo el pozo sin fondo frente a él y preguntó con un escupitajo volando. ¿Estás seguro de que esta es la entrada al mundo interior que dijiste? King Kong asintió afirmativamente. Bogart. Y luego vamos a saltar desde aquí. King Kong asintió de nuevo, indicando que ese era el caso. Bogart se quejó con una expresión de que solo me estabas tomando el pelo. Saltando desde aquí, ¿todavía tenemos vida? Estamos aquí para encontrar tesoros, no muerte. King Kong aseguró, por supuesto. Voy a la tierra interna una vez al año y me estoy acostumbrando. Bogart lo regañó. No lo creo, a menos que tú saltes primero. Está bien. Después de que King Kong terminó de hablar, saltó directamente. Después de que Bogart vio que King Kong realmente había saltado, todo su cuerpo quedó entumecido. Bogart, que volvió a sus sentidos, directamente perdió el control emocional y lo regañó. Bastardo. Realmente estás saltando. Atónito, Bogart miró secamente a Carp junto a él. Señor, parece haber saltado. Bogart preguntó confundido. ¿Entonces deberíamos saltar? Por supuesto. Carp intervino también. Mirando a Carp, quien en realidad saltó, Bogart fue estúpido. Carp saltó con tanta decisión que ni siquiera tuvo tiempo de detenerlo. ¿Qué hacer? ¿Quieres saltar? Pero estará muerto. Bogart miró el pozo sin fondo frente a él en un estado de colapso. Olvídalo, si mueres, morirás y serás tratado como si acompañaras al comandante para morir juntos. Bogart apretó los dientes, su corazón era despiadado y luego saltó con fuerza. A. H. 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 Mientras toda la persona seguía cayendo, Bogart no pudo evitar dejar escapar un grito desgarrador. A medida que continuaba cayendo, la sensación de ingravidez se hizo cada vez más fuerte, y después de unos minutos, Bogart descubrió que ya no estaba cayendo, sino volando hacia arriba. Finalmente, Bogart salió de un pozo de agua. Tan pronto como Bogart salió del agua, vio a King Kong y Carp junto al estanque. Es increíble, salté a un pozo profundo, pero salí de la piscina. Bogart exclamó en su corazón. Carp en la orilla se rió a carcajadas. Ja ja ja. Bogart, pensé que tu chico no se atrevería a saltar. Bogart. Las comisuras de la boca de King Kong también bromearon con una sonrisa. ¿Por qué no te caíste en pedazos? Después de que el ridiculizado Bogart desembarcara, preguntó con curiosidad. Es increíble. King Kong negó con la cabeza. No lo sé, solo sé que el mundo interior fue creado por los santos. Al mirar los anillos a su alrededor, que eran completamente diferentes del suelo, Bogart lo admiró sinceramente. Este es otro mundo. Bien. En este momento se encuentran en una cueva peculiar, y dentro de la cueva, enormes estalagmitas y estalactitas forman una maravilla natural, como si fueran edificios altos de otro mundo. En este espacio profundo, Bogart descubre que el estanque que acaba de encontrar es en realidad es un lago subterráneo, y su agua es de un extraño color azul fluorescente, ondulando suavemente, reflejando la tenue luz emitida por los microorganismos en lo alto, creando una escena de ensueño. Lo que es aún más sorprendente es que a orillas de este lago central existe un ecosistema, algunos microorganismos, plantas exóticas y formas biológicas desconocidas adaptadas al ambiente extremo prosperan en este ambiente aislado. Bogart incluso vio una criatura gigante parecida a un gusano deslizarse a través del lago, dejando rastros de luz, y plantas parecidas a helechos que brillan con luz tenue, y realizan la fotosíntesis en ausencia de luz solar usando energía geotérmica. Al ver que el rostro de Bogart estaba lleno de asombro ante este mundo, King Kong sonrió con satisfacción y luego instó. Vamos, esta es sólo la entrada, te sorprenderás aún más cuando salgas. Después de que King Kong terminó de hablar, abrió el camino al frente, mientras Bogart se sentía atraído por el ambiente a ambos lados del pasaje. Las paredes de la cueva están incrustadas con extraños minerales luminosos, que emiten una tenue luz azul o verde esmeralda, como estrellas en el cielo nocturno, iluminando este mundo oculto. El leve olor a azufre llena el aire, acompañado por el vapor geotérmico ascendente, creando una atmósfera misteriosa y ligeramente opresiva. Después de que los tres abandonaron la cueva, la tierra interior se reveló por primera vez frente a dos forasteros, Bogart y Carp. El interior del mundo interior se caracteriza por una amplia gama de lagos subterráneos, que son tan tranquilos como un espejo, reflejando el brillo de la luz de las extrañas criaturas que los rodean. También hay ríos de lava hirviente, donde el magma caliente rueda y revela la inquietud en las profundidades de la Tierra. En este ecosistema único, hay plantas que nunca habían visto en la Tierra, que se han adaptado a la ausencia de luz solar, sobrevivieron absorbiendo energía geotérmica y minerales circundantes, y algunas incluso son capaces de emitir un suave brillo para darle vida a este mundo oscuro. Carp dijo con sincera emoción, Es realmente un milagro increíble, no es de extrañar que tanta gente anhele el mar, y solo el mar puede contener tantos milagros. Bogart asintió con una expresión complicada. ¿Sí? Hay algunas maravillas naturales que la marina nunca verá en su vida, y siento que vale la pena vivir para ver un mundo tan maravilloso. King Kong. Punto 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 punto. King Kong, que no podía empatizar con los dos, los consoló. No seas tan pesimista, ni siquiera los aventureros en tu boca pueden haber visto el mundo interior, después de todo, esto es un milagro dejado por el santo, y eres el primer grupo de forasteros que viene aquí. ¡Qué honor para mí! Repitió Carp sin palabras. Esto es obviamente algo que dejó su padre, pero se ha convertido en un extraño aquí. Ese papá bastardo poco confiable. King Kong instó. Vamos, te llevaré a nuestro patriarca. Así es. King Kong se detuvo de repente y luego miró a Carp con cierta confusión. Después de dudar por un momento, King Kong todavía dijo. Nuestra patriarca es inmortal, ha vivido casi doscientos años, recuerda ser respetuoso cuando la veas, especialmente el viejo Carp, recuerda llamar a alguien cuando veas al patriarca. Bogart preguntó. ¿Y cómo llamaremos a tu patriarca? King Kong miró a Bogart y dijo superficialmente. No importa lo que digas, solo usa un título honorífico. Después de terminar el superficial Bogart, King Kong recordó. Viejo Carp, tienes que llamar al patriarca pequeña madre o tía, para que puedas acercarte al patriarca, y también es propicio para obtener el tesoro dejado por el santo para ti. Carp. Carp escribió lentamente tres signos de interrogación. Miró a King Kong con cara de confusión, ¿cómo acabas de decir que debería llamarla? El calvo King Kong dijo significativamente. Ejem, no puedo decir mucho sobre este asunto, solo puedo decir que entiendo todo, y si no entiendo, es inútil explica más. Carp. Carp también sabía aproximadamente lo que quería decir King Kong. El patriarca Iwe parece tener una pierna con su padre. Carp hizo un puchero, pero no dijo mucho. Desde que supo que su padre podría tener una pierna con Gion, su capacidad para aceptar estas cosas ha aumentado mucho. En su corazón, la imagen de su propio padre siendo un LSP ya es muy profunda, ¿no es normal conocer a una mujer que tiene una pierna con su padre en el mar? Bajo el liderazgo de King Kong, todos cruzaron un puente óseo hecho de vértebras cervicales de huesos enormes, y después de atravesar la densa jungla, varias personas finalmente llegaron a la tierra de la tribu Ebi en el mundo interior. Dos guerreros Iwe ya estaban esperando en la entrada, y cuando vieron a los tres, uno de ellos dijo, todos, por favor, vengan conmigo. A Carp no le sorprendió este asunto, después de todo, ver y escuchar la dominación originalmente era de rango, junto con la comunicación espiritual especial del clan Ewe, no fue sorprendente que la otra parte supiera de su llegada de antemano. ¿Es un técnica de comunicación a corta distancia basada en una experiencia especial? Bogart también estaba pensativo. Carp también exclamó en voz baja, ver y oír el color solo se puede usar así. Es muy divertido. Liderado por dos guerreros Ewe, Carp finalmente se encontró con la matriarca en la boca de King Kong. En comparación con la matriarca, Bogart sintió que la que tenía delante se parecía más a una emperatriz. En medio del glorioso salón construido con un mineral especial, se encuentra sentada una mujer de incomparable belleza. Tiene una figura sobresaliente, como un cisne alto a la luz de la mañana, alta y bien proporcionada, mostrando un temperamento noble de otro mundo. Esta mujer con aspecto de emperatriz, tiene un rostro que cautiva la ciudad y el campo, y sus rasgos faciales parecen estar cuidadosamente delineados por los pinceles más finos, y cada lugar es una combinación perfecta de naturaleza y arte. Al ver la llegada de Carp, la matriarca se levantó de su trono, su cabello flotando como rabia hasta su cintura y una corona incrustada de joyas en su frente, demostrando tanto su autoridad suprema como su incomprensible belleza. Con cada paseo que caminaba bajo la luz, su falda se balanceaba como ondas en el agua, tenía tanto la majestuosidad de una reina como la feminidad de una mujer. Carp finalmente se da cuenta de una cosa. Puedes dudar del temperamento de papá, pero no debes dudar de su estética. El padre del teniente general Carp es realmente una figura a la vanguardia de la estética. Bogart instintivamente se postró en el suelo y saludó respetuosamente. He visto a la emperatriz de la tierra. He visto un poco, emperatriz de la tierra. Carp saludó, pero solo se inclinó ligeramente, y no se inclinó como lo hizo Bogart. Al principio, quería llamar a su madre, pero mirando a la otra parte cara, que no era mucho más joven que él, Carp descubrió que realmente no podía llamarlo. De ninguna manera, Carp todavía tiene que ser un poco disciplinado. ¿Emperatriz de la tierra? Es un buen nombre, pero si vas a llamarme emperatriz, me encantaría oírte llamarme emperatriz del vacío. La mujer asintió levemente, luego miró a Carp con una mirada complicada, y después de un momento la mujer murmuró. Pero, ustedes dos no se parecen en nada. Carp no tuvo ningún problema con eso, después de todo. Mi nombre es Belvis. Belvis se presentó. En ese momento, la criada al lado de Belvis se puso de pie y presentó con rostro orgulloso. Gente de la tierra, frente a ustedes ahora está el maestro del mundo interior, el amado del santo, el maestro del clan Evie. El maestro del titán Behemoth y el supervisor del vacío. Carp. Bogarts. Cuando llegaron por primera vez, también echaron un vistazo a la población de Evie, en comparación con los Evie en la isla, había más Evians en el mundo interior. Las estimaciones preliminares cifran en al menos unas 200.000 personas, lo que de hecho es un país pequeño. Bogart no pudo evitar preguntarse. ¿Cuántos esclavos trajo ese aquí? Belvis dijo con indiferencia. 20.000 personas, algunas de ellas son esclavas de los draconianos y otras de los lobos de Tájila. Belvis siempre se ha preocupado por el pasado de su propia gente, de lo contrario no habría traído a los Evas a vivir en el mundo interior. Bogart, que se dio cuenta de que su mente volvía a leerlo, se encogió nerviosamente. Incluso Carp miró a Belvis con cierto nerviosismo. Era la persona más aterradora a la que jamás se había enfrentado, incluso si el antiguo señor del Marlox era un poco menos que la emperatriz frente a él. Hay una sensación de opresión sin aliento con solo estar allí, y cuanto más fuerte es la persona, más claramente se puede sentir esta sensación de opresión. Belvis bromeo. Lox, he oído hablar de este nombre, parece ser un niño pequeño hace 30 años, ¿verdad? Se dice que ha causado muchos problemas a su armada, pero usted ha desempeñado un papel menos honorable en ello. Al escuchar esto, el rostro de Carp cambió nuevamente, e incluso Bogart junto a él miró a Carp con horror. Con la fuerza de Carp, la otra parte puede leerlo, entonces, ¿qué tan fuerte es esta emperatriz? La emperatriz llamó a Lox el pequeño, y Carp no se sorprendió ni pensó que era razonable. Después de todo, la persona frente a él es una existencia aterradora que ha vivido desde hace 200 años hasta el presente. También era la primera vez que veían a los inmortales en el mundo real. Aburrido. Berbis, que se sentía un poco aburrida, frunció los labios, originalmente quería ver qué tan buena podía ser la descendencia de su hombre. Pero ahora parece que es así. A la edad de casi 80 años, tiene la fuerza de un general, y esa fuerza es definitivamente una potencia bien merecida en el mar, y es del tipo que toca el techo. Pero después de presenciar el brillo del sol, la visión de Berbis se ha elevado hace mucho tiempo y, a sus ojos, Carp pertenece al tipo de persona que tiene un poco de fuerza pero no mucha. Si la persona no es descendiente de esa persona, entonces no hay absolutamente nada que decir, pero el problema es que Carp es descendiente de esa persona. Pero. Berbis miró a Carp con una mirada complicada. Sin la ayuda de tu padre, ya es bueno que puedas tener los logros y la fuerza de hoy, y de hecho estás calificado para su tesoro. Al final, Berbis no avergonzó a Carp. Es normal que la segunda generación rica gane 100 millones, pero es fantástico que una segunda generación rica gane 100 millones de incógnito. Y Carp pertenece al tipo de segunda generación rica de incógnito, y tiene la capacidad de leer la mente. Es posible que las medias de otras personas simplemente estén hablando, pero las de Carp no, en realidad está en libertad y ni siquiera conocía su identidad antes de este mes. Ante el cumplido de Berbis, Carp se limitó a sonreír distraídamente. A Carp no le disgustan sus antecedentes, e incluso se puede decir que no le importa, después de todo, nunca pensó que su voluntad cambiaría debido a su identidad. Tu padre es el mayor rebelde del mundo, tu hijo también lo es, se espera que tu nieto sea el mayor pirata, pero tú, el abuelo, eres leal al gobierno mundial, lo cual es bastante interesante. Berbis bromeó. Carp, que estaba lleno de indiferencia, suspiró. Parece que aunque su majestad ha vivido en el interior de la tierra durante mucho tiempo, también sabe mucho sobre las cosas del mar. ¿Qué pasa si el hijo es un líder rebelde buscado por el gobierno mundial? ¿Y si el padre es el mayor antigubernamentalista? ¿Y qué pasa si Sanzu se convierte en el mayor pirata? Yo, Carp, siempre estaré en la marina. Berbis miró profundamente a Carp y dijo con sincera emoción, tu temperamento es muy similar al de tu padre. Carp se encogió de hombros y esta vez no dijo nada. Vamos, te llevaré a buscar el tesoro que dejó ese bastardo, te he hecho daño todos estos años. Con eso, Berbis abrió el camino. Liderado por Berbis, el grupo llegó al pie de una gran montaña. Eso es. De repente, Bogart miró horrorizado la nieve no muy lejos. El ambiente del mundo interior es muy extraño, a veces solo hay unos pocos kilómetros de diferencia, pero el ambiente y la temperatura son muy diferentes. En la distancia, obviamente había un campo nevado, pero la montaña frente a ellos era una montaña árida y no había rastro de hielo o nieve en ella. Y la razón por la que Bogart está tan asustado es porque allí hay un gigante en el suelo. Berbis miró al gigante blanco como la nieve no muy lejos y luego disminuyó un poco la velocidad. Se llama el Diablo de las Nieves, un hombre pobre que no pudo despertar debido a su arrogancia. Bogarts. La altura erguida puede alcanzar los 162 metros y la longitud de la cola ha llegado a unos asombrosos 250 metros. ¿Me dices que es un hombre pobre? Como ayudante profesional de la marina, Bogart acaba de decir que sus ojos gobiernan. La sensación de opresión que le daba la bestia gigante frente a él no era menor que la de Carp, y debido a su tamaño, se decía que la sensación de opresión frente a él era aún peor. En otras palabras, la fuerza del médico bestia gigante frente a él está al menos al nivel de un general. Berbis explicó de manera afectuosa y compleja. Él es mi primo, hace 200 años, la habilidad animal titán cultivator Snow Devil Fruit, debido a la particularidad de titán fruit, no logró despertar cuando intentó despertar la fruta, y luego se transformó por completo. De un humano a un titán behemoth. Después de terminar de hablar, Berbis volvió a persuadir. La fruta del diablo que te dejó tu padre también es una fruta del diablo titán, y entre las personas que han comido la fruta del diablo titán total durante 300 años, solo King Kong ha despertado con éxito, ¿estás seguro? ¿Todavía quieres esa fruta del diablo? Carp preguntó con sospecha. ¿Qué es exactamente la especie titán? Solo he oído hablar de la especie de bestia fantasma. El titán es siempre una fruta del diablo especial de origen animal creada por tu padre, y en realidad se le puede llamar un bestia fantasma. Después de explicar, Berbis agregó. Pero tu padre cree que el nombre de la especie titán es mejor y, de hecho, existen algunas diferencias entre la especie titán y las especies de bestias fantasmas ordinarias. Carp preguntó con curiosidad. ¿Cuál es la diferencia? Berbis miró a Carp significativamente y dijo. La especie titán no está maldita por el mundo, pero sí es favorecida por el mundo. El ingenioso Bogart preguntó. ¿No es una maldición el fracaso del despertar? Berbis meneó la cabeza y explicó de manera insondable. ¡No! Esto solo muestra que los titanes son favorecidos por el mundo, porque el mundo también está presionando para que surja la raza titán Behemoth. ¿El mundo también está presionando para que surja el titán Behemoth? Bogart miró a la bestia gigante no muy lejos, inconscientemente. Berbis miró a Carp y explicó. Tu padre dijo una vez que el titán Behemoth sería el defensor de la naturaleza en un mil años. Carp respondió seriamente. Aún quiero ver qué me dejó mi padre antes de tomar una decisión. Ojalá no te arrepientas. Berbis suspiró y los condujo al interior de la cueva. Esta montaña se conoce como la montaña sagrada de los titanes, y en este cuadrado están inscritos todos los titán Behemoths del mundo, así como todas las titán de Bill Fruits que han aparecido en el mundo. Ven conmigo. Berbis llevó a Cap a un enorme fresco. Berbis señaló la fruta del diablo negra en la caja y dijo. Esta es la fruta del diablo que te dejó tu padre. El animal es una fruta con la forma de Godzilla, la especie titán. Carp miró el enorme mural detrás de la fruta del diablo con una mirada complicada. Después de dudar por un momento, Carp preguntó. ¿Es ese el titán Behemoth Godzilla? Berbis asintió. Este es el rey de los monstruos entre los Godzilla titán Behemoths, y también es el titán Behemoth más fuerte. El mural representa una enorme bestia parecida a un lagarto con piel gris, aletas dorsales en forma de cuchillo y extremidades fuertes. Especialmente las patas traseras que se parecen a las de los dinosaurios. Al lado de este mural hay una bestia gigante que se parece a Godzilla, pero con el cuerpo de color rojo oscuro, como si tuviera magma fluyendo por su cuerpo. Berbis explicó. Esa es la primera forma despierta de Godzilla, y tu padre la llamó Red Lotus Godzilla. Carp asintió y luego puso la papaya en otro dibujo. La imagen sigue siendo una bestia gigante, tiene la apariencia de parecerse más a Godzilla, pero el color de su cuerpo es relativamente verde en comparación con Godzilla, con cuernos amarillos en su cabeza, dientes que crecen en las comisuras de su boca, enormes cristales en sus hombros. Cristalizado en el extremo de su cola, y músculos y órganos internos que sobresalen de su abdomen. Space Godzilla, una forma de Godzilla que solo existe en la mente de tu padre, y si tienes la suerte de finalmente despertar, esta será la forma final de Godzilla. Berbis tomó la iniciativa de abrir la boca y popularizar la ciencia. La última imagen sigue siendo Godzilla, pero esta vez Godzilla es más fuerte, no tan delgado como la primera imagen, pero parece más grande. El planeta Godzilla, que también es una de las formas finales de Godzilla, si finalmente puedes despertar y ser normal, esta debería ser la forma final de Godzilla, y al mismo tiempo. Berbis hizo una pequeña pausa cuando dijo esto. Y luego dijo en tono solemne. Tu padre dijo que una vez que Godzilla despierte a su forma final, el mundo entero se verá afectado por ella, e incluso destruirá el mundo. Incluso si no haces nada. Al escuchar que el simple despertar podría destruir el mundo, Carp obviamente no lo creyó, después de todo, aunque la fruta del diablo era mágica, no era tan escandalosa. ¿Por qué? Carp miró a Berbis deprimido. Mirando a la poderosa bestia en el mural, le encantó desde el fondo de su corazón. Godzilla es tan fuerte. Debido a que la principal habilidad del planeta Godzilla es cambiar el entorno del planeta, es un cambio invisible que no se puede controlar, explicó Berbis. Entonces, ¿realmente decidiste comer esta fruta? Debes saber que cuando comes fruta de Godzilla, significa que llevarás el destino de Godzilla. Carp sonrió y dijo con confianza. Por supuesto. No me siento cómodo entregándole un fruto tan bueno a otra persona. Después de que Carp terminó de hablar, recogió directamente la fruta del diablo de la mesa y se la comió de un bocado. Después de comerla con deleite, Carp se secó la boca y comentó. He oído que las frutas del diablo son difíciles de comer, pero ¿por qué creo que esta fruta sabe bien? Berbis sonrió incomprensiblemente. Porque no está maldito. Carp se rió, eso es genial, no quería comer frutas del diablo antes, pero escuché que esto era demasiado desagradable y escuché que sabía así. Al mirar a Carp, que en realidad se comió la fruta del diablo directamente, Berbis se quedó atónito por un momento y una sonrisa juguetona se deslizó por las comisuras de su boca. Como si pensara en algo interesante, Berbis dijo con una sonrisa. ¿Sabes eso? ¿Esta fruta es una elección para ti? ¿Qué elección? Carp miró a Berbis confundido, sin saber si era una ilusión, siempre sintió que la sonrisa de la mujer frente a él hacía estremecer a la gente. Berbis lo felicitó maliciosamente. Tu elección de ingresar al juego o no, felicidades, tu destino estará controlado a partir de hoy. ¿Qué quieres decir? Al escuchar esto, el rostro de Carp se puso un poco feo. Berbis no le explicó a Carp esta vez, pero aún así recordó. Es como la fruta nica que come tu nieto. Carp murmuró maravillado. ¿Qué fruta nica? ¿Mi nieto Lucy no come fruta de goma? Lo sabrás más tarde, ven conmigo, tu padre todavía tiene algo para ti. Pronto pudo detenerse frente a una vitrina, y en la vitrina había un par de armaduras, un par de armaduras de cuerpo completo. Herramienta emperador. Plagada de espíritus malignos, una de las 48 herramientas emperador creadas por tu padre, cada una de las cuales es equivalente a una fruta del diablo sobrehumana. Frente a ti está una de las 48 piezas más fuertes de la región, la armadura imperial hecha del feroz sea Quintirande, y cuando se llama, la robusta armadura volará automáticamente, mejorando las habilidades del usuario. La herramienta del emperador, que se jacta de su férreo poder defensivo, es una carga enorme para el equipador, y la gente común morirá si la usa. La habilidad oculta es estimular las características biológicas prácticas del material y es transparente por un corto tiempo, por lo que siempre que el usuario sea hábil, también puede ocultar su propio aliento, y este emperador también tiene la capacidad de evolucionar. Karp preguntó, ¿no es esta el arma que se comió la fruta del diablo? No tiene el efecto secundario de tenerle miedo al agua de mar, ¿verdad? El gobierno mundial ha desarrollado armas con poderes de fruta del diablo, y aunque no se pueden producir en masa, no es inusual. Derby sacudió la cabeza. Como dije, la única limitación de Demon Legend es la condición física del usuario. Al escuchar que no hay límites, Karp se enoja aún más. No estoy acostumbrado a usar armadura, se quejó Karp deprimido, algo tan bueno es obviamente para él pero inútil, lo cual es demasiado incómodo. Bogart junto a él miró a los fantasmas malvados en la cubierta de vidrio con ojos brillantes, y después de escuchar las palabras de su propio patriarca, Bogart miró a Karp con odio. Oh, gran hombre. Si no te gusta, puedes retirarlo. Esta es un arma comparable a una fruta del diablo. Puedes dármela si no la quieres. Se quejó Bogart frenéticamente, olvidándose por completo. Que tenía un lector de mentes a su lado. Lo principal es que llegaste con 40 años de retraso y esta armadura es más adecuada para ti en la flor de la vida que para ti ahora, explicó Belvis. No lo quiero, esta armadura se la dará a tu hijo dragón, después de todo, esto es lo que tu padre te dejó en este sentido. No intentes dárselo a otra persona, si no quieres que esa persona muera a causa de esta herramienta imperial. Advirtió Belvis. Al escuchar esto, el corazón de Bogart se enfrió instantáneamente, y Bogart, que todavía estaba pensando no me lo des, se calmó instantáneamente y ya no tenía ningún pensamiento sobre esta armadura en su corazón. Al escuchar esto, Carp no se alegró y luego dijo sin dudarlo. Entonces es mejor para el viejo, ese hijo poco filial no es digno. Es realmente la bondad y la piedad filial del padre. Belvis se rió y exclamó, sin saber si ser sarcástico o elogioso. Carp frunció los labios y no refutó, como persona bastante convincente en su corazón, Carp en realidad sabe cuán fallida es su educación. Aunque suele hablar de la educación del amor, sólo él sabe que sea padre o abuelo, es un fracaso. El hijo que originalmente era vicealmirante se ha convertido en el mayor líder rebelde del lado positivo, y el nieto adoptivo se hizo a la mar para convertirse en pirata, y ahora su propio nieto también se ha convertido en pirata, e incluso va a One Piece. En términos de educar a las generaciones futuras, se estima que el único que puede enviarlo es Caido, el vecino. Carp preguntó con curiosidad. ¿Nada más? ¿Riqueza, por ejemplo? No es que esté codicioso de dinero, es que no hay tesoro en el tesoro, lo cual es un poco extraño de decir. Belvis miró a Carp con sorpresa. ¿Quieres joyas de oro y plata? Carp asintió. Hay oro, plata y joyas en el mundo interior, puedes recogerlos y tomar tanto como puedas. Belvis dijo casualmente. Lo último que falta en el mundo interior es el oro, donde el oro no se diferencia de las piedras al costado del camino. Carp. Bogart, si te gusta el oro, puedes llevarte un poco y, por cierto, ayudar al viejo a traerlo también. Carp le dijo al ayudante que estaba a su lado. Carp preguntó. ¿Mi padre no dejó nada más? Por ejemplo, ¿cultivar los ejercicios? Como sabía que el viajero era su padre, Carp en realidad estaba más interesado en los ejercicios de cultivo, después de todo, las frutas del diablo eran comunes. ¿Cultivando los ejercicios? Belvis miró sorprendido a Carp y luego preguntó sorprendido. ¿De verdad no has practicado los ejercicios? Carp asintió con tristeza. Belvis extendió las manos y dijo con pesar. Es una pena que tu padre no te haya dejado un método de cultivo. Después de buscar por un tiempo, Belvis, que había descubierto el punto clave, dijo de manera significativa. Parece que el camino que tu padre te preparó no está en este mundo, de lo contrario no te sería posible envejecer así. Carp no entendió lo que Belvis quería decir, pero eso no le impidió preguntar descaradamente. ¿Puedes, entonces? No puedo, respondió Belvis directamente. Tal vez fue porque sintió que su negativa directa fue demasiado cruel, después de todo, Carp seguía siendo su hijastro sin importar lo que dijera, Belvis explicó. Estoy practicando voy Dafa, este ejercicio es más especial y sólo adecuado para mí, tú no puedo cultivar. ¿Dafa vacío? Nombres extravagantes, que encajan bien con el estilo de nombres de mi padre bastardo. Se quejó Carp. Carp no es una persona filial y, como no tiene nada que pedir en Belvis, puede ser un poco arrogante a continuación. Finalmente me topé con una potencia de gran tamaño como Belvis, y Carp tomó la iniciativa de preguntar. Siento que eres bastante fuerte, ¿quieres comparar? ¿Vas a pelear conmigo? Belvis miró a Carp con interés. No he peleado en más de 100 años. Carp dijo sin vergüenza. Está bien, te dejaré ir, viejo. Belvis bromeó. No, quiero decir, tengo miedo de matarte por accidente. El anciano es muy duro, incluso si muere accidentalmente, no te culpará. Carp terminó de hablar y miró a Belvis con ojos ardientes. Ya que lo pides, aceptaré de mala gana. Belvis asintió y luego advirtió. No me culpes por morir, si quieres pisar a la hormiga sin dañar su vida, esa fuerza es difícil de controlar. El imponente Carp estaba ansioso por intentarlo. ¿Hormigas? Ha pasado mucho tiempo desde que escuché tal desprecio y espero que tu fuerza sea tan fuerte como tu boca. Vamos, sal afuera. Bogart miró a Carp quien salió preocupado, sintió que la invitación de Carp era demasiado imprudente, después de todo, este es territorio de alguien, está bien perder la batalla cuando llegue el momento, si ganas, ¿qué debes hacer si ajustas cuentas después de la caída? Es más, Carp todavía está aquí para heredar la herencia de su padre, como la pequeña madre de Carp, ¿cómo podría haber visto tener una buena impresión de Carp, una persona que quiere dividir la propiedad familiar? Después de pensar mucho, Bogart miró de mala gana el cuadrado detrás de él y luego lo siguió deprimido. Después de que los dos abandonaron la montaña sagrada, llegaron al hábitat del diablo de nieve. El diablo de las nieves, que estaba durmiendo la siesta, sintió que un extraño se acercaba y con curiosidad abrió sus ojos como linternas, y después de ver a Belvis, el diablo de las nieves volvió a cerrar los ojos. Aunque el diablo de las nieves no ha logrado despertar, no ha perdido por completo la conciencia de los seres humanos y, gracias a Umin, de lo contrario el diablo de las nieves actual sería una bestia sin ninguna sabiduría. ¿Cómo vas a pelear? Belvis preguntó con curiosidad. Carl fingió ser arrogante y preguntó. ¿Tienes la habilidad de la fruta del diablo, verdad? Belvis asintió. Entonces ten una pelea normal y luego usa el poder de la fruta del diablo para luchar, dijo Carp. Belvis asintió. Entonces cómeme con puño de hierro primero. Antes de que cayeran las palabras de Carp. El gran puño de la bola de plomo emitió un arco de luz negro, y bajo la cobertura del armamento dominante, se puede imaginar el poder del golpe de Carp. Sílaba. Belvis extendió su mano derecha y agarró fácilmente el puño de Carp, y la mano derecha de Belvis estaba cubierta con una capa de color lila dominante. El rostro de Carp cambió y luego rápidamente se alejó para distanciarlos a los dos. ¿Qué está sucediendo? Carp miró su puño confundido y durante el proceso de contacto justo, sintió que el espíritu dominante armado de Belvis en realidad había penetrado los huesos de su puño. Pero, ¿cómo es esto posible? Mi brazo derecho está obviamente cubierto con una capa de color armado dominante. Y el color dominante del arma de esta mujer es en realidad lila. Carp miró pensativamente a Belvis. Al ver las dudas en el corazón de Carp, Belvis explicó como un entrenador. La destrucción interna del color armado dominante, más las características de penetración de un poco del poder del vacío. Carp asintió y todo su rostro se volvió más serio que alguna vez. El breve encuentro de ahora probablemente haya revelado la fuerza de Belvis. Puede que Belvis sea mejor que él, pero no se sabe cuánto más fuerte. Impacto en el hueso del puño. Carp se rompió en el corazón, luego saltó alto y se estrelló contra Belvis como un meteoro. Berbais dijo sobre esta medida. No hay ninguna medida estúpida. Belvis desapareció en un instante y un látigo afilado atravesó el abdomen de Carp, y todo el cuerpo de Carp salió disparado como una bala de cañón y luego se estrelló contra la roca de hielo no muy lejos. Carp, que se levantó sujetándose el abdomen, murmuró en voz baja. Es una velocidad tan rápida que la apariencia dominante y dominante del anciano no han sido capturadas. Vuelve. Como un tipo duro, Carp ciertamente no podía ser derribado con un solo movimiento, y con el dolor en su abdomen, Carp atacó de nuevo. Puño atravesado. Toda la persona de Carp era como una flecha fuera de la cuerda. Corriendo directamente hacia Berbais, y esta vez el color del señor supremo en el puño de Carp era más condensado y más espeso. Así es. Berbais también observó esta escena con cierta emoción, una vez casi se convirtió en esclava, conocía la importancia de la fuerza mejor que nadie. Por su sed de poder, su ambición descarada y su bella apariencia, Belvis se convirtió en una de las mujeres más envidiadas del grupo. Se convirtió en una mujer santa y logró ganar fuerza, pero Belvis no se mostró complaciente con esto, sino que continuó cultivándose seriamente. En los últimos 200 años, Berbais puede decir con orgullo que ha dedicado al menos 100 años de su tiempo a la práctica. Si ese hombre volviera a aparecer frente a él, Berbais ciertamente no dudaría en decir. Yo, Belvis, ya no soy una carga. Berbais también anhelaba tener un enemigo poderoso para demostrar su fuerza, pero para esa oportunidad. Ahora que Carp ha tomado la iniciativa de enviarlo a la puerta, Berbais está más emocionado que Carp. Golpe de marea del vacío. Como si se teletransportara, Berbais se detuvo instantáneamente, Carp en estado de carga. Retumbar. Sonó un aterrador estallido sónico y el demonio de la nieve, que había estado cerrando los ojos y preparándose para descansar, también se despertó por esta aterradora colisión. El diablo de las nieves miró a Belvis y Carp con sospecha, y después de ver que los dos en realidad estaban peleando, el diablo de las nieves lo miró con gran interés. Bogart retrocedió varios pasos por la onda expansiva de la colisión de los dos movimientos, y miró a Carp volando boca abajo con incredulidad. Dios mío. El puño del teniente general en realidad fue tomado, y fue el teniente general quien perdió en la competencia. Al observar el cuerpo sexy, pero de ninguna manera fuerte, de Berbis, Bogart se confundió acerca de la especie humana. ¿Cómo es posible que un cuerpo tan delgado estallara con el poder de derrotar al teniente general Carp? Carp apartó los cúbitos de hielo rotos de su cuerpo y se quejó en voz baja. Está realmente aplastado, es digno de ser un viejo monstruo que se ha cultivado durante 200 años. Pero este puño tiene mucha energía. Carp se rió salvajemente y comentó. Berbis también miró su puño y pensó para sí mismo. Su fuerza es aproximadamente el doble que la de Carp. Berbis todavía ha oído hablar de la fuerza de Carp, y el nivel de un general es equivalente al máximo poder de combate del gobierno mundial. Y su fuerza actual es el doble que la de Carp, y esto aún sin usar la fruta del diablo, Berbis no se siente muy aliviada en su corazón, después de todo, sólo ella sabe cuánto ha pagado en los últimos 200 años. Si Carp también practicara los ejercicios, definitivamente sería él quien perdería ahora. Pensando en esto, Berbis tomó la iniciativa de preguntar. ¿Quieres probar el poder de la fruta del diablo? Para ser honesto, tengo curiosidad por saber qué tan fuerte es realmente la fruta de Godzilla. Berbis tomó la iniciativa de darle las escaleras y Carp no aguantó. El viejo no puede pedirlo. Después de que Carp terminó de hablar, toda la persona comenzó a expandirse continuamente. Rugido. Se escuchó un gran rugido y una bestia gigante de casi 100 metros de altura se alzó sobre la nieve. Incluso el diablo de las nieves que estaba viendo la obra junto a él miró sorprendido a Godzilla frente a él, el cuerpo del diablo de las nieves en realidad es muy similar al de Godzilla, la principal diferencia es el color. ¿Es esto de lo que es capaz la fruta Godzilla? Este sentimiento, no es de extrañar que las frutas del diablo de origen animal sean las frutas del diablo que aumentan más la fuerza del cuerpo. Carp de Godzilla no pudo evitar admirar. Berbis miró al gigante titán frente a él con una mirada distraída. ¿Es así como llamas al rey de los monstruos? Berbis susurró suavemente. Pero, no parece tan bueno. Parece que en su corazón, yo soy más importante que su hijo. Pensando en esto, el corazón de Belvis de repente se volvió muy dulce. Siento un poco de picazón en mi garganta. Carp todavía estaba un poco incómodo con su nueva forma, pero aún así rugió emocionado, vamos. Emperatriz del vacío, muéstrame de lo que eres capaz. Por supuesto. Berbis sonrió malvadamente y extendió sus alas, y en el momento en que la luz se oscureció y el mundo quedó envuelto en sombras púrpuras. Carp en forma de Godzilla miró sorprendido a la aterradora bestia frente a él. Era un monstruo aterrador que parecía una mantarraya, y cuando extendía sus alas, parecía capaz de cubrir el cielo. ¿Demonio? ¿Poderoso? ¿O es exaltado? ¿O es avaricia? La voz de Bogart tembló y susurró. Con sólo mirarla, la gente se siente malvada y aterradora, ¿qué tipo de habilidad de la fruta del diablo es ésta? Carp en la forma de Godzilla usa casi instintivamente el aliento atónico, porque en el momento en que aparece la emperatriz del vacío, el instinto de la criatura estimula constantemente a Carp para que reaccione. Esto es lo que hace una criatura cuando se encuentra con un depredador. Estallaron rayos azul pálido. En el ante el ataque de Carp, Berbis sólo estiró sus alas y luego las cerró lentamente, formando finalmente un capullo. Después de que la tormenta cortante lo rodeó, el aliento atómico de Carp fue bloqueado instantáneamente. En menos de un momento, Carp dejó de jadear y en ese momento su cuerpo estaba cubierto de densas cicatrices. Efectivamente, no debería ser necesario que tengas demasiadas expectativas, no estás familiarizado con tus habilidades. Belbis suspiró. Ve al abismo. La emperatriz del vacío golpeó con su cola cubierta del color del señor supremo a Carp en la forma de Godzilla. Retumbar. La tierra se resquebrajó. Carp, que no tuvo tiempo de esquivarlo, fue golpeado y perdió el conocimiento en el acto. El demonio de la nieve que estaba viendo la batalla junto a él miró al inconsciente Carp con cierta lástima. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. ¿Por qué molestarse con este desafortunado niño? ¿No es esto una prisa por encontrar abuso? ¿Qué tipo de fuerza es Belbis? Esa fue la existencia que pudo aplastarlo hace 100 años. Cómodo. Después de golpear violentamente a Carp, Belbis gritó de alivio. Al mirar al inconsciente Carp, el cauteloso Bogart dejó de hablar. Berbis lo consoló. No te preocupes, me quedaré por última vez, con su poder de recuperación, después de despertarme, comeré mucho y descansaré unos días. Bogart se halagó y agradeció. Gracias por la misericordia de los hombres de su majestad. No tienes que hacer esto, después de todo, es el hijo de esa persona, realmente no puedo matarlo, ¿verdad? Berbis dijo casualmente. Después de que Berbis terminó de hablar, ahuyentó a la gente. Muy bien, llévatelo, no eres apto para quedarte en la tierra interna por mucho tiempo, y todo lo que se le debe dar, se le da. Bueno. Bogart asintió apresuradamente y luego rápidamente cargó al Carp inconsciente en su espalda y, por cierto, también encontró estas piezas de oro entre los escombros y se las metió en el bolsillo. Como ayudante profesional, no se debe olvidar la orden del prefecto. Al ver esta escena, las comisuras de la boca de Berbis se torcieron levemente. Me temo que este niño es pobre y está loco, ¿no? Berbis escupió asombrado. Oeste. Bajo el liderazgo de dos almirantes, 40 buques de guerra marcharon poderosamente hacia el mar del oeste. Esta alineación casi no es diferente de la última Demon Sliding Order. El simio amarillo, que estaba sentado en el sofá y se cortó las uñas con las uñas, preguntó casualmente. Somos tan fanfarria, ¿qué debería hacer Kuzan si se escapa después de recibir la noticia? Akainu dijo con confianza. ¡No! El hecho de que se atreviera a formar una nueva armada significaba que no tenía a dónde escapar. Como dice el refrán, si puedes correr, el monje no puede dirigir el templo, si Kuzan se atreve a correr, entonces limpiaremos el ejército helado de una base militar a otra. Un agente saca un documento y se lo entrega. A Akainu. Aquí está la información que querías. Como resultado, la inteligencia miró a Akainu con el ceño fruncido y luego rugió enojado. ¿Qué quieres decir con Kuzan? ¿Listo para ignorarme? Al escuchar esto, el simio amarillo con curiosidad tomó la información en manos del perro rojo. ¿El traidor naval Kuzan todavía recibe una base militar en el mar occidental en este momento? ¿Ignorante de las incursiones navales? ¿Es tan arrogante? Da miedo. Dijo el simio amarillo con sincera admiración. La arrogancia es demasiado arrogante, tal como se quejó Akainu, Kuzan claramente los está ignorando. Akainu frunció el ceño y rugió. ¿De verdad tiene tanta confianza? El simio amarillo dijo sarcásticamente en un tono extraño del yin y el yang. Tal vez la persona detrás de él le dio ese tipo de confianza. Al escuchar esto, una tristeza cruzó por el rostro de Akainu, que era lo último que quería ver, y el punto que más le preocupaba. La persona que ha estado conspirando en secreto durante 300 años, empeñada en derrocar al gobierno mundial, durante 300 años, Dios sabe qué poder aterrador ha acumulado la otra parte. Los viejos que custodiaban el puente del Tajira Wolf no debieron haberse movido, ¿verdad? Akainu preguntó un poco incómodo. El agente que estaba a su lado aseguró apresuradamente. No se preocupe, nuestro agente ya miró fijamente al lobo de Tajira, y el viejo de allí definitivamente no vendrá al mar del oeste en este momento. Al escuchar esto, Akainu exhaló un suspiro de alivio. Después de esa derrota, ahora tiene la mayor tranquilidad con los viejos. Justo cuando los dos estaban hablando, el simio amarillo de repente miró a lo lejos con una expresión solemne. El simio amarillo se empujó las gafas de sol en el puente de la nariz y luego miró fijamente al nivel del mar. El simio amarillo recordó nerviosamente. Parece que ha llegado un gigante. Vi. Respondió Akainu vestido de negro. Aletas azules, tan enormes. Akainu susurró, ¿reyes del mar? Mientras los dos todavía especulaban sobre si la bestia gigante era un rey del mar, la bestia gigante desconocida finalmente apareció en la superficie del mar, y las olas monstruosas también se desencadenaron con la aparición de la bestia gigante. Era una bestia con apariencia de dinosaurio, un poco parecida a un lagarto gigante, pero de piel gris. El simio amarillo recordó con expresión solemne. Parece que la persona que vino no es buena. El rostro de Akainu se oscureció. Mira. La boca de la bestia parecía brillar. Miraré. No está bien. Al ver esta escena, el rostro de Akainu cambió. Todos giren el timón por mí. Rápido. Está atacando. Rumble. Es de noche. Un aterrador aliento atómico brotó. Este misterioso monstruo, Qian Wangao, no es otro que Godzilla. El sonido de las explosiones seguía viniendo a la mente, y todos los buques de guerra que pasaban con aliento atómico se partieron por la mitad en un instante. Después de hacer todo esto, Godzilla simplemente dejó escapar un suave gruñido, luego giró y se sumergió de cabeza en el fondo del mar. Su misión está cumplida. Después de que las enormes olas disminuyeron, el perro rojo, que sostenía la barandilla de la cubierta con manos pálidas, sostuvo el teléfono con el rostro pálido y rugió. Todos informen la pérdida al anciano. Informe general, por el momento, solo los tres buques de guerra de retaguardia están intactos, y todos, excepto el barco principal, parecen haberse hundido en el fondo del mar. Al escuchar la voz en el teléfono, Acaíno aplastó enojado el micrófono que tenía en la mano. Ah. HH. Malditos sean los reyes del mar. El Acaíno de ojos rojos rugió enojado. Incluso la cara del simio amarillo ya no está en la percha en este momento. Todo sucedió tan rápido que esa extraña bestia apareció de repente y luego atacó de repente. Todo el asunto no duró ni tres minutos, y cuando recobraron el sentido, la maldita bestia ya había desaparecido. Acaíno apretó los dientes y dijo. Este definitivamente no es un ataque ordinario de Sea King. Es imposible que un rey marino común y corriente escupa luz por la boca. El simio amarillo no habló con la cara negra, ¿no es una tontería? Los reyes del mar no tienen la capacidad de escupir la luz extraña que puede destruir el buque de guerra en un instante, y el simio amarillo siente que el ataque de luz es mucho más fuerte que su propio ataque de luz. En ese momento, sonó una vieja voz. No es la luz la que ataca, es la energía la que ataca a la lluvia. El agente mundial a su lado lo saludó con el rostro pálido. He visto al jefe. Mirando al anciano que apareció de repente frente a él, Acaíno preguntó con el rostro oscuro. ¿También eres un agente del gobierno mundial? El anciano asintió. Fueron las cinco viejas estrellas las que nos pidieron que te ayudáramos en secreto. Al principio pensamos que el revés del enemigo podría ser una potencia de nivel general, pero no esperábamos. Un anciano de pelo largo pisó la tela lunar y se detuvo en la cubierta, y el anciano de pelo largo con ropa mojada en el cuerpo dijo. Esa bestia gigante ya se sumergió en las profundidades del mar y no atrapé arriba. Otro general. El simio amarillo miró al anciano de pelo largo en silencio, no esperaba que el gobierno mundial enviara en secreto dos potencias de nivel general. El anciano miró al simio amarillo y al perro rojo junto a él y luego preguntó. ¿Podría ser el legendario rey del mar? El anciano de pelo largo negó con la cabeza. No debería ser el Sea King, según los registros, el Sea King tiene la capacidad de controlar al Sea King, no al Sea King con habilidades especiales. Escuchando la conversación entre los dos viejos, el rostro de Acaíno estaba sombrío como la tinta, no le importaba lo que fuera Sea King, lo que le importaba era el daño que el maldito monstruo había causado a la marina. Ya sabes, este es un mundo dominado por el mar, ¿qué significa poder adentrarte en las profundidades del mar y atacar a un monstruo tan aterrador? Significa el derecho a navegar en el mar. Lo que es aún peor ahora es que ese monstruo es enemigo de la armada, y la flota liderada por los dos almirantes puede ser derrotada como este monstruo, entonces, ¿qué pasa si apunta a otras armadas? En ese momento, el simio amarillo preguntó tranquilamente. ¿Entonces todavía queremos arrestar al general de Sertor Kuzan? Acaíno dijo solemnemente, por supuesto. Incluso con sólo tres barcos, podemos tomar Kuzan. Los dos ancianos a su lado también asintieron, de hecho fue suficiente para capturar los tres barcos del almirante. El simio amarillo susurró. Entonces, ¿y si ese monstruo es? Acaíno. Sintiendo los ojos de todos mirándolo, el simio amarillo no se sintió avergonzado, pero explicó seriamente. Déjame decirte primero, no puedo detener el ataque del monstruo. Después de un momento de silencio, Acaíno dijo deprimido. Yo, también. El ataque del monstruo es un ataque continuo, y también es a distancia, el simio amarillo puede correr cuando llegue el momento, pero puede no podrán correr, después de todo, ahora están todos en el mar. Aunque no hay evidencia directa de que el monstruo sea el ayudante de Kuzan, cualquiera con un ojo perspicaz sabe que el monstruo definitivamente está del lado de Kuzan. ¿Es posible que sea una coincidencia? No seas gracioso. Puede que haya muchas coincidencias en el mundo, pero esta vez definitivamente no lo fue. El anciano de pelo largo maldijo con cara sombría. Maldita gente de otro mundo. También sabían sobre el viajero del tiempo, y también sabían que el viajero del tiempo había estado planeando en secreto durante 300 años derrocar al gobierno mundial. Este ataque de monstruo se puede adivinar con los dedos de los pies para saber de quién es obra. Por eso están tan enojados. Según la profecía dejada por los sabios, la amenaza para el gobierno mundial debería ser el joy boy que se comió la fruta mica. Pero una persona que no pertenece a este mundo ha venido a este mundo, y esa persona es una persona fuera del destino, que puede derrocar al gobierno mundial o fracasar. Y la otra parte ha estado haciendo arreglos en secreto durante 300 años, debes saber que el gobierno mundial tiene sólo 800 años 283, y nunca antes había sabido que existía tal existencia. Al final, el anciano de pelo corto dijo deprimido. Informe este asunto a lo Rula Oxin. El agente que estaba a su lado explicó apresuradamente. Ya informé de la situación aquí hace un momento. El anciano de pelo largo preguntó. ¿Qué dijeron las cinco estrellas viejas allí? El señor cinco estrellas viejas quiere fingir retirarse primero y luego arrestar en secreto a Kuzan, esta vez no hagas un gran escándalo. Lord Fivefold Stars también dijo que el proceso no es importante, lo que importa es el resultado, Kuzan debe ser ejecutado públicamente. Maldición. Al escuchar esto, Akainu golpeó la cubierta con el puño, pero no emitió ningún sonido para refutar. Esta vez su armada tenía un perfil demasiado alto, de lo contrario no habría sido posible atacar tan fácilmente. Pero la pregunta es. ¿Cuando su armada, el gobierno mundial, necesitará confiar en un perfil bajo para capturar al enemigo? ¿Como amo del mundo, realmente quiere ser un hombre con el rabo entre las piernas? ¿Hay alguna razón para esto? ¿Existe todavía una ley real? Es terrible. Pero los titulares de mañana están aquí. Mongón felizmente guardó su cámara. Hace aproximadamente un día, un ser misterioso de repente le dio un mensaje de que había una gran noticia en la zona marítima del Mar del Oeste. Como rey de las noticias, Morgahón voló directamente al Mar del Oeste después de recibir la noticia. ¿En cuanto a por qué fue tan decisivo? Broma. ¿La gente puede enviarle la noticia silenciosamente a la almohada, no puede creerlo? ¿No te atreves a creerlo? Entonces la aterradora existencia no puede bromear con él sobre este tipo de cosas, ¿verdad? Eso es completamente innecesario. ¿Pero qué aparecerá en los titulares de mañana? ¿El almirante Kuzan desertó? ¿O es que la marina no logra capturar a los traidores, pero recibe una lección de los monstruos del terror? Eso es una verdadera molestia. Pensó Monjense con amargura mientras volaba. La marina volvió a fracasar. Cuando recibió la noticia, Sengoku se comportó inusualmente calmado, como si hubiera estado preparado. De hecho, este también es el caso, a diferencia de la última orden de matanza de demonios, esta vez los estados en guerra tuvieron un poco de preparación. Después de colgar el teléfono en un estado de ánimo estable, los resultados de la batalla llamaron al Tsuru del Estado Mayor de la Armada. Al llegar a la oficina, Tsuru preguntó en tono afirmativo. Falló. Sengoku asintió en silencio y luego añadió. Y. Es posible que también se hayan filtrado noticias de la deserción de Kuzan. El rostro de Crane cambió y dijo en voz baja. Esto es realmente. ¿Qué significa estar en problemas? ¿Qué significa llover durante la noche cuando la casa tiene goteras? Eso es todo. Dijo Sengoku. El gobierno mundial quiere decir que hagamos una noticia más grande. CFFF, preguntó Tsuru con curiosidad. ¿Cuál es la gran noticia? Sengoku Road. Que la Armada lleve a cabo el gran reclutamiento mundial. Y amplía la posición del general A4. Al escuchar esto, el rostro de Crane cambió y luego exclamó con incredulidad. ¿Qué? ¿Están locos esos cinco tesoros del gobierno mundial? Para equilibrar y suprimir el cuartel general de la armada, el almirante siempre se ha limitado a tres, y su propósito es formar una situación de tres patas dentro de la armada, pero ahora el gobierno mundial no suprime a la armada. Después del shock, Tsuru dijo con alegría en su rostro. Parece que nuestra armada está a punto de marcar el comienzo de la cima, Kuzan traicionó bien. Sengoku. Punto 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 punto. Es algo agradable de hacer, pero ¿por qué hablas tanto? El día después de la derrota de la armada. Este día es definitivamente un día que pasará a la historia, porque hoy hay muchas noticias de última hora. Conmocionado. Nació el primer almirante desertor en 800 años. El almirante desertó para establecer una nueva armada. Horror. La armada se ha encontrado con monstruos aterradores y ha sufrido grandes pérdidas. Reclutamiento mundial de la armada. El número de almirantes se ampliará a cuatro. No importa cuál de estas tres noticias sea una noticia de última hora. La deserción de un almirante es la primera en 800 años, sin mencionar la nueva armada que hace Kuzan. ¿Tienes que construir? Y la tercera noticia estuvo acompañada de una foto y una recompensa de hasta 1.300 millones. Se busca, clase dinosaur Neptune. Bailei. Sin mencionar el asunto del gran reclutamiento naval final. No es de extrañar que la armada esté reclutando reclutas de todo el mundo. Después de todo, esto sucede cada pocas décadas, y lo que realmente sorprendió al mundo fue la expansión del puesto de almirante. Debes saber que desde la antigüedad sólo ha habido tres almirantes, pero hoy el puesto de almirantes se ha convertido en cuatro, y esto por sí sólo es suficiente para hacer hervir al mundo entero. Mucha gente incluso especula que los cuatro almirantes están apuntando a los cuatro emperadores del nuevo mundo, e incluso hay rumores de que la armada se está preparando para tomar medidas oficialmente contra los cuatro emperadores del nuevo mundo. Isla fantasma del nuevo mundo. Kaido miró con entusiasmo las noticias que tenía en la mano y se rió, ah, ah, ah. ¿Cuatro almirantes? ¿Está el gobierno mundial tentado a hacerlo? Jefe, creo que su atención debería centrarse en este puesto de búsqueda, dijo Ember mientras acaba la orden de búsqueda de Godzilla. Kaido lo escuchó y miró a Ember muy desconcertado, ¿qué orden de búsqueda es más importante que la armada para expandir la posición del general a cuatro? Sin embargo, después de ver a Godzilla en el aviso de búsqueda, Kaido se dio cuenta de que era descuidado, y este aviso de búsqueda era realmente más importante que la noticia. Los ojos de Kaido brillaron como si hubiera visto al amante de sus sueños. ¿Es, Godzilla, el rey de los monstruos? Kaido murmuró obsesivamente. Ember dijo con certeza. Este es definitivamente Godzilla, el rey de los monstruos que vimos en esas ruinas. Emocionado, Kaido recogió la noticia y la leyó. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Destruiste cuarenta buques de guerra de un solo golpe, y con dos generales liderando el equipo, es digno de ser un gigante titán. Nuestra búsqueda es realmente correcta, realmente hay titán behemoths en el mundo. Wow wow wow. Kaido estaba tan emocionado como un niño, e incluso lloró de espaldas al final. Pensando que Godzilla era un poder de la fruta del diablo, Ember señaló con entusiasmo el periódico y enfatizó. Mira. Caminó desde el fondo del mar, y realmente no le tiene miedo al mar. Ay Dios mío. Realmente no le tiene miedo al mar. Kaido respondió con un grito amargo. ¿Sí? Una fruta del diablo de origen animal sin debilidades, ¿por qué no es mía? Después de la emoción, Kaido ordenó con gran seriedad. Dile al payaso que use la relación para aumentar. El alcance de la búsqueda y asegúrese de encontrar la legendaria isla calavera. Ember asintió, no te preocupes, ya se lo dije a Tenyasa. Gran viaje al reino de Dresrosa. Doflamingo miró deprimido las noticias que tenía en la mano y se quejó. Titán Behemoth, lo que el loco de Kaido estaba buscando realmente existe. Eso es escandaloso, ¿no? Sabía de la deserción del almirante y también esperaba la expansión de la marina, después de todo, las dos operaciones principales de la marina fracasaron una tras otra, y si no encontraba la manera de recuperar la cara, no solo sería la marina que perdería prestigio en ese momento. Estrictamente hablando, el gobierno mundial ya ha perdido la cara y ahora solo está salvando la cara. Después de todo, Kuzan está construyendo descaradamente una nueva armada. Lo que realmente sorprendió a Doflamingo fue que el titán Behemoth realmente existía, y siempre pensó que el tipo Kaido quería volverse loco por la fruta del diablo de origen animal, y tenía histeria para inventar el llamado titán. ¿Isla Calavera? Si realmente encuentras. Los ojos de Doflamingo brillaron extrañamente. Como ex-draconiano, ¿cómo podría Doflamingo sucumbir ante un pirata? Si encontrara la Isla Calavera, definitivamente la guardaría para él o incluso la cubriría hasta la muerte. Ah. HHH. Papá bastardo irresponsable. Estás jodidamente ahí. ¿Es esto parte de tu plan? ¿No tienes ese truco, verdad? Karp agarró el periódico que tenía en la mano con cara triste y maldijo en voz alta. Bogart a su lado también tenía la cara rígida y las comisuras de su boca se torcieron levemente, estaba muy comedido y no regañó a Karp. El papá del maestro Karp, es difícil expresarlo con palabras. Bogart negó con la cabeza, la gente no puede sentir empatía entre sí, pero Bogart ahora comprende la rebelión de Karp. Karp solo comió fruta de Godzilla con el pie delantero, y Godzilla atacó a la marina con el pie trasero, y sucedió al otro lado del mar del oeste. Lo más importante es que no fue un ataque ordinario, sin mencionar el daño que causó, pero el impacto que causó fue suficiente para que Karp, la vida del pozo del héroe naval, no pudiera cuidar de sí mismo. Como todos sabemos las frutas del diablo son únicas, aunque sean del mismo tipo, hay algunas diferencias de color y todo. Pero. Al mirar la foto de Godzilla en el periódico, Bogart se puso a pensar profundamente. No se puede decir que el Godzilla del periódico sea un poco similar a la forma de Godzilla de Karp, solo se puede decir que es exactamente igual. Si no fuera porque Karp estuvo a su lado todo el tiempo, tendría que preguntarse si Karp lo había hecho. Bogart recordó en voz baja. Teniente General Karp, creo que es mejor para usted no exponer su habilidad con las frutas en el futuro. Karp asintió con tristeza. Con Kuzan, el almirante desertor, parece que la traición de la armada por parte de un héroe naval no es inaceptable. Cuando llegue el momento, si tu habilidad de la fruta del diablo queda expuesta, realmente será barro y los pantalones no lo harán. Serpero. Karp preguntó deprimido. Entonces, ¿qué quieres decir con mi padre irresponsable? Bogart dijo con cautela. Quizás no quiero que ayudes al gobierno mundial. Karp no lo admitió. El viejo nunca ha sido leal al gobierno mundial. Bogarts. Punto punto punto. Bogart recordó tranquilamente. Lord Karp, ¿cree que es posible que la marina esté al servicio del gobierno mundial? Karp. Punto punto punto. Es un buen recordatorio, no lo digas la próxima vez, dijo Karp con una cara oscura. Karp preguntó. Entonces, ¿cómo le explicaré a Sengoku cuando regrese? Bogart dijo. Puedes explicarle la situación al mariscal Sengoku, y el mariscal Sengoku definitivamente te creerá. Pobre de mí. Hablaremos de eso entonces. Karp sintió. Justo cuando los dos estaban hablando, de repente sintió un escalofrío aterrador y la superficie del mar que se congeló instantáneamente también congeló el buque de guerra de la marina. Hay hombres fuertes. El estrépito venía de lejos y de cerca, y era el sonido de tacones altos golpeando el hielo. En ese momento, la armada en el buque de guerra finalmente vio al culpable que cubría todo el mar. Karp exclamó. ¿Esto es, fruta congelada? ¿Podría ser Kusan? Bogart miró a estés y luego se quejó sin palabras. Maestro Karp, esa es una mujer. Karp volvió a gritar sorprendido. ¿Entonces mataron a Kusan? ¿Su fruta congelada renació? Bogarts. Punto 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 punto. Esta vez, Bogart no refutó, porque la mujer de cabello azul frente a él de hecho estaba usando su habilidad de congelación. Después de saltar a la cubierta, estés preguntó. ¿Tú eres la marina? Héroe Karp, no es así. El rasgo vigilante de Boga preguntó, ¿Quién eres? ¿Por qué existe la posibilidad de congelar frutas? Estés no lo ocultó, pero explicó generosamente. No soy la habilidad de la fruta congelada, esta es la habilidad del emperador. ¿Emperador? Al escuchar el nombre familiar, Karp entrecerró los ojos y pensó en los espíritus malignos. Pensando en esto, Karp no pudo evitar mirar la delgada espada que Estés colgaba de su cintura. ¿Esa es la espada? Karp pensó para sí mismo. Después de dejar de lado las dudas de su corazón, Karp apretó los dientes y preguntó. ¿Entonces eres el hombre de mi papá bastardo? Estés dijo solemnemente. Ocasionalmente obtuve la esencia de la manifestación del dios demonio. Esto es mentira, Estés no es el tipo de persona fuerte con un fetiche de la limpieza espiritual. Karp asintió, aceptando la explicación de Estés. ¿Y cuál es el propósito de que vengas a mí? Por supuesto que estoy aquí para estar en la marina. Pero solo quiero ser almirante, no es oportunidad. Dijo Estés, sosteniendo el periódico en su mano. Karp asintió abruptamente y luego sin ceremonias. ¿Es para el puesto de almirante? Sin embargo, la armada probablemente no querrá a un hombre fuerte de origen desconocido como usted. Estés asintió y luego dijo como algo natural. Es por eso que estoy buscando. Para ti. Karp. Así que traje un chip extra. Terminó Estés y sacó una libreta de su bolsillo. Estés bromeó. El gobierno mundial debería estar buscando este tipo de diario en todo el mundo, ¿verdad? Resulta que tengo uno en la mano y no sé si este diario atraerá al gobierno mundial. Mirando el grueso cuaderno en la mano de Estés, Karp guardó silencio. Con la disciplina del gobierno mundial, si Estés tiene esa moneda de cambio, el asunto de origen desconocido puede ignorarse. El bolsillo de Estés era como una bolsa de tesoros, sacó otro certificado de su bolsillo y dijo. Y no soy de una fuente desconocida. Karp tomó la información de Estés confundido. Estés, un nativo de la aldea de los molinos de viento del reino de Goa en el mar del este. Cuando era niño, fui traficado y, después de escapar, encontré accidentalmente un tesoro dejado por un hombre fuerte y viví en una isla desierta. ¿Durante casi 20 años? ¿Regresar a mi ciudad natal no hace mucho? Al mirar la prueba en su mano, Karp pareció entender por qué esta mujer lo había encontrado. Pero al mismo tiempo, la identidad de la mujer se vuelve cada vez más sospechosa. ¿Qué hacer? ¿Quieres decir que no? Karp miró a Estés de manera enredada, una cosa no se puede negar, es decir, la mujer frente a él es realmente muy fuerte, si puede unirse a la marina, de hecho fortalecerá enormemente la fuerza de la marina. Pero la identidad de la otra parte es muy sospechosa, tal vez sea un agente encubierto de otras fuerzas, o tal vez incluso sea la persona del papá bastardo. Después de un momento, Karp asintió. Está bien, el anciano de Windmill Village no volverá y mi nieto bastardo no estará allí de todos modos. Hay una razón por la que Karp se siente aliviado, o es la misma frase. Entre su propio padre y el gobierno mundial, Karp decidió elegir entre los dos bandos. Aunque por muy mala que sea la orden, es mejor que ninguna orden, pero ¿y si tu propio padre tiene éxito? Después de todo, han estado establecidos durante 300 años. Una elección acertada. Estés sonrió tranquilizadoramente. Bogart preguntó atentamente. Lord Karp, ¿está seguro de dejar subir a bordo a esta mujer de origen desconocido? Entonces, ¿qué más puedo hacer? El anciano ahora está herido, pero no puede vencerlo. Karp miró a su teniente sin palabras y, al menos, estés pronto sería almirante, y no era un hombre de origen desconocido. El buque de guerra de Karp siguió navegando. Karp acababa de abandonar el mar de China Oriental cuando llamó el cuartel general de la armada. Karp. Pero finalmente ponte en contacto con tu viejo bastardo. Jaja. Karp se apresuró a explicar. No te emociones, el lugar al que fui es un poco especial, y el error del teléfono también se ha visto afectado debido a esto. Así que no puedo contactar con el exterior, Y. He reclutado a un hombre fuerte para la armada, una gran semilla para competir por el almirante. ¿Puedes competir por el general, no? Para engañar al viejo Sengoku se mostró escéptico. ¿Cuál es la fuerza del almirante? Esa es la fuerza que se encuentra en la superficie del mar, esto no es un repollo, puedes encontrar una potencia de nivel general cuando sales por un. ¿Vacaciones? Karp dijo con confianza. Entonces lo sabrás, te sorprenderás de todos modos. Aunque no luchó contra Estés, las personas fuertes se sintieron entre sí, y Karp pudo sentir que la fuerza de Estés definitivamente no estaba por debajo de él. No es exagerado decir que Estés puede ubicarse entre los tres primeros en términos de la fuerza de las mujeres que ha visto. Bien. El primero es Verbis. Al pensar en el aterrador a Javis de Verbis, Karp sintió un dolor sordo en la cabeza. Otros no lo saben, pero no puede él mismo saber lo aterradora que es su condición física en la forma de Godzilla. Pero fue bajo un aumento tan aterrador que el movimiento de otra persona le dio un segundo, y el horror de ese golpe ya no se podía describir con palabras. Esta es también la razón por la que tomó a Estés, Verbis y el anciano que custodiaba el puente le permitieron ver los antecedentes de su padre, y también hizo que su corazón se inclinara hacia el lado de Wu Ming, pero el propio Karp no se dio cuenta de que lo había hecho. Simplemente senté mi trasero torcido. Oeste. Como famoso lugar de nacimiento de la mafia, el Mar del Oeste es en realidad mucho más caótico que el Mar de China Oriental. No mires el hecho de que hay tantos villanos en el Mar de China Oriental en la trama, pero en comparación con el Mar del Oeste. Es realmente una cosa pequeña. Sin embargo, los piratas son el tema principal del mar, y aunque el Mar del Oeste es el lugar de nacimiento de la mafia, todavía se adhiere a la herencia de ser pirata en lugar de ser pirata. Los buenos se convirtieron en piratas y los comunes y corrientes que se quedaron en el Mar del Oeste continuaron acosando a la población local. Esto ha convertido al Mar del Oeste en el más caótico de los cuatro mares. A Kusan solo le tomó dos días a la Legión Helada hacerse cargo de toda la armada en el Mar Occidental, e incluso la mitad de la armada en cada base decidió unirse a la nueva armada. Esta es una buena noticia para la nueva armada, el número de armadas en el Mar del Oeste es de aproximadamente 400.000, más los 200.000 de la Legión Helada, el poder naval en el Mar del Oeste no ha disminuido sino que se ha fortalecido. Pero frente al caótico Mar del Oeste, Kusan sigue teniendo una cabeza y dos grandes. Cuando era almirante, no había lidiado con nada de eso, y Kusan guardó silencio cuando miró el informe que tenía en la mano. Los caóticos recursos del Mar del Oeste son la mafia, pero estas mafias se confabularon con el rey y los nobles, corrompieron la marina e incluso entablaron una relación con los dragones celestiales. Su nivel de complejidad es simplemente escandaloso en comparación con el de la armada. La mafia, en primer lugar, los nobles del reino no están contentos, porque muchas de las manos negras son los guantes de esos nobles. En cuanto a la armada y los draconianos. Al contrario, esta es la mejor solución, porque ahora todo el Mar del Oeste es la nueva marina. Justo cuando Kusan se preguntaba qué hacer con estas personas, una voz joven y enérgica sonó en la habitación. ¿Quieres cooperar? ¿Nuevo mariscal? Al mirar a los invitados no invitados en la sala, Kusan arqueó las cejas y preguntó. ¿Son ustedes, oficiales del Estado Mayor del Ejército Revolucionario? Como uno de los miembros de alto rango del Ejército Revolucionario, la recompensa de Saab no es alto, pero es suficiente para entrar en los ojos de los generales. Saab dijo. ¿Sí? Sé que quieres limpiar el Mar del Oeste y nuestro ejército revolucionario puede ayudarte. Kusan frunció el ceño y se negó. No es necesario, no quiero limpiar la mafia y venir al revolucionario. Ejército otra vez. Saab aconsejó. No seas tan decidido, después de todo, estamos del lado de los civiles. No me interesa quién gobierna el mundo, la nueva armada sólo quiere mantener el orden. Dijo Kusan con firmeza. Saab. Sabo miró a Kusan con expresión confusa. ¿Sólo quieres mantener el orden? Como resultado, ¿todavía no quieres gobernar el mundo? ¿Qué es este trabajador último? En ese momento, Sabo comprendió de repente por qué el santo nombraría a este tipo mariscal de la nueva marina. ¿Quién no querría utilizar una pieza de ajedrez tan buena? Pensando en esto, Sabo asintió y luego se alejó sin dudarlo. No hay manera, el ejército revolucionario se atreve a engañar a Kusan, pero no se atreven a engañar a ese. Kusan miró en broma la espalda de Sabo, esto era un juego entre el gobierno mundial y el santo, y el ejército revolucionario no tenía esperanzas desde el principio. Si el gobierno mundial pierde, entonces el nuevo orden debe haber sido formulado por el sabio, y si el sabio es derrotado, el ejército revolucionario no podrá beneficiarse porque no tiene la fuerza. Todavía tengo un poco de conocimiento político. Un destello de sabiduría brilló en las profundidades de los ojos de Kusan. Al ver que Sabo salió tan rápido, Betty dijo. ¿Se negó? Sí. Sabo asintió. Betty aseguró. Esperado. Hay una existencia tan aterradora detrás de él, pero si Kusan la hoz y no ha sido atrapado por la puerta, es imposible que su ejército revolucionario acepte este trato. Dos días después. Cuartel general de la marina, oficina del mariscal Sengoku. Sengoku sostuvo el currículum de Estés en su mano y luego miró a Estés frente a él con seriedad y le preguntó. ¿Tú eres Estés? Buen amigo, ¿estás diciendo tonterías? Estés inclinó la cabeza y miró a Sengoku con sospecha, y luego dijo con otro sarcasmo serio. Si tienes demencia senil, retírate rápido, no quiero que mi jefe sea un idiota. Sengoku. Punto 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 punto, chico. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Warren States llamó en su corazón a un buen tipo, esta persona especial aún no se ha unido y ni siquiera se ha convertido en general, es tan arrogante, tan si logra unirse a la empresa y se convierte en general, ¿no podrá ir al cielo en el futuro? ¿La información dice que tienes algo llamado herramienta imperial? ¿Es la espada en tu mano? Preguntó Sengoku con curiosidad. Este es mi chip, la pregunta que quieres hacer está en él, no tengo tiempo para jugar este reclutamiento. Juego contigo. Estés arrojó el cuaderno directamente sobre el escritorio del mariscal de los estados combatientes. Estés sarcástico con confianza. En cuanto a la cuestión de la fuerza, escuché que todavía hay dos almirantes en la marina, puedes dejar que los dos todos ellos van juntos para ver si son mis oponentes. ¿Tan arrogante? Incluso la garulla, que había estado bebiendo té no muy lejos, dejó la taza en su mano y luego miró sorprendida a la mujer arrogante frente a él. Fuerte, esta mujer es demasiado fuerte. No es de extrañar que se atreviera a decir que quería ser marino pero solo quería ser almirante, por lo que nunca se unió a la marina. Silbido. Después de respirar profundamente, Sengoku tomó el cuaderno de la mesa y luego dijo. Mientras tu fuerza esté calificada, serás el tercer almirante. Al escuchar esto, Estés asintió con satisfacción. Entonces, ¿qué dices sobre la próxima evaluación? Preguntó Estés. Puedes elegir a un almirante como tu oponente, y solo tienes que ganar o empatar contra el oponente, dijo Sengoku. Estés dijo. Entonces el perro rojo. La velocidad del mono es demasiado rápida, es un pequeño problema resolverlo, después de todo, puede correr. Al escuchar que Estés era el nombre de los dos generales, las comisuras de la boca de Sengoku se torcieron levemente, aunque el título de almirante de hecho lleva el nombre de animales, pero tu título es algo problemático. ¿Y estás seguro de que quieres ser tan arrogante? La habilidad frutal del Akainu está muy restringida por ti. Sengoku recordó amablemente. ¿Estás seguro de que quieres elegir al almirante Akainu? Si la información es correcta, deberías ser una persona capaz en el aspecto de congelación. Estés miró a Sengoku y luego se burló. ¿Por qué crees que las altas temperaturas pueden frenar las bajas temperaturas? Sengoku. Punto 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 punto. Si estás contento, llamaré a Akainu. Al fin y al cabo, los estados en guerra tampoco convencen. Y Sengoku también piensa que es bueno dejar que golpeen a esta mujer arrogante, para no alejarse y no encontrar el norte. Sengoku recordó con inquietud. Si pierdes para entonces, solo podrás convertirte en vicealmirante y no podrás irte cuando llegue el momento. Estés dijo con confianza. Si es por mi fuerza, estoy dispuesto a ser un soldado de la marina. Pronto llegó Akainu y luego salió del cuartel general de la marina con Estés. La cara de Akainu no es muy buena y obviamente está dirigida a Estés. Ambos son el tipo de personas que tienen la capacidad de atacar en un área grande, y si luchan en el cuartel general naval, se estima que habrá que reconstruir todo el cuartel general naval. Antes de que los dos bandos pudieran comenzar a pelear, Akainu tomó la iniciativa en rociar. Tú, mujer bastarda, ¿realmente te atreves a elegirme como oponente? Es realmente difícil saber si vivir o morir. ¿Un tipo de origen desconocido como tú mereces ser almirante? Akainu no tiene ningún problema con las mujeres, y no tiene mucha opinión sobre que Estés lo elija como oponente, pero tiene reservas sobre los orígenes de Estés. Un chico de origen desconocido, e incluso un chico cuya historia de vida se sospecha. ¿De ser un fraude, se convertirá en almirante tan pronto como aparezca? ¿Qué intentas hacer con esto? ¿Quieres ser un gran almirante y quieres volverte loco? Akainu siempre se ha opuesto más a los almirantes aerotransportados, porque estas personas tienen una fuerza de voluntad demasiado débil y algún día pueden hacer algo estúpido. Los ojos de Estés parpadearon y dijo en Roma. Parece que, como general, todavía te falta un poco de entrenamiento. No te avergüences. Después de que Akainu terminó de hablar, comenzó directamente, primero con una mano grande y ordinaria que escupe fuego. Y Estés simplemente golpeó ligeramente con una espada delgada en su mano, y tan pronto como llegó a la pared de hielo. Estaba frente al gran Spitfire. Al ver que su ataque en realidad fue bloqueado, Akainu preguntó con curiosidad. ¿Este es el emperador que mencionaste anteriormente? Estés dijo fríamente. ¿El nombre de la espada es Icerrose, en cuanto al emperador? Te diré cuando me hayas vencido. Está bien. Entonces derrotarte a ti primero. Después de decir eso, Akainu atacó de nuevo. Los ataques los tres almirantes principales dependen más de la habilidad de la fruta, pero Estés no, después de practicar los ejercicios, el físico de Estés no es inferior al de la tía que nació con globos de acero, y el logro de estar armado y dominante no está bajo Karp. Con la combinación de los dos, incluso sin usar sus habilidades, Estés puede empatar o incluso tener ventaja en la batalla con Karp, quien estaba observando la batalla no muy lejos, exclamó. Esta pequeña es buena. La condición física y el color de las armas son muy buenos, ni siquiera inferiores a mí. Su habilidad con la espada también es bastante buena, al menos al nivel de un gran espadachín. Cepha también comentó al margen. La selección de almirantes es un asunto muy importante, y también vino Cepha, que por supuesto es instructor naval. Como firme partidario de la supremacía del dominio armado del color, Cepha en realidad no ha estado satisfecho con los tres principales almirantes de la marina. La batalla apenas ha comenzado y el final de la batalla ya ha llegado. Karp dijo. Akaiu va a perder. Los estados en guerra junto a él también guardaron silencio y la actuación de Estés fue realmente buena. Manejo de la espada a nivel de Aukeye, dominio del color armado a nivel de Karp, aptitud física a nivel de Tia y, si agrega a la habilidad de la fruta a nivel general, Estés realmente puede ser el almirante más fuerte en la historia de la armada. Cepha susurró emocionado. Ha nacido el almirante más versátil de la armada. Incluso Tsuru, que siempre ha estado de mal humor, no pudo evitar elogiar. Esta vez se puede considerar que la marina está recogiendo un tesoro. El simio amarillo también suspiró con una extraña emoción. Los jóvenes de hoy en día dan mucho miedo, no es de extrañar que sean tan arrogantes. Gion tocó el bolígrafo dorado en su mano y se quedó en silencio, originalmente quería competir por el puesto de general. Pero después de ver a Estés, Gion estaba confundido. Vio la sombra de esa persona en el manejo de la espada de Estés, es posible que otros no lo sepan, pero Gion, que había estado en contacto con esa persona por un tiempo, e incluso tenía una relación negativa, sabía que Estés debía ser la persona de esa persona. Sin embargo, Gion no expuso a Estés, después de todo, ella es solo un trabajo de medio tiempo, ¿a quién prefiere su esposo y jefe? No hace falta decir que... Akainu, quien había sido presionado y golpeado, tenía un rostro extremadamente sombrío, no esperaba que la mujer Estés pudiera presionarse y golpearse a sí mismo antes de que pudiera usar su habilidad. Con una actitud física tan fuerte y un color armado dominante, esta es simplemente la versión femenina de Karp. ¡No! Junto con este manejo de la espada, esta mujer es simplemente la versión femenina de la versión femenina Kapuga de Aukeye. Cualquier ataque propio puede ser cortado por el ki de espada del oponente, y lo más importante es que la condición física del oponente es obviamente más fuerte que la suya. No se puede retrasar más. Sabiendo que le daría vergüenza alargarlo más, Akainu decidió conducir a lo grande. Meteor Volcano. Los puños de Akainu se convierten en lava y la arrojan al cielo para que caiga, donde es asimilada mientras la lava cae al suelo. Estés vio el plan de Akainu de un vistazo, y el movimiento de la otra parte no fue más que un intento de cambiar el lugar. Pero es posible. No puedo permitir que eso suceda. Congela la tierra. El frío aterrador llenó el aire, y todo el suelo se congeló en un instante, y la lava que cayó sobre el hielo se solidificó y luego se congeló a una velocidad visible a simple vista. Sengoku susurró con incredulidad. ¿Cómo es eso posible? ¿Está congelada la lava de Akainu rojo? Incluso el simio amarillo, que había estado colgado de su hijo, miró esta escena solemnemente y había un poco más de nerviosismo en sus ojos. ¿Qué significa que la lava de Akainu esté congelada? Esto significa que en términos de desarrollo de habilidades, Estés es en realidad más fuerte que Akainu. ¿Pero quién es el Akainu? Si realmente quieres hablar sobre la división de la fuerza, la fuerza de Akainu definitivamente puede considerarse como la más fuerte de los tres generales. Cepha dijo con gran alivio. Esta vez la marina realmente ha encontrado un tesoro. Karp murmuró. No necesariamente. Otros no lo saben, pero puede él, un compañero conspirador, no saberlo. Si antes todavía había una pregunta sobre la identidad de Estés, entonces ahora básicamente se puede resolver, Estés es definitivamente la persona del papá poco confiable. Atención, el grande se acerca. Las comisuras de la boca de Estés se levantaron ligeramente y sonrió con maldad. Obviamente es una sonrisa hermosa, pero cuando Akainu ve esta sonrisa, sólo siente un escalofrío en su corazón. No eran pocas las personas que pensaban de la misma manera, y los oficiales que miraban desde la distancia sólo sintieron un escalofrío en el corazón. No. Si realmente quieres decirlo, incluso la emperatriz Ancock, quien es llamada la belleza número uno del mundo, sólo se puede decir que es tan hermosa como Estés. Pero es una mujer tan hermosa, cuando frente a su impactante sonrisa 110, todos no tienen idea en sus corazones, pero simplemente sienten frío. Es una cuestión de temperamento. General Binlan. Tan pronto como las palabras de Estés cayeron, una caballería de hielo apareció en el suelo, y su número era incluso más de 30.000. Cargar. Como un torrente de acero, la caballería de hielo lanzó un ataque suicida. Cubiertos por el frío, todos sólo podían ver las sombras parpadeando en el interior. Tres minutos más tarde. A medida que el frío retrocedía, Akainu, la mitad de su cuerpo estaba congelado en hielo, jadeando en el lugar. La razón por la que pudo continuar allí no fue porque resistió con éxito al general Binlan, sino porque confió en su excelente condición física para soportarlo con fuerza. Aún así, en este momento, el Akainu sólo se aferra a la muerte allí por voluntad propia. Interesante. Parece que eres un tipo duro. Estés miró a Akainu con entusiasmo, sus ojos brillaban de emoción. Como todos sabemos, a Estés le gustan más los huesos duros, porque los huesos duros son más interesantes de domesticar. Justo cuando Estés estaba a punto de hacer un movimiento, Sengoku saltó al campo de batalla. Sengoku lo regañó. Suficiente. Estés, este juego lo ganas tú. Estés hizo una pausa y luego miró pensativamente a Sengoku. Sengoku anunció solemnemente. A partir de hoy, serás el tercer almirante de la marina, con el nombre en código Almirante Binlan. ¡Qué viejo tan decepcionante! Estés aún decidió detenerse, después de todo, todavía tenía que tener en cuenta las órdenes de su jefe, después de todo, él acababa de unirse a la marina. Mirando a Estés, que no continuó al moverse, Sengoku también soltó un suspiro de alivio en su corazón. Nadie comprende mejor que él la presión de estar frente a Estés. Al mirar a la mujer vacilante frente a él, Sengoku de repente recordó la información de la otra parte. Varado en una isla desierta, vive de la caza de animales salvajes y su vida profesional se prolonga durante casi 10 años. Esta es una reina del temblor extremadamente sedienta de sangre. Al ver a Sengoku parado frente a él, Akainu también se sintió aliviado en su corazón. No le teme a la muerte, pero si lo matan a golpes en la competencia, será demasiado injusto. Akainu, quien finalmente no pudo aguantar, finalmente se desmayó, y después de pedirle al médico que bajara a Akainu, Sengoku dijo. Como almirante, también puedes venir a la próxima reunión. Estés asintió sin lugar a dudas. Sala de conferencias del cuartel general de la marina. Gion, este es nuestro cuaderno recién adquirido, puedes traducirlo. Sengoku le entregó el cuaderno a Gion. Después de que Gion tomó el cuaderno, dijo deliberadamente. Si mi suposición es correcto, Estés también conoce los kanji, ¿verdad? Las comisuras de la boca de Estés se levantaron levemente cuando escuchó esto, y luego se burló con desdén. ¿Tú también mereces que sea tu traductor? Todos. Punto punto punto. Qué mujer tan arrogante. Algunos oficiales con personalidades ardientes le apretaron los dientes a Estés, pero nadie se atrevió a levantarse y acusar a Estés. Después de todo, la experiencia de Akainu sigue mintiendo. En la sala, y nadie en la sala de conferencias siente que él es más fuerte que Akainu. El rostro de Gion se oscureció, pero aún así abrió su cuaderno y tradujo. No sé cómo le gusta al chico de Wu Ming este tipo de mujer, esta. El personaje es una lástima, ¿verdad? Gion se quejó brutalmente en su corazón. Wu Ming. ¿Es posible que Estés tenga una actitud diferente hacia mí? Para poder disfrutar de la gentileza de la superreina S, solo existe una persona en todo el mundo. La implementación del proyecto Land of Light fue más difícil de lo que esperaba, pero en el proceso del proyecto Land of Light encontré muchas cosas buenas. En la esencia del gigante de luz a medio terminar, extraje un líquido espinal especial y descubrí que este líquido espinal especial puede catalizar a la gente común hasta convertirla en gigantes, pero la desventaja es que en el proceso, el líquido espinal especial quemará el cerebro humano, incluso si se vuelve gigante, es un gigante sin cerebro. ¿Proyectar la tierra de la luz? El simio amarillo, que originalmente fue descuidado, se iluminó después de escuchar este nombre familiar. Es posible que otros no sepan lo que significa el proyecto tierra de luz. Pero el simio amarillo y los estados en guerra lo saben. Sengoku suspiró preocupado. Ese que cruzó está realmente listo para establecer el reino de Dios en la tierra. Sengoku, ¿cuál es el plan para la tierra de la luz? Karp, que vio que Sengoku conocía la tierra de la luz, preguntó con una gran sonrisa. Sengoku escuchó, miró a todos y finalmente decidió revelar el secreto. Ay este es un plan extremadamente loco, en otro cuaderno, el viajero del tiempo atrapó a la persona con la habilidad de la fruta brillante hace 100 años, y luego nació una idea loca, es decir, producir en masa gigantes con la habilidad de la fruta brillante. Fruto, este plan es llamado por el viajero del tiempo, el proyecto tierra de luz. Dauberman exclamó, esto es una locura, ¿no? ¿Un gigante con una fruta brillante? ¿Y todavía en lotes? Afortunadamente, una idea tan loca no tuvo éxito con ese tipo, de lo contrario sería inimaginable. De hecho, este plan es demasiado fantasioso y loco. Todos en la sala estaban asombrados y aterrorizados por el proyecto del país de la luz. Pero más que eso, me alegré de que el plan no pareciera funcionar. Después de ver esto, una mueca de desprecio cruzó por la comisura de la boca de Estés. A veces la ignorancia también es una bendición. Yeyohuap y Sengoku optaron por permanecer en silencio después de mirarse el uno al otro, no se atrevieron a decir nada sobre la plasma Sparktower. Cranivir recordó, ejem. No te regocijes demasiado pronto, las cosas todavía están mal. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Al escuchar esto, el dos solo se despertó de repente. Oh, ¿sí? Aunque el proyecto Land of Light parece haber fracasado, también es aterrador crear gigantes en lotes. Karp, quien se metió el Semby en la boca, lo consoló con una gran sonrisa. Está bien, ¿no dijiste que los gigantes? ¿Todos eran gigantes sin cerebro? Es solo un gigante sin cerebro, así que no hay nada que temer. Al escuchar esto, todos dieron un suspiro de alivio. De hecho, los gigantes producidos en masa tienen un talón de Aquiles, lo cual es una buena noticia. Gion no hizo comentarios, pero continuó traduciendo. Decidí profundizar un poco más en el aspecto Titán, y llamé a este proyecto. Proyecto ataque a Titán. Al escuchar esto, la frente de Tsuru saltó. El talento de ese viajero ya puede describirse como el talento de un dios, y si la otra parte estudia este aspecto en profundidad, es realmente posible lograr resultados aterradores. De hecho, tal como Tsuru había predicho, lo último que quería escuchar fue lo prometido. Gion ojeó rápidamente varias páginas en rápida sucesión y continuó traduciendo. Éxito. Me tomó casi un año crear finalmente el primer gigante ancestral real del mundo, con la sabiduría de una persona normal, mucho más allá de la fuerza y el potencial de la raza gigante, diferente del clan gigante en este mundo, en la altura del gigante ancestral es de hasta 240 metros, y lo llamé gigante ancestral y mir. ¿240 metros? Al escuchar esto, todos quedaron impactados, sabiendo que la criatura humanoide más alta aún viva era el lobo de San Juan, y su tamaño era de menos de 180 metros. Y el gigante ancestral que se creó, su tamaño era incluso 80 metros más alto que el lobo de San Juan que se comía el fruto grande, que ya era la brecha de un dios del mar calvo. Karp de repente murmuró en voz baja. ¿Y mir? Este nombre me resulta inexplicablemente familiar. Tsuru presentó en voz baja. El conquistador del clan gigante hace 200 años fue llamado el gigante más fuerte del dios Elbaz por el clan gigante, pero no está muerto. ¿Se dice que su cuerpo fue desmembrado? Krane todavía ha oído hablar de Yumir, un gigante legendario que dejó una fuerte huella en los libros de historia. Después de todo, ser un oficial del estado mayor naval también necesita comprender la historia. Elbaz es la potencia número uno del mundo, y Yumir ha convertido a Elbaz en el gran gobernante. Del país nuevamente, ¿cómo es posible que no esté familiarizada con una persona así? Krane se dio cuenta de repente. ¿Imir fue creado originalmente por un travesador? No es de extrañar que se desconozca su origen, e incluso muchos gigantes sospechan que no es un gigante en absoluto. El nombre Imir es complicado en las creencias de los gigantes, ya que hay gigantes que lo adoran y cuantos gigantes lo odian. Aunque Imir es poderoso, no sigue las tradiciones de los gigantes, y aunque Imir hizo a Elbaz más fuerte, Elbaz también decayó rápidamente después de su muerte. Si esta noticia se difunde, realmente será un secreto que podrá sacudir todo el mar. Gají suspiró por lo bajo. Dauberman se quejó. Si Charlotte Lingling supiera de esto, me temo que no estaría loca, ¿verdad? El resultado se regodeó y dijo. Parece que la persona tiene un diseño en Elbaz, pero parece haber fallado. No importa lo que el viajero tuviera en Elbaz, su peón estaba muerto de todos modos, y Elbaz ahora estaba aún más destrozado, con un país dividido en nueve fuerzas de señores de la guerra, y todo el país sumido en un conflicto civil sin fin. Gion escuchó y un destello de preocupación brilló en sus ojos. Así que no ha sido viento en popa. Gion suspiró para sus adentros. Sengok ordenó. Gion, continúa traduciendo el resto del contenido. Me pregunto qué distribución tendrá en Elbaz. Gion asintió. El idiota de Ymir en realidad decidió dejar Elbaz debido a ese llamado sentido de identidad, pero no importa, el plan de ataque a los titanes casi ha sido estudiado, y Ymir va a Elbaz también es bastante bueno. Después de todo, Elbaz fue llamado el país más poderoso del mundo en generaciones posteriores, y tal vez estuviera relacionado con el enorme país legendario, y sería bueno para Ymir ir allí. Al escuchar esta traducción, Sengoku suspiró deprimido. ¿No es el diseño del transversal? Pensé que el atravesador también fallaría, pero ahora parece que es su propia ilusión. Tsuru negó con la cabeza, ¡no! Simplemente está empujando el bote río abajo y no está mal decir que es un diseño. Sengoku instó, Gion, continúa traduciendo el resto del contenido. Mirando los resultados en mi mano, un pensamiento maligno repentinamente surgió en mi corazón, y no sabía si llevar a cabo este malvado plan o no. ¿Cuál es el plan que haría pensar mal a ese viajero? Sengoku miró a Gion con cierto nerviosismo. Incluso Carl dejó de comer Senbei y miró a Gion con nerviosismo. Si puedes llamar malvado a un padre anciano e indisciplinado, debe ser algo que no tiene ningún resultado final. El resultado final del proyecto gigante es un virus, al que llamo virus gigante. Ahora que existe la oportunidad de limpiar el mundo frente a mí, ¿cómo elijo? Mientras este virus se elimine, se propagará por todo el mundo en 3 años. En ese momento, el 80% de la población mundial estará infectada con gigantes sin cerebro, y con Geomin Commander, podré controlar a estos gigantes para atacar el continente Tierra Roja. Aunque no sé qué cartas de mano tiene el gobierno mundial, frente a un sinfín de gigantes sin cerebro, incluso el continente Tierra Roja puede ser aplastado, ¿verdad? Sengoku. Tzuru. Tanto Sengoku como Carl palidecieron de miedo después de escuchar esta traducción. Carl nunca pensó que su padre un SP casi destruiría el mundo entero. No es de extrañar que ese viejo bastardo piense que el plan es malvado, esto ya no es una cuestión de maldad o no, esto es claramente anti-humano. Si no estás satisfecho con el gobierno del gobierno mundial, ¿limpiarás el mundo entero? Papá. ¿No puede ser tan fuerte como 2-7? Después del horror, hay una felicidad infinita. Ahora que están vivos y bien, y que no hay ningún incidente de ataque con titán en el mundo, es suficiente para demostrar que el viajero del tiempo ha renunciado al plan de limpiar el mundo. Cualquiera que escuche que su mundo está casi destruido probablemente se asustará y sudará frío, sin mencionar que su armada sigue siendo la guardiana del orden. Este asunto debe ser reportado a la conquista mundial, aunque no sabemos por qué el viajero no usó el virus gigante, pero debemos estar preparados. Dijo el chino Zhang con firmeza. No importa cuánta opinión tengas sobre el gobierno mundial, en este momento, incluso Carpe elige estar del lado del gobierno mundial, sin ninguna otra razón, es realmente terrible ser un virus puramente gigante. Si no hay medios para contramedidas, es equivalente a una espada que cuelga sobre la cabeza de todos para siempre, y nadie sabe cuándo caerá esta espada. Este tipo de vida vacilante es algo que una persona normal no quiere vivir, y mucho menos una potencia naval. Gion, continúa traduciendo el resto del contenido. Dijo Sengoku secamente. Gion asintió también. Olvídalo, aunque ese grupo de cerdos dragón de alto vuelo es repugnante, pero no puedes implicar a personas inocentes de todo el mundo por este grupo de cosas, este virus debe salvarse, espero que este virus no se use. En el futuro. Al ver que el travesador efectivamente había abandonado el malvado plan, todos dieron un suspiro de alivio, pero todavía estaban un poco vacilantes en sus corazones. Sin él, simplemente porque el virus gigante sigue ahí. Sengoku miró a Estés con los ojos entrecerrados y le preguntó. Estés. ¿Cuando encontraste este diario, encontraste algo más? Estés respondió perezosamente, continúa escuchando el resto del contenido, y cuando la traducción esté terminada, preguntarás de inmediato si tienes algo. Sengoten frunce el ceño, y luego sólo puede indicarle impotente a Gion que continúe traduciendo. De hecho, no sólo Sengoku sospechaba que Estés podría haber obtenido el virus gigante, sino que incluso los otros oficiales en la sala de conferencias miraron a Estés con ojos inexplicables. El origen del cuaderno en la mano de Gion, dije antes de la reunión de Sengoku, Estés se volvió tan fuerte porque obtuvo el tesoro dejado por el viajero, Dios sabe si hay un virus gigante en ese lote de tesoros. Después del final del proyecto Atacón Titán, noté que mis habilidades biológicas habían mejorado mucho, así que decidí continuar mi investigación en esta área. Entonces pensé en la criatura más singular del mundo, los reyes del mar. Sengoku frunció el ceño y murmuró con sospecha. ¿Es única la clase Sea King? Zuru dijo. Cuenta la leyenda que el rey del mar tiene la capacidad de controlar a los reyes del mar, y la razón por la que el rey del mar puede destruir el mundo es porque puede controlar a los reyes del mar, y los reyes del mar en las profundidades del mar son todos gigantes, y si todos se salen de control, el mundo está en peligro de volcarse. Nadie se atreve a subestimar a los reyes del mar, la razón por la cual el área sin viento se llama área prohibida, se puede decir que los reyes del mar son indispensables. Los reyes del mar de unos cientos de metros están bien, pero sus reyes del mar que son decenas de miles de metros de tamaño son realmente aterradores, e incluso el gobierno mundial no sabe qué tan grandes son los reyes marinos más grandes del mundo. Porque esta criatura única como un rey marino es como si no hubiera límite, no hay máximo, sólo más grande. Neptuno es muy singular, si al comienzo del nacimiento del mundo, el creador estableció restricciones raciales para todas las razas, entonces Neptuno es una excepción. No hay límites para esta raza, nunca había visto seres tan extraños, sus genes son como una hoja de papel en blanco y siento que puedo dibujar en ella a mi antojo. Incluso sospecho que Neptuno puede ser un arma biológica, porque los genes de Neptuno son demasiado simples, como los de los animales comunes, pero esto es precisamente lo menos simple de él. ¿Qué demonios? Los oficiales en la sala de conferencias fruncieron el ceño. Todos son artistas marciales y realmente no comprenden los genes biológicos. Yeijou Ape, que había protegido a Vegapunk durante un tiempo, explicó. Lo que significa la frase Traverser es que la estructura genética de Neptuno es demasiado simple, e incluso puede unir la voluntad, o incluso crear un Nepunkin hibrido a voluntad. La multitud inconsciente no entendió el significado profundo de las palabras del simio amarillo, sólo Estés miró al simio amarillo con cierta sorpresa. Parece que todavía hay gente inteligente en el cuartel general de la marina. Pensó Estés para sí mismo. 26 Yo decidí dejar que mis hombres recolectaran los genes de diferentes formas de reyes del mar y luego fusionarlos para crear una nueva generación de reyes del mar, e incluso yo he pensado en los nombres, estos reyes del mar creados por mí se llaman especies peligrosas. El simio amarillo no pudo evitar sarcásticamente. Es terrible. Este viajero tiene mucho miedo de que el mundo no sea caótico, cree que el mar está demasiado tranquilo. Entonces, ¿quieres divertirte con el mar? El simio amarillo realmente piensa que el viajero merece morir, los reyes del mar de las profundidades marinas siempre han sido los enemigos naturales de toda vida inteligente, después de todo, si esos reyes del mar se emotinan, el mundo entero tendrá que sufrir. Como resultado, este atravesador en realidad fortaleció esta carrera, y si realmente saliera un día después, sería este mundo el que tendría mala suerte. Es muy interesante, estas peligrosas especies no han heredado el talento de crecimiento infinito del Sea King, su tamaño parece haber sido limitado, pero también han dado a luz algunas habilidades especiales. Al escuchar que el tamaño de esas especies peligrosas estaba restringido, el simio amarillo silenciosamente exhaló un suspiro de alivio en su corazón. Dado que los genes de estas especies peligrosas se pueden aplicar al factor de linaje de aquellos con la habilidad de la fruta del diablo, ¿puedo usar el factor de linaje de la habilidad de la fruta del diablo para personas peligrosas? ¿Dejar que estas especies peligrosas tengan habilidades de la fruta del diablo? Lo hice. He creado una especie peligrosa verdaderamente de alto riesgo, llamada Tirande, una especie peligrosa que se adapta al medio ambiente y tiene el caparazón más fuerte. Al escuchar el nombre Tirande, Karp no pudo evitar tocar el cuchillo corto en su mano que había estado escondido en sus brazos. ¿De ahí vienes? Perseguido por espíritus malignos. Susurró Karp en su corazón. Estés miró a Karp de manera significativa, con la aptitud física de Karp, el demonio que persigue es realmente adecuado para la otra parte. Pero. ¿Qué quieres decir con querido? ¿Realmente te le transportaste al demonio a Karp? ¿Es esto porque su hijo no murió lo suficientemente temprano? Pensó Estés para sí mismo. Los efectos secundarios de los demonios son sin duda fatales, y si el viejo Karp todavía usa refugios demoníacos con frecuencia, entonces los días de vida de Karp no deberían estar contados. Pensando en esto, Estés miró a Karp con cierta lástima. Al sentir la mirada de Estés, Karp no pudo evitar mirar a Karp. Y murmuró. ¿Qué es esto? ¿Otra vez la idea de una mujer? Después de la acumulación de una gran cantidad de recursos y la aplicación de varios factores de línea de sangre, he creado un total de 47 especies peligrosas de mayor especificación de nivel SSS. Sin embargo, no estoy satisfecho con la fuerza de estas especies peligrosas, porque las especies peligrosas más fuertes son sólo tres veces mayores que las del nivel general. Ya tenía una idea sobre qué hacer con las especies peligrosas, pero ahora tengo una idea aún más interesante, si se combinan los genes de los gigantes y las especies peligrosas, ¿nacerán gigantes aún más terroríficos? Lunático. Los oficiales en la oficina instantáneamente llegaron a un consenso en sus corazones. Las especies peligrosas que son más fuertes que el gran descenso no están satisfechas y, en cambio, ¿quieren crear un gigante más fuerte? ¿Qué diablos es un gobierno mundial a los ojos de este tipo? Crane no pudo evitar quejarse. Sin mencionar nada más, si ese viajero realmente puede controlar esas 47 especies peligrosas, aunque no se puede decir que esté derrocando al 100% al gobierno mundial, el gobierno mundial probablemente no se atreverá a salir del continente de Tierra Roja en este vida. ¿Todo es así y este viajero todavía no está satisfecho? Se estima que los cientos de potencias de nivel general del lobo de Tajira, más esas 47 especies peligrosas, esta configuración puede impulsar a todo el gobierno mundial, ¿verdad? Como resultado, ¿este viajero todavía no está satisfecho? No seas tan cauteloso. Incluso Sengoku no habló con la cara negra, de hecho, los pensamientos en su corazón eran similares a los de Tsuru, ¿tú tenías esta fuerza hace 200 años? ¿Por qué no derrocaste al gobierno mundial hace 200 años? ¿Hay que posponerlo hasta ahora para presionar a la marina? La razón por la que no estoy satisfecho con las especies peligrosas es principalmente porque la vida útil de estas criaturas es demasiado corta, solo unos pocos cientos de años, y en segundo lugar, la inteligencia de estas especies peligrosas es demasiado baja. ¿Su coeficiente intelectual es en realidad un poco más alto que el de las bestias comunes? Este tipo de sabiduría no coincide en absoluto con la fuerza de las especies peligrosas, por lo que las especies peligrosas solo pueden considerarse un fracaso. Sengoku. Oficiales en la sala de conferencias. ¿Un monstruo que es muy superior a la fuerza de un general es realmente considerado un fracaso por el travesador? Pensando en esto, los tenientes generales que no eran potencias de nivel general se pusieron a pensar profundamente. ¿Cuándo se volvió tan alta la línea de fuerza de calificación? El simio amarillo de repente se dio cuenta en su corazón. Ya veo, ese tipo en realidad quiere crear un arma biológica perfecta. La serie de prácticas e ideas de traverser dicen una cosa, es decir, quiere crear el arma biológica perfecta, solo como el pacifista que el gobierno mundial está estudiando. Sin embargo, hay una cosa que decir. El pacifismo del gobierno mundial no parece ser comparable al peligroso, y si se siguen los requisitos del travesador, esos pacifistas ciertamente no están calificados. Después de todo, el pacifismo es un grupo de robots sin voluntad propia y, según los requisitos de inteligencia del viajero, esos robots son basura. Debido a que el mundo es diferente, ¿es también diferente de la gente de nuestro mundo? Pensando en esto, el simio amarillo no pudo evitar mirar a estés. El simio amarillo descubrió que parecía haber descubierto un defecto de carácter del atravesador, es decir, que estaba demasiado ansioso por alcanzar la perfección. Después de destruir todas las especies peligrosas que creé, usé los órganos únicos de las especies peligrosas y mi proceso de elaboración único para crear 48 armas, a las que llamé herramientas imperiales. Este es el origen del emperador. Hay un grupo de armas creadas por los órganos principales de las armas biológicas que se consideran fallas. Todos en la oficina se dieron cuenta de repente y luego miraron a estés con curiosidad. Las armas que se fabricaron a partir de especies peligrosas que se consideraban fallidas como material principal parecen volverse más perfectas cuando se convierten en armas. Al menos, digamos que la capacidad de congelación de estés no es menor que la de la fruta congelada. Dauberman se quejó. Debido a que su coeficiente intelectual no está calificado, lo convirtieron en un arma y se lo entregaron a una persona sabia para que lo usara. Este atravesador es realmente extremo. Sengoku dijo con una cara feliz. Deberíamos alegrarnos de que el viajero haya eliminado esas llamadas especies peligrosas. Si permitimos que esas especies peligrosas se reproduzcan en este mundo, será un verdadero desastre. Carp escuchó y miró al viejo con cierta lástima. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Parecía saber de qué estaba hablando el padre del hijo del pozo. ¿No es un arma de criatura que es más aterradora que una especie peligrosa un titán behemoth? Carp no sabe hasta qué punto ha evolucionado ese Godzilla en el mar del oeste, pero si ese Godzilla tiene dos etapas de evolución como la fruta Godzilla, entonces la especie peligrosa realmente no merece llevar zapatos para el titán behemoth. Crane instó. ¿Qué pasa con la espalda? No. Gion negó con la cabeza y luego mostró el cuaderno medio roto a todos en la sala de conferencias. Gion se quejó deprimido. Este cuaderno también está incompleto, e incluso más de la mitad ha sido arrancado. Se había apoderado de tantas notas, y sólo había una que podía considerarse completa, y la más dañada era la actual. Al escuchar esto, todos inmediatamente miraron a Estés con sospecha, y Estés fue el primero en tocar el cuaderno. Si lo piensas bien, Estés tiene ese motivo. Estés advirtió con cara helada. No me mires así, no rompí el cuaderno, el cuaderno tenía tantas páginas cuando lo recibí. Ella estaba diciendo la verdad y realmente no rompió el cuaderno. Sengoku aprovechó la oportunidad para preguntar. Entonces, ¿qué más encontraste allí? Estés explicó. Era una granja y me dirigí a la isla y no encontré una fuente de agua, así que vagué por la jungla y terminé irrumpiendo accidentalmente en la granja del traverser. Había sido abandonado allí, y luego vi una taza en su base, y esa taza estaba llena de rojo. Sangre. No podía soportar la sed. No podía soportarla, así que bebí la sangre de esa copa. Zuru preguntó. Entonces la sangre en esa copa es. Estés asintió y admitió. Así es, esa es mi herramienta imperial, el dios demonio manifesta la esencia del demonio. El simio amarillo frunció el ceño y dijo. ¿Herramienta emperador de tipo sanguíneo? La forma de este emperador es realmente peculiar, en realidad es una pastilla, como una medicina genética. Estés también suspiró en un tono lastimero. La forma del emperador está determinada por los órganos especiales de las especies peligrosas, y en realidad había tres herramientas del emperador allí en ese momento, pero desafortunadamente todos sólo pueden usar una herramienta del emperador, y cuando cuando regrese a esa isla, esas dos herramientas del emperador ya han sido tomadas. Sengoku captó con atención la información clave, entrecerró los ojos y preguntó. Entonces, Estés asintió. Creo que debería ser así, el dueño del diario no parece preocuparse por el emperador. Y. El actual cuartel general de la armada tiene dos herramientas imperiales, dijo Estés de manera significativa. Después de esto, los rostros de Sengoku y Karp cambiaron. La razón por la que Sengoku cambió su rostro fue porque había personas en el cuartel general de la armada que tenían herramientas imperiales además de Estés, y lo más importante era que él, el almirante, no lo sabía. Lo primero que sospecharon los estados en guerra fue que la otra persona que tenía la herramienta imperial no era el agente encubierto del travesador. Y la cara de Karp cambió, porque no esperaba que la mujer Estés realmente expusiera su viejo trasero. Y en un momento tan crítico, no lo asó al fuego. Los estados en guerra preguntaron inmediatamente. ¿En manos de quién está la otra sentencia del emperador? Estés miró a Karp con una sonrisa y todo quedó en silencio. Después de disfrutar de la multitud en la sala de conferencias mirándolo, Karp tuvo que sacar el cuchillo corto del 797 en sus brazos. Esta es otra herramienta imperial. Karp. Sengoku miró a Karp en estado de shock, nunca pensó que era un viejo amigo quien lo apuñaló por la espalda. Algo tan importante que Karp en realidad no se dijo a sí mismo. ¿Qué está tratando de hacer esto? ¿Quieres hacer lo contrario? Incluso Tsuru miró a Karp con sospecha, por confianza en sus camaradas. Tsuru no habló para preguntar, sino que esperó la explicación de Karp. Karp explicó solemnemente. Esta es la herencia de mi padre para mí, te lo informé y quería decírtelo cuando regresé, pero olvidé informarlo por culpa de Estés. ¿El legado de tu padre? Sengoku miró a Karp entrecerrando los ojos, con los ojos llenos de sospecha. El almirante Kuzan desertó como si aceptara el legado de su familia. Podría ser que Karp. Sengoku sospecha un poco de Karp. Después de todo, ¿todos tienen lecciones del pasado? Sengoku dijo tentativamente en tono escéptico. Por cierto, ¿no dijiste que tu padre te dejó una fruta del diablo? ¿Y no hay efectos secundarios y el nombre parece de Titán? Karp parpadeó rígidamente, ejem. Ya comí la fruta del diablo pero la fruta del diablo es tan especial que no la mostraré. Su forma de Godzilla se revela en esta situación, y en realidad es barro y los pantalones no lo son. Papá bastardo. Estás ahí. Rugió Karp para sus adentros. Al ver que Karp se mostraba reacio a revelar sus habilidades con la fruta del diablo, Zuru se levantó apresuradamente para cambiarle el tema a Karp. ¿Estás seguro de que esta es la herramienta imperial? ¿Cómo se llama esta cosa? ¿Cuáles son sus capacidades? Al escuchar la pregunta de Zuru, Karp se apresuró a explicar. El emperador está perseguido por espíritus malignos, y la armadura del emperador está hecha del feroz dragón, la especie peligrosa con forma tirande volará automáticamente después de llamar, mejorando la capacidad del portador, que se jacta de su poder defensivo acorazado. Tiene habilidades especiales como el sigilo y la evolución continua. Estés se dio cuenta de repente. Es un tipo de emperador amplificado. ¿Cómo consiguió tu padre esta herramienta imperial? Esta herramienta imperial no es simple, después de todo, el material utilizado para crear esta herramienta terrestre proviene de tirande, que es una especie peligrosa que el viajero ha escrito en el cuaderno. Estés aprovechó la oportunidad para arquear el fuego nuevamente. Karp. Punto punto punto. En ese momento, Karp se arrepintió mucho, sabía que esta mujer era muy lamentable y dijo que no la llevaría al cuartel general de la marina. Esta mujer es definitivamente un viejo malo, dos bastardos se unieron para engañarme a mí, un hombre de 80 años. Es demasiado. Karp se quejó indignado en su corazón de la gente inapropiada de Estés y su padre. Karp respondió con decisión. No lo sé. Tiene el hijo de un líder rebelde, y si otros saben que su padre es un viajero en el tiempo, entonces la diversión será realmente genial. En ese momento, incluso si tiene la identidad de un héroe naval, el gobierno mundial no lo hará. Déjalo ir. Todos miraron el cuchillo corto en la mano de Karp con envidia, era equivalente a una especie de habilidad de fruta del diablo, y lo más importante era que no tenía miedo de los efectos secundarios del agua de mar. Y no tenía que preocuparse por convertirse en un marinero de agua dulce. Sin embargo, todos en la sala de conferencias simplemente lo miraron con envidia y nadie se atrevió a pedir espíritus malignos. ¿Qué pasa si Karp no juega con la armadura? ¿Podrán seguir siendo más fuertes? Sengoku no quería que la atmósfera en la sala de conferencias fuera demasiado embarazosa, así que pregunto. Ejem. Sigamos hablando de la herramienta del emperador, ahora es seguro que debe haber otros emperadores en el mar que no han sido descubiertos, ¿qué opinas de este asunto? Estés se burló. Recompensa pública, el emperador Gu es como el cuchillo rápido supremo para decirlo sin rodeos, siempre que haya dinero, debería poder comprarlo, y si el gobierno mundial lo sabe, definitivamente lo cobrarán. Después de acostumbrarse al tono del discurso de Estés, Sengoku no estaba enojado esta vez, pero asintió con profunda simpatía. Si hay otros emperadores sin dueño en el mar, luego de que se rebelen los emperadores, los que tienen más probabilidades de obtener a los emperadores definitivamente serán ser el gobierno mundial. Pero, claro, ¿cómo se llama la isla a la que vas, Karp? ¿Es posible que contenga otras herramientas imperiales? Preguntó Sengoku implacablemente. Al escuchar esto, el rostro de los estados en guerra cambió y rápidamente dijo casualmente. Se llama Isla Calavera, en algún lugar del mar de China Oriental, he olvidado la ruta específica, si quieres saber, puedes preguntar a los marineros de mi barco. ¿La isla calavera? Un brillo brilló en los ojos de Virgo cuando se activó la palabra clave. ¿Es la isla calavera lo que la familia está buscando? ¿Los titanes siembran frutas del diablo? ¿Sí? Debe ser esa isla calavera. Reprimiendo a la fuerza la emoción en su corazón, Virgo miró expectante a Karp, esperando que la otra parte le diera más información. Karp enfatizó con gran seriedad. Esa isla es peligrosa, muy peligrosa. Incluso si hay una herramienta imperial en ella. Eso, no es algo que nuestra marina pueda codiciar. Sin mencionar al King Kong que es comparable al nivel general o incluso más fuerte que el gran descenso, solo diga que el verbis que puede vencerse a sí mismo es un problema que no se puede resolver. Es más, todos los miembros de la tribu Sowei son guerreros y su efectividad en combate de alto nivel no es menor que la del cuartel general de la armada. Si la armada se encuentra con la isla calavera, Karp realmente no cree que el cuartel general de la armada tenga posibilidades de victorioso. Lo principal es que el entorno geográfico de Skull Island es demasiado complicado, y el error del teléfono fallará si vas allí, y si no hay una guía cartográfica profesional, la marina que vaya allí puede verse muy afectada por el mal tiempo anterior. Llegas a la isla calavera. Sengoku asintió, ya que Karp lo dijo, debe haber una razón, la isla calavera debe ser muy peligrosa allí. La fuerza de Karp es indudable, y mucho menos su visión, si dice que la isla calavera es peligrosa, ese lugar debe ser extremadamente peligroso. Sengoku puede entenderlo, pero otros pueden entenderlo. Virgo tomó en serio estas palabras en silencio y decidió esperar hasta que terminara la reunión para contactar a los marineros del barco de Karp y luego averiguar la ubicación exacta de la isla calavera. Sintiendo que el asunto casi había terminado, Sengoku se levantó y anunció, todos, tengo una cosa más que anunciar. A partir de hoy, este es el tercer almirante de nuestra armada, con el nombre en código Almirante Binglan. Lo anunciaré al mundo después de la reunión. Luego está la selección del 4to almirante, y si no tienes a nadie a quien recomendar, solo podrás ser seleccionado en el cuartel general de la armada y todos los vicealmirantes pueden participar. Después de la reunión, Sengoku se apresuró a regresar a la oficina, seguido por Karp, que estaba colgando a un niño. Tan pronto como Karp entró en la oficina, Sengoku lo interrogó. Karp. ¿Qué diablos está pasando con tu fruta del diablo? No me engañes con la excusa de que no puedes revelar tu fruta del diablo. Karp explicó con tristeza. Guay. Mi forma de fruta del diablo es demasiado sensible. ¿En qué forma? Sengoku miró a Karp con curiosidad. Los estados combatientes que volvieron a sus sentidos lo consolaron seriamente. ¿No será una apariencia muy vergonzosa, verdad? Si ese es el caso, realmente no se puede exponer, después de todo, eres un héroe naval y representas la imagen de la marina. Karp. ... Karp, que se dio cuenta de que Sengoku podría haber entendido mal, señaló las noticias sobre la mesa y dijo. Es la forma en las noticias. Sengoku. Miré hacia abajo en el periódico, y la foto de la noticia era la foto de recompensa. Después de tragar su saliva, Zanchine se preguntó con dificultad. ¿Exactamente lo mismo? Karp asintió afirmativamente. Exactamente lo mismo. Se acabó. Si se expone este asunto, entonces la reputación de Karp como héroe naval realmente apestará por completo, después de todo, él puede confiar en Karp, pero es posible que otros no, especialmente el gobierno mundial. Después de todo, Karp no puede acostumbrarse a los dragones celestiales, y ni siquiera es cuestión de uno o dos días insultar públicamente a los dragones celestiales. Los cansados estados combatientes apretaron los dientes y advirtieron. De ahora en adelante, actuarás como si nunca hubieras comido esa maldita fruta del diablo. ¿Sabes? Sengoku no sospechaba que fue Karp quien atacó a la armada en el mar del oeste, después de todo, el mar de China oriental estaba bastante lejos del mar del oeste, y creía en la disciplina de Karp. Incluso si Karp quisiera traicionar a la armada, sería imposible atacar a esos marineros comunes y corrientes. Por cierto, el monstruo de las noticias se llama Godzilla, el gigante titán conocido como el rey de los monstruos, y esta no es su forma final, que se dice que es capaz de destruir el mundo entero. Será mejor que informes esto importa al público, para que el gobierno mundial pueda estar mentalmente preparado, para no ser educado por ese monstruo nuevamente, recordó Karp. En ese momento, Karp también se dio cuenta de lo peligroso que era su padre tacaño, primero el virus gigante que puede destruir toda la humanidad, y Godzilla, que puede destruir el mundo. Esto ya no puede describirse como un terrorista, esta chica es una anti-humana. Zan dijo débilmente. HMM. Tú bajas primero y yo tengo que informar de los acontecimientos de hoy al gobierno mundial. Mirando al viejo con esa postura, Karp dijo con una preocupación sin precedentes. Tienes que aguantar. No te presiones demasiado, si no puedes hacerlo, retírate temprano, en realidad es bueno ser un vicealmirante como yo. HMM. Sengoku asintió, y luego miró a Karp, y vio que Karp estaba tomando su senbei en secreto nuevamente. Los estados en guerra se quejaron sin palabras. Tu preocupación y la relación en tus manos son realmente dos cosas diferentes. Al escuchar esto, Karp sonrió tímidamente. Recogió dos bolsas de conchas de hadas y las metió en sus brazos, y Karp dijo sin mirar atrás. Ejem. Bueno, yo iré primero. Después de que Karp se fue, Sengoku tomó el teléfono y se comunicó con las cinco viejas estrellas. Después de escuchar el informe de los estados combatientes, Haigorus y Asatán saint colgó el teléfono en silencio y luego preguntó en un tono confuso. Makasmad saint, ¿crees que nuestro gobierno mundial podrá aguantar hasta que Lorimu limpie el mundo? Makasmad saint escuchó y no respondió, pero fumó en silencio. Hoy volvieron a ver el horror de ese viajero, y aún más vieron la crueldad de ese viajero. Destruye a toda la humanidad en cada paso y destruye el mundo en cada paso. Es demasiado malvado para tener una apariencia tan buena y tener la cara para escribir sobre el gobierno mundial en tu diario. ¿No es esto lo opuesto a ti, Angang? ¿No importa cuán malvado sea nuestro gobierno mundial? ¿También solo quieres limpiar a los rebeldes que se oponen al gobierno mundial, y tú? ¿Incluso quieres acabar con toda la humanidad? Topman Bokuli dijo con rostro sombrío. A toda costa, busquen a ese maldito travesador y las fuerzas bajo su mando. Y Zambalonu Benasjurosa intapretó los dientes y dijo. Así es. Si el mundo no tiene un gobierno mundial, entonces no hay necesidad de que exista. Makasmad agregó. Y el virus gigante, tenemos que encontrar una manera de averiguar si todavía existe, en caso de que esté limpio para entonces, será problemático romper el virus gigante antes de que muera. En cuanto a la bestia titán llamada Godzilla, todavía debería estar en el mar del oeste, decirle a nuestra gente que la busque y, si pueden encontrarla, enviar a alguien para destruirla. El punto sigue siendo que ese travesador, ese bastardo era tan peligroso hace 200 años, y Dios sabe qué conspiración tiene ahora. Recordó Topman Bokuli ST. Y Zambaronu Benasjurosa int. ¿Qué pasa con la herramienta imperial? Jaigorus y Asatansain dijo. Por cierto, todavía estoy bastante interesado en el proceso de producción de la herramienta del emperador, y se lo daré a Vegapunk para que lo estudie, tal vez pueda fortalecer a los pacifistas. En comparación con el virus gigante y el titán Behemoth, la llamada herramienta imperial, no es tan importante. Hablando del titán Behemoth, recorre una cosa más, ese tipo caído parece haber estado buscando al titán Behemoth, y el ladrón parece saber algo, ¿crees que también tienen el cuaderno de ese viajero? Makasmaz Saint habló de repente. Santo de Makasmaz. Ahora no vale la pena mencionar a ese grupo de piratas, lo más importante es el viajero y las fuerzas bajo su mando, en cuanto al cuaderno en la mano de Kaido, este asunto no tiene prisa. El gobierno mundial nunca ha tenido miedo de que su gobierno sea derrocado por piratas, porque los piratas fueron originalmente criados por ellos, y el propósito era obligar a los países miembros a entregar el oro celestial. De lo contrario, con la fuerza de su gobierno mundial, sería un poco problemático derrotar a los actuales cuatro emperadores piratas. Topman Bokuli asintió con simpatía, ¿qué clase de cosas son los piratas? ¿También a la par del traverser? Frente al cruce, hasta el ejército revolucionario tiene que retroceder. Después de la reunión, después de obtener la información que quería de los marineros del barco Cap, Virgo contactó en secreto a Doflamingo. ¿La isla calavera está en realidad en el mar de China Oriental? ¿Quién hubiera pensado que el mar de China Oriental, conocido como el mar más débil, escondería un secreto tan impactante? Doflamingo miró juguetonamente el micrófono en su mano y murmuró para sí mismo. Pica, envía a alguien al mar de China Oriental, ve en silencio y luego ve a este lugar para averiguar si la isla calavera está allí. Doflamingo convocó a sus hombres de mayor confianza. Pica asintió. Si lees una novela violenta, ve a Feilu Novel Network. Pensando en el recordatorio que Virgo se hizo a sí mismo, Doflamingo le dijo con cierta inquietud. No vayas en persona, escuché que es muy peligroso allí, solo encuentra algunas carne de cañón más leal para probarlo. MMM. Pica asintió de nuevo. Mirando la espalda de Pica, Doflamingo sacudió la cabeza con impotencia. Aunque Pica es leal, yo soy demasiado anticuado. Doflamingo le ordenó a Torrebol que no estuviera muy lejos, Torrebol, envía a alguien al mar para enterarse de las noticias de las herramientas imperiales, esas herramientas imperiales son comparables a la fruta del diablo de la naturaleza natural. Como adulto, Doflamingo sabe que la codicia significa codicia. Se dice que el titán lo quería. Emperador Gu quiere más. Sería mejor si pudieras contraer el virus gigante. Pensando en esto, un destello de fuego brilló en los ojos de Doflamingo. Doflamingo susurró. Oh, el llamado travesador. Vas a hacerme ver el colapso del gobierno mundial. El tiempo vuela y, antes de que te des cuenta, han pasado 3 días. Oficina del Mariscal. Los 3 almirantes actuales de la armada se encuentran hoy reunidos en la oficina del Mariscal. Sengoku. La orden del gobierno mundial ha llegado y te ha pedido que captures en secreto al almirante rebelde Kuzan. Al escuchar esto, este se negó directamente. Envía a alguien más a este asunto, no iré, la habilidad de Kuzan es similar a la mía y su fruta congelada puede estar más restringida por mi habilidad. Por supuesto, esto es mentira. La verdad debería ser que su habilidad es suficiente para contener a Kuzan, pero el problema es que otros no lo saben, ¿puede ella, una agente encubierta, saberlo, Likia Nao? Kuzan es la persona que Wu Ming quiere proteger, sin mencionar al último almirante, incluso si va con 30 almirantes más, regresará en vano. Estés rechazó esta ingrata tarea. Una acción que está condenada al fracaso, tal vez tengas que luchar por tus habilidades de actuación en ese momento, lo cual es demasiado difícil. Al ver que Estés se negó con tanta decisión, el perro rojo que acababa de resultar herido junto a él se sintió un poco triste. Como soldado, obedecer las órdenes es tu deber. Como resultado, usted, que se unió a la armada a mitad de camino, no quiere olvidarse del desempeño meritorio, pero aún quiere aprender a remar el simio amarillo. Sengoku también se quedó sin palabras por un tiempo, pero la negativa de Estés estaba justificada y no quería obligar a este nuevo Estés Sengoku a ir a la marina y suspiró deprimido. Sengoku solo pudo decir. En este caso, dejen este asunto en manos de ustedes dos, y la gente del gobierno mundial los ayudará. Akaino asintió y luego resopló con frialdad y dijo con tristeza. Recientemente, ha habido muchos piratas nuevos en el gran viaje, General Bingland, lo limpiará. Después de todo, no se puede ocupar el puesto de almirante y no hacer cosas, ¿verdad? Estés sonrió con maldad, no hay problema. Lo que más me gusta es la caza de piratas. Al mirar la emoción en los ojos de Estés, la opinión de Akaino sobre la mujer frente a él ha cambiado mucho. Desde este punto de vista, al menos esta mujer no es una remada, y debería ser bastante activa en la lucha contra los piratas. En cuanto a Estés luchó contra los piratas para satisfacer sus deseos de caza. No importa, en absoluto. Para Akaino, siempre que puedas destruir a los piratas, eres un verdadero héroe. Los estados en guerra asintieron con impotencia. Está bien, decidamos. Después de que los tres se fueron, Sengoku eliminó con cuidado un micrófono telefónico que sonaba constantemente. Mariscal de los estados combatientes, tiene razón, ese viajero del tiempo permaneció en el reino de Alabastan por un tiempo, y dejó muchos mitos y leyendas aquí. Al escuchar la voz del teléfono, Sengoku asintió y luego preguntó. ¿Qué pasa con la familia real de Alabastan? ¿Alguna vez consiguieron el cuaderno de traverser? Debería haberse obtenido, y es posible que ya hayan obtenido el tesoro dejado por el viajero, porque la princesa Vivi de Alabastan ahora es una habilidad de la fruta del diablo y su fuerza es particularmente fuerte. Al escuchar esto, Sengoku entrecerró los ojos, el de hecho, la fruta del diablo puede mejorar rápidamente la fuerza de una persona, sin mencionar la fruta del diablo que dejó el viajero. Lo que realmente le da curiosidad a Sengoku es como la familia real de Alabastan conoce el contenido de esos kanji. Por cierto, la princesa Vivi encontró el tesoro con la ayuda de los de sombrero de paja, y es posible que también puedan traducir caracteres chinos en su cama. Agregó el agente encubierto de la marina. Los estados en guerra asintieron al darse cuenta de repente y luego preguntaron, ¿qué tan fuerte es la princesa Weiwei ahora? Siento que la presión que ella ejerce sobre mí en este momento no es peor que la de Akainu Shogun. Así es. Sengoku suspiró, ¿cómo podría ser simple la fruta del diablo dejada por el travesador? Sengoku preguntó, ¿tú crees que podemos convencer a la princesa Vivi para que se una a la marina y se convierta en el cuarto almirante de la marina? Probablemente no sea gran cosa, la princesa Vivi no tiene el corazón para buscar justicia, solo quiere proteger a su gente de principio a fin. Al oír esto, Sengoku suspiró de nuevo. Si la fuerza de Weiwei es suficiente, en realidad es la más adecuada para convertirse en almirante, principalmente porque es de origen blanco y no es como estés. El gobierno mundial también debe estar feliz de aceptar a la princesa de un país miembro como almirante. Sengoku dijo, intenta invitar, a la marina le falta gente ahora. ¿Sí? Reino de Alabastan. Después de regresar al palacio después de obtener la fruta Setaka, Vivi tomó oficialmente el poder de su padre y se convirtió en la reina del reino de Alabastan. Miró al miembro del personal frente a él que acababa de reclutar no hace mucho y dijo, no esperaba que fueras miembro de la marina. Estamos aquí principalmente para investigar el asunto del cocodrilo de arena, y ahora el mariscal de los reinos combatientes me pidió que lo invitara a ser el almirante. Me pregunto si su majestad está interesada en convertirse en una guerra naval. No es necesario. No dejaré el reino de Alabastan, y vas a morir con este corazón, y griega. Miró a la persona frente a él con una expresión seria y dijo, si todavía hay siete mares marciales de ojos cortos para nuestro país, no dudaré en eliminarlos, y será mejor que le digas a 367, tu mariscal de los estados combatientes, que el actual reino de Alabastan no teme a ningún pirata. La invitación fracasó y el hombre no se sorprendió, y tras asentir, el agente encubierto pisó la luna y abandonó el palacio. Mirando la espalda del agente encubierto de la marina que se marchaba, Weiwei miró fuera del palacio con una mirada distraída. No sé dónde están Lucy y ellos ahora. Gran viaje, Isla del Cielo. Después de que Lucy y los demás fueran llevados accidentalmente a Skisland por la corriente Camirush, quedaron atónitos por el paisaje frente a ellos. Nupes blancas sin fin, resulta que la Isla del Cielo es real. Nami exclamó de todo corazón. A diferencia de la trama original, debido a la influencia del viajero, Lucy y los demás no encontraron demasiadas cosas y entraron directamente a la Isla Vacía debido a un accidente. Una anciana de pelo blanco del Clan de Los Ángeles le dio la bienvenida. Pueblo Kingay, bienvenidos a la Isla Vacía. Chopper miró sorprendido las alas blancas detrás de la anciana del Clan de Los Ángeles y exclamó. En realidad, hay alas. Gente ignorante de Kingay. La anciana frunció los labios, luego sacó un cuaderno y dijo. La gente de Kingay debe registrarse para ingresar a nuestro país vacío, registrar su nombre y ocupación. Si fuera reemplazado por otros piratas, este anciano habría sido asaltado en ese momento, pero conocieron a Lucy y otros que eran llamados piratas y en realidad eran aventureros. Lucy respondió honestamente. Mi nombre es Monchi. D. Lucy, es un pirata. Al escuchar esta presentación, las cejas de la anciana se arquearon y luego miró a Lucy, quien sonreía con cierta sorpresa. La anciana no pudo evitar quejarse. Es raro ver a un pirata estúpido como tú. Después de quejarse, la anciana dijo desconcertada. De todos modos, cuando veas que una anciana mía tiene tanto oro encima, ¿no tienes ganas de saquear? Ah. Lucy miró a la anciana confundido, y luego se quejó con disgusto. ¿Por qué debería robar tus cosas? ¿No es tuyo? Esta cosa no es comestible. Anciana. Punto punto punto. La anciana sin palabras miró a Nami junto a ella y luego preguntó. ¿Este tonto es tu capitán? Nami sonrió avergonzada. Pero es precisamente por eso que está dispuesta a seguir a Lucy. Después de escribir las tres palabras grupo de aventura sobre la profesión de Lucy, la anciana preguntó casualmente. Informe sus nombres también. Robin no se detuvo cuando vio esta escena, en su opinión, los piratas de sombrero de paja deberían llamarse grupo de aventuras. Mi nombre es Nami. Soy Robin. Sauron. Después de que todos los miembros de los piratas de sombrero de paja estuvieron registrados, la anciana guardó el cuaderno y luego explicó. En nuestro país vacío, nuestra moneda comercial es tierra, será mejor que averigües si tienes barro en tu barco. Si no, te aconsejo que regreses rápidamente a Kingai. Nami, que es la más codiciosa de dinero, miró a la mujer ángel frente a ella con una expresión confusa. ¿Tierra? ¿Es esta la visión legendaria del dinero como estiércol? Nami, que era muy consciente de la oportunidad de hacerse rica, se apresuró a preguntar. ¿Entonces puedo cambiar la tierra por el oro de tu cuerpo? La anciana no lo pensó y asintió directamente. Por supuesto que puedes. Si tomas mucha tierra, la cambiaré por mucho oro. Al escuchar esto, el emocionado cuello de Caco Lucy de Nami instó. Mira. Lucy busca rápidamente toda la tierra en el barco, quiero cambiarla por oro. La anciana que vio esta escena recordó significativamente. Niña, creo que es mejor esperar hasta que te vayas, después de todo. Como cerebro externo de los piratas de sombrero de paja, Robin persuadió con calma. Nami, cálmate, incluso si quieres oro, espera hasta que nos vayamos, para no morir de hambre en la isla vacía. En este momento, Nami, que estaba emocionada, también se calmó. Muy bien, exploremos el país del cielo primero, decidió Nami. Antes de que cayeran las palabras, el cielo originalmente despejado de repente se volvió nublado y de repente cayó un rayo. El cielo, y luego cayó pesadamente sobre la cara de los sombrero de paja. Un hombre de orejas largas con un par de enormes alas blancas detrás de él y un tono extremadamente arrogante preguntó. ¿Eres Lucy el sombrero de paja? La anciana se apresuró a saludar respetuosamente. He visto al general del trueno. Lucy frunció el ceño y miró a la persona frente a él a quien no conocía en absoluto y le preguntó. ¿Big Ear Boy, quién eres? ¿Por qué usted me conoce? Anilu se presentó. Yo. Anilu. El gran general del protector de la tierra del cielo. ¿Entonces para qué me buscas? ¿Lucha? Lucy preguntó sin rodeos. Al escuchar esto, Anilu se quedó atónito por un momento y luego asintió. Casi. Instó Anilu, ven conmigo, el señor del reino te recibirá y hablaremos de la pelea más tarde. Después de que Anilu terminó de hablar, no le importó si Lucy y los demás estaban de acuerdo o no, y abrió el camino directamente al frente. Usó, preguntó con miedo. ¿Quieres ir conmigo? Robin dijo. Vayamos a ver, parecen conocerme muy bien y no es bueno para nosotros rechazar la invitación del rey. Lucy asintió y luego siguió a Anilu con la tripulación. Después de un rato, la nave del piloto fue impulsada por una ciudad gigante hecha de oro. Ante ustedes ahora está nuestra ciudad del cielo. ¿Qué tal ser al mismo tiempo la capital de nuestro país vacío? ¿No es impactante? Gente Kingay. Anilu sonrió. Nami dijo incoherentemente. Juan, ¿paredes hechas de oro? No. Esta es una ciudad hecha de oro. Qué felices son las personas que viven en esta ciudad. Robin me llevó y sentí que mi las piernas estaban un poco débiles. Nami dijo emocionada. Incluso Robin, que estaba acostumbrado a ver grandes escenas, quedó impactado por la ciudad dorada frente a él. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Esta ciudad dorada, llamada la ciudad en el cielo, ya no puede tener una forma lujosa, CGBB. Sauron se quejó. Si construyes una ciudad con oro, ¿no tienes miedo de que los piratas te roben? De hecho, hay algunos piratas de Kingay que han tenido la idea de luchar contra Esquisiti, pero todos han sido reducidos a cenizas bajo mi trueno, no creo que tengas esos pensamientos, ¿verdad? Advirtió Anilu significativamente. De por supuesto que las hay. Antes de que Nami pudiera terminar de hablar, Robin se tapó la boca. Nami quiere dinero en lugar de vida, pero no lo son. A juzgar por la información revelada por Anilu, no son pocos los piratas que llegaron al país del cielo debido a la corriente del cielo, pero parece que esas personas dejaron sus vidas aquí por codicia. Habilidad de la fruta del trueno. A diferencia de Luffy y los demás, que no tienen conocimiento, Robin sabe que la fruta del trueno se llama la fruta del diablo más fuerte en el sistema natural. La persona que tiene la fruta del trueno definitivamente no es la fuerza de los sombreros de paja actuales que pueden tocar la porcelana. No fue hasta que entraron en Esquisiti que los de sombrero de paja se dieron cuenta de que la anciana de ahora era realmente de buen corazón. Resulta que aquí el oro realmente no vale nada. Incluso los ladrillos del pavimento están hechos de oro, lo cual, me siento caliente cuando los piso. Murmuró Nami, que es fanática del dinero. Incluso Sauron a su lado no pudo evitar pisotear sobre los ladrillos en el suelo con su pie. Recordó Zoro tranquilamente, es sólido, no dorado. Nami se sintió aún más agitada cuando escuchó esto. Nami miró a Anilu con una mirada sincera y le preguntó, ¿podemos llevarnos algunos ladrillos cuando nos vayamos? Los bollos dorados de Kingai. Anilu frunció los labios con desdén y luego dijo, por el bien de su rostro como profetas, les permitiré llevarse todo el oro que puedan cuando se vayan. ¿En serio? Nami miró a Anilu con entusiasmo. Por supuesto, esta es mi promesa a Anilu. Anilu levantó la barbilla y dijo con cara altiva. Anilu es obviamente muy arrogante, pero Nami no siente que Anilu sea arrogante en absoluto, pero piensa que la gente es extremadamente amable. Son los mil millones legendarios. Liderados por Anilu, los de sombrero de paja fueron llevados al palacio. Conish, que estaba en el trono, miró con curiosidad a Lucy con sombrero de paja y luego preguntó con curiosidad, ¿eres Lucy con sombrero de paja? Lucy asintió y luego preguntó con curiosidad, ¿eres la reina del país vacío? No. Soy la doncella de su majestad, y su majestad está en retirada en este momento, así que me encargaré de los asuntos estatales si puedes llamarme. Por mi nombre, explicó Conish. Lucy preguntó sin rodeos. Entonces, ¿cómo supiste de mí? Creo que es mi primera vez aquí, ¿verdad? Conish explicó. Eso se debe a la profecía de los santos. ¿Santo? Al escuchar este nombre familiar, todos los de sombrero de paja fruncieron el ceño al unísono. El título de santo no es común en el mundo pirata en absoluto. Después de que los de sombrero de paja se miraron, de repente se dieron cuenta. El dueño del diario. Robin analizó con calma. Es normal, el dueño de ese diario reveló su propia capacidad de predicción en sus notas anteriores. Pero hace más de 200 años la gente sabía lo que estaba pasando hoy, y eso era escandaloso, ¿verdad? Y nos está pasando a nosotros. Nami se quejó. Robin preguntó. Entonces, ¿qué profetizaron tus santos? Cornish dijo. Él acaba de predecir tu llegada y tu propósito. Nuestro país vacío tiene un texto histórico. Deberías estar aquí para esto, ¿verdad? Al escuchar las cuatro palabras del texto histórico, Robin, que es el más tranquilo, ya no está tranquilo. Después de calmar la emoción en su corazón, Robin volvió a preguntar con calma. Entonces, ¿cuál es tu propósito? Según el profecía de los santos, Joy Boy, que es la trompeta de la libertad, necesita pasar por las pruebas del trueno. Cornish explicó de una manera insondable. Lucy movió la nuca confundido y preguntó confusamente. Para ser claro, no entiendo. Anilu junto a él dijo. Es decir, mientras me derrotes, podrás ver el ensayo histórico. Lucy de repente se dio cuenta. Simplemente derrota al chico de las orejas grandes. No hay problema, lo aceptamos. Anilu explicó. No. Debes derrotarme, esta es una prueba solo para ti. El desalmado Lucy obviamente no se dio cuenta de la seriedad del asunto, pero Robin sí. Anilu es una habilidad de fruta del trueno, Lucy, un recién llegado que ni siquiera ha dominado el color armado dominante, toma la cabeza para luchar contra Anilu. Eso es no hay problema. De ninguna manera. Dijeron Lucy y Robin casi al unísono. Lucy miró a Robin de reprimido. Robin-chan, ¿no has estado persiguiendo el texto de la historia? ¿Por qué negarse? Luffy preguntó con sospecha. Mirando a Luffy, cuyo rostro estaba lleno de seriedad y no parecía estar bromeando, el corazón de Robin dio un vuelco. ¡Qué idiota! Las comisuras de su boca estaban ligeramente hacia arriba. Robin se negó en tono frío. No estoy interesado en este pedazo de historia. ¿Ah por qué? Luffy estaba aún más confundido. Sabía que la razón por la que Robin estaba dispuesto a unirse a los piratas de sombrero de paja era para buscar el texto histórico. Frente a la multitud desconcertada, Robin explicó impotente. Porque no quiero que mi capitán muera por culpa de un texto histórico. Es difícil toparse con un capitán tan estúpido, Robin realmente no quiere que Luffy se convierta en un consumible. Después de todo, era la primera vez en tantos años que se encontraba con un grupo pirata escandaloso como los piratas de sombrero de paja. Anilu observó esta escena con gran interés y luego aprovechó la oportunidad para arquear el fuego y dijo. Esta prueba matará gente. No esperes que muestre piedad, si eres tú quien se comió la fruta Nika, entonces también podrías dejar que la fruta Nika cambie de anfitrión. Luffy no sabe lo que Nika no sabe, después de todo, come fruta de goma. Ahora, como capitán del barco, Luffy solo quiere hacer realidad el sueño de su propia tripulación, incluso si es a riesgo de su propia vida. ¿Estás seguro? Anilu preguntó en broma. Luffy asintió afirmativamente. Entonces ven conmigo, ya te he preparado el campo de juego. Cuando Anilu terminó, agitó sus alas y abrió el camino. Robin vio esta escena y quiso detenerla, pero Sauron junto a él lo detuvo abajo. Sauron dijo en tono decidido. Es elección del capitán, solo tenemos que mirar. En ese momento, incluso Usopp, que tenía miedo a la muerte, no gritó, pero miró nerviosamente la espalda de Luffy. Cornish preguntó. ¿Parece que confías mucho en tu capitán? Sanji sonrió con maldad. Por supuesto. Él es nuestro capitán, el hombre que quiere ser el rey de los piratas. Zoro. Si Luffy muere, llevaremos juntos su sueño a la isla final. Al escuchar esto, Cornish miró profundamente a los de sombrero de paja y dijo. No es de extrañar que el santo predijera su llegada, de hecho son diferentes de los piratas comunes. Cornish miró al guardia a su lado y le preguntó. ¿Racky, crees que el niño de sombrero de paja puede ganar? No me preguntes, ya que el santo dijo que el niño de sombrero de paja es especial, entonces debe haber algo especial en él. Ratchet respondió con la cara en blanco. Como guerrero puro, Ratchet admira el coraje de Luffy. Cornish escuchó y le dijo a Robin. Ven conmigo, te llevaré al texto de la historia. Robin dijo con cierta vacilación. Cornish escuchó, miró a Robin con cierta sorpresa y luego dijo de manera significativa. Desde el momento en que su capitán estuvo de acuerdo, ha completado la prueba, y la prueba del trueno es la prueba de su capitán, no la suya. Robin volvió a negar con la cabeza y se negó. No. Voy a esperar aquí a que regrese nuestro capitán. Lo que quieras. El Cornish rechazado hizo un puchero, Robin se negó repetidamente a dar la cara y Cornish estaba un poco infeliz. Nami no parecía estar preocupada por Luffy en absoluto, pero preguntó con curiosidad. ¿No es la emperatriz de tu país vacío? ¿Es muy poderoso? Sentado sobre tanta riqueza. Cornish levantó la barbilla y dijo con orgullo. Por supuesto. Nuestra emperatriz es la reina de los ángeles. La gobernante absoluta que se alza sobre los cielos. En ese momento, incluso Robin preguntó con curiosidad. ¿Cómo se llama tu emperatriz? Cornish. Ico. Ángel no Ico. Los ojos de Cornish parecieron iluminarse cuando mencionó el nombre. Al ver que Cornish parecía bastante inocente, Robin aprovechó la oportunidad para indagar. ¿Entonces cuánto sabes sobre los santos? Cornish respondió honestamente. Solo sabemos que el santo es el esposo del rey de los ángeles, y luego él es quien ayuda al rey de los ángeles a establecer el reino del vacío. Robin. ¿Hace cuántos años? Cornish. Hace unos 240 años, ¿verdad? Robin. Punto punto punto. Ese tipo es realmente un playboy, la emperatriz Setaka parece haberlo sido hace 260 años, y en 20 años, este tipo tiene un nuevo amor, y también es una emperatriz, me temo que no es un asesino de emperatrices, ¿verdad? Robin se quejó sin palabras y al mismo tiempo recordó a su tía. Robin adivinó. En términos de personalidad, Estés también es como una reina del temblor, ¿a ese tipo le gustan las mujeres fuertes? Pensando en esto, Robin parece saber por qué su madre no habló con su tío en primer lugar, ¿es porque la personalidad de su madre es demasiado buena? Mientras Robin todavía estaba especulando, la batalla del lado de Luffy ya había comenzado. Ante el trueno rugiendo en el cielo, los de sombrero de paja finalmente se sintieron un poco nerviosos en sus corazones. No importa cuánto crean en Luffy, inevitablemente tendrán miedo cuando se enfrenten a Wang Wang Tianwei. A Nilu, este tipo realmente está bromeando, iré allí y lo veré. Después de que Laki terminó de hablar, se transformó en un pájaro y una bestia verdes y se alejó volando del palacio. Robin se sorprendió al ver esto y preguntó, ¿esto es una fruta del diablo? ¿Especies de bestias fantasmas? Anirudegi explicó, así es, el animal de Laki es una especie de bestia fantasma con capacidad de fruta de nube de tornado, lo que acabas de ver es su estado de bestia espiritual. Eso es increíble. Exclamó Nami con cierta envidia. Después de que todos esperaron en el lugar durante más de dos horas, apareció un rayo y Amilu, que parecía un poco avergonzado e incluso un poco sin aliento, entró con un trozo de carbón negro que parecía un humanoide. Anilu arrojó a Luffy al suelo y luego se quejó. Que frutanica, claramente es una fruta de goma. Si no fuera por la alta temperatura del trueno, tal vez lo habrían colocado en manos de este tipo. ¿La fruta de goma restringe la fruta del trueno? No seas gracioso. Aunque el caucho es un aislante, no es muy resistente a las altas temperaturas y los rayos tienen sus propias temperaturas altas. Anilu agregó. Perdí este juego y lo usé diez veces. Más fuerza que este tipo. Luffy. Nami, preocupada, se abalanzó sobre Luffy, quien fue arrojado al suelo y no sabía si estaba vivo o muerto. Como experto en abdominales, a pesar de que se convirtió en carbón negro e incluso le salía humo blanco de la boca, Luffy todavía dijo con voz ronca. Dile a Robin que gané. Mirando a Luffy, que estaba a punto de tomar su último aliento, Cornish le recordó a su lado. Ahora tu capitán necesita tratamiento, ¿puedes apartarte del camino? ¿Eres médico? Nami miró a Cornish con expresión escéptica. Y Chopper junto a él ya ha comenzado a preparar vendajes y medicinas para quemar, en comparación con Cornish con las manos vacías, Chopper es como un médico serio. Déjamelo a mí. Cornish extendió las manos. Cura ondas. La luz blanca envolvió a Luffy, y después de que se encendió la luz blanca, Luffy, quien originalmente estaba quemado y ennegrecido, recuperó milagrosamente la mayor parte de su cuerpo. Muy bien, el destino de su capitán se ha salvado, y luego se lo entregaré al médico de su barco. Con XY, Chopper junto a él miró esta escena con sorpresa y luego preguntó con envidia. ¿Es esto también una habilidad de la fruta del diablo? ¿Será el legendario Dr. Fruit? Cornish. Punto 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 punto. Chopper, ¿dónde en el mundo hay algún fruto médico? Este es claramente el fruto de la curación. Replicó Nami solemnemente. Al escuchar la conversación entre los dos, el rostro de Conish se oscureció y luego explicó. Soy una persona apegada a la habilidad de la fruta de la nube, y no es una fruta curativa. Y tengo una habilidad frutal de origen animal y no tengo una relación con el sistema sobrehumano. Está bien, espera un minuto, la doncella del palacio te llevará a descansar y hablaré de ello cuando te despiertes. Después de que Conish terminó de hablar, llamó a las doncellas del palacio que estaban a su lado y les pidió que se pusieran sus sombreros de paja y bajaron a descansar un rato. Después de que los de sombrero de paja y los demás se fueron, Anilu preguntó con sospecha. Este grupo de personas no me dan ningún sentimiento especial. ¿Cuál es la existencia de un santo? ¿Incluso una potencia de nivel general como él es una existencia parecida a una hormiga a los ojos de un santo, y por qué un novato como Luffy llama la atención de un santo? No lo sé, pero debe haber una razón por la que el santo hizo esto. Conish también dejó a un lado la inocencia de su rostro en ese momento y preguntó con mucha seriedad. ¿Anilu, recuerdas la tarea que te asignó? ¿El sabio? Anilu sintió deprimido y dijo débilmente. Lo sé. Si Luffy de sombrero de paja está bien, tendré que subirme a su barco y emprender una aventura con los de sombrero de paja. ¿Qué más? Conish miró fijamente a Anilu. Anilu continuó. Encuentra más cosas para el gobierno mundial en el camino y, por cierto, mira a Luffy de sombrero de paja. Si conoces a un niño pequeño llamado Momonosuke en el futuro, organiza electroterapia para él todos los días e intenta dejar su lujuria. Al ver que Anilu no había olvidado su misión, Conish asintió con satisfacción. Está bien, tú también bajas y yo iré a ver a su majestad. Después de decir eso, Conish se giró y se dirigió en dirección al aren. Hasta la puerta del dormitorio de la emperatriz, Conish informó respetuosamente. Su majestad, el sombrero de paja que Luffy profetizó por el santo ha llegado a nuestro país vacío y acaban de pasar la prueba. ¿Oh? ¿Realmente pasaste la prueba? Una voz etérea vino de la habitación, y había un toque de sorpresa en el tono del dueño de la voz, Conish. Sí. Entonces el hombre en la habitación dijo, entonces haz lo que él dice, llévalos al tesoro y déjales elegir tres tesoros. ¿Sí? Conish asintió y dio un paso atrás. Mar del Este de China. Si lees una novela violenta, ve a Failu Nobel Network. Al escuchar el informe de sus subordinados, Pika apretó los dientes y preguntó, ¿Este ya es el sexto barco, verdad? Sí, ninguno de los barcos que van en dirección a la isla Calavera ha enviado ninguna noticia, esta es nuestra sexta derrota, Lord Pika, ¿vamos a seguir enviando barcos a la isla Calavera? Pika negó con la cabeza. No es necesario, primero informaré la información aquí al cabeza de familia. Después de colgar la llamada con sus hombres, Pika se apresuró a contactar a Doflamingo. Después de escuchar la noticia por parte de Pika, el rostro de Doflamingo estaba un poco sombrío. Seis fallas seguidas solo pueden mostrar una cosa, y es que no han encontrado el manera correcta de llegar a Skullisland, o no pueden llegar a Skullisland desde el mar en absoluto. Pero la pregunta es, ¿cómo llegó ese tipo Carpa Skullisland? Pensando en esto, Doflamingo obviamente no estaba dispuesto cerca, pero no pudo llegar allí, lo cual fue lo más desgarrador. ¿De verdad quieres informarle esto a Kaido? Pensó implacablemente. Justo cuando Doflamingo estaba pensando en cómo atacar la isla Calavera, Torrebol entró corriendo emocionado. Torrebol informó con entusiasmo. Maestro, encontré a alguien que puede traducir caracteres chinos. Al escuchar esto, Doflamingo instantáneamente dejó atrás el asunto de la isla Calavera y Doflamingo preguntó con entusiasmo. ¿Qué pasa con la gente? ¿Dónde está? Torrebol susurró tentativamente. Esto, la persona que podía traducir los canjí hizo una solicitud y su identidad era un poco peculiar. Al escuchar esto, la alegría en el rostro de Doflamingo se desvaneció instantáneamente y preguntó sin expresión. ¿Quién es? Torrebol dijo, Rebeca, parece ser la hija de la princesa Escarlata. Doflamingo preguntó, ¿qué quiere? Ella te pidió que reunieras a todos los miembros de la familia y luego evacuarás Dressrosa con todos los miembros, y prometió restaurar el reino de Dressrosa a su estado original. Después de que Torrebol terminó de hablar, miró a Doflamingo con cautela. Eh, jajajajaja. Interesante, muy interesante. Al escuchar esto, Doflamingo pareció haber escuchado un gran chiste. Después de reírse maniáticamente, Doflamingo dijo en tono frío. Le dijiste que acepté su pedido. Torrebol asintió y luego retrocedió. En unos momentos, Doflamingo reunió a todos los miembros de la familia Don Quijote. Todos los que fueron llamados estaban inconscientes, después de todo, hoy no era el momento para la reunión. Siéntate aquí primero, pronto tendré algo que anunciar. Dijo Doflamingo. La multitud inconsciente se sentó y miró a Doflamingo con curiosidad. Momentos después, Torrebol entró con una nerviosa chica de cabello rosa. Todos. La chica frente a mí es Rebeca y acaba de hacer un trato conmigo. Doflamingo señaló con entusiasmo a Rebeca y anunció. Al escuchar el nombre de Rebeca, Violet la miró con cierta emoción. ¿Cómo terminó Rebeca aquí? ¿No es contraproducente? Violet estaba ansiosa. Doflamingo preguntó en broma. Violet, deberías conocerla bien, ¿verdad? Violet, quien fue nombrada, se puso rígida y luego asintió pálidamente. Doflamingo continuó. Rebeca hizo un trato conmigo, siempre y cuando él me ayudara a traducir los caracteres chinos en la literatura, devolvería Dressrosa a tu familia. Al escuchar esto, el corazón de Violet se agitó, pero Violet rápidamente se calmó, sabía que Doflamingo era un completo villano. ¿Cómo podría una persona así renunciar a un reino que le costó tanto conseguir? Sin embargo, Violet no se atrevió a exponer a Violet en este momento, y solo pudo rezar para poder salvar la vida de su sobrina cuando Doflamingo más tarde se arrepintió. Rebeca, vamos. Mientras puedas traducirlo, haré lo que dices. Doflamingo le arrojó a Rebeca una pila de fotografías. La nerviosa Rebeca tembló, tomó la foto y la miró, y después de juguetear un poco, Rebeca asintió. ¿Ya está bien, la traducirás directamente? Doflamingo dijo. Por supuesto. Pero debo advertirle que si lo traduce mal deliberadamente, nuestro trato quedará anulado. Rebeca asintió, emocionada al pensar que estaba a punto de salvar a Dressrosa. Inocente. Violet cerró los ojos de dolor. Rebeca tradujo con la primera foto. Después de despedirme de Ico, continué mi aventura, tachada, y continué comenzando mi diseño. A la deriva sin rumbo, llegué al reino de Dressrosa, un país que algún día sería devastado por el flagelo de Doflamingo. Oh. ¿Quién es Doflamingo? Han pasado casi 70 años desde que vine a este mundo y algunos de mis recuerdos están casi borrosos, pero solo recuerdo los pasos arrogantes de Doflamingo. Hay un dicho, One Piece ha visto demasiado, así que aprendí el ritmo del hermano Min, la expresión del simio amarillo y el hábito de fumar de Smoker, y cuando vi gente, dije, dame una cara, se me dijo, así que obtuve los dientes de Barba Negra, los brazos de Shanks, los dientes de Fujitiger, las piernas de Faisan y el final de Barba Blanca. Doflamingo, punto 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 punto, Don Quijote, punto 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 punto, Rebeca, punto 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 punto, Rebeca miró a Doflamingo nerviosamente, el cielo está arriba, realmente tradujo palabra por palabra, aunque está a medias, Rebeca se atreve a garantizar que su traducción es absolutamente correcta. Realmente no podía entender por qué el diario, que fue dejado por alguien hace más de doscientos años, era el mismo que ella acababa de escribir. ¿Estás seguro de que no estás bromeando? Doflamingo miró a Rebeca con una mirada fría. Rebeca estaba casi asustada hasta las lágrimas por los ojos de Doflamingo. Mirando a Rebeca, que quería llorar sin lágrimas, Doflamingo dijo en un tono inquietante. Rebeca, si solo quieres provocarme. Entonces felicidades, lo has logrado. Rebeca aseguró nerviosamente, yo, realmente no te engañé, eso es lo que dice, lo juro por mi familia y mis padres. Al ver que Rebeca estaba a punto de llorar por su propia gente, pero aún se negaba a cambiar sus palabras, Doflamingo también dudó un poco en su corazón. ¿Es cierta esta traducción? ¿Pero eso es demasiado, no? ¿Realmente no estás mintiendo? Doflamingo entrecerró los ojos y continuó presionando a Rebeca, luego miró fijamente a Rebeca mortalmente, tratando de encontrar algunos defectos en el rostro de la otra parte. Rebeca sintió pesadamente. Realmente no lo hay. Diamante dijo a su lado. Maestro, no creo que esté mintiendo, después de todo, esta mujer no habría dicho cosas tan estúpidas en primer lugar, ¿no nos dice esto claramente que está jugando con nosotros? Violeta sintió y dijo. Maestro, puedo usar mi vida para asegurarme de que Rebeca no entre en pánico en este momento. Ante la amonestación de sus subordinados, Doflamingo preguntó con cierta vacilación. Entonces, ¿es la traducción? ¿Ella acaba de hacerlo real? Torrebo la sintió. La traducción es verdadera. ¿Entonces mi ritmo al caminar es realmente arrogante? Preguntó Doflamingo deprimido. Todos asintieron al unísono, la postura al caminar de Doflamingo era más que arrogante. Baby, cinco dijo sin rodeos. No es solo arrogante, si no eres nuestro jefe, quiero romperte la pierna y dejarte probar el sabor de estar en una silla de ruedas. Doflamingo. Punto 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 punto. Ejem. Vamos a ir al grano. Doflamingo cambió de tema a regañadientes. Ha estado caminando así durante toda su vida, es imposible cambiarlo, y como ex persona de Tianlong, y ahora que huay, ¿qué pasó con la arrogancia de caminar? ¿Qué ocurre? Doflamingo. Puedo entender la forma en que camino, la expresión del simio amarillo y el humo de Smog, después de todo, la expresión del almirante Yeyohu Ape está un poco desesperada por aplanarse, en cuanto al 4, 90, 7 Smog no lo sé. Dijo Diamanti. Se estima que también es muy arrogante, de lo contrario el dueño del diario no lo habría escrito deliberadamente. Torrebo le agregó. En cuanto a este último, cuando veo a alguien le digo, ponme una cara, se me dijo, este pasaje es un poco difícil de entender, después de todo. Rebeca, quien estaba a cargo del traductor, sintió que debía mostrarse y cuanto más levantaba la mano, decía, hablando de ser mi hijo, este debería ser Barba Blanca, ¿verdad? Se sabe que a Barba Blanca le gusta acoger a sus hijos. Doflamingo asintió y dijo, este debería ser el mantra de varias personas, pero estos no son importantes, lo importante es el de atrás. Torrebo. Los dientes de Barba Negra definitivamente están incompletos, se dice que las armas de los cuatro emperadores de la marina se perdieron en el mar de China Oriental, el significado de este pasaje debería ser decir sus respectivos defectos, en cuanto a Fujitiger este debería ser el nombre en clave. De cierto almirante, pero aún no existe tal almirante, este debería ser el nombre en clave del futuro almirante. Jefe de la casa. El propietario de este diario pudo predecir los acontecimientos de hoy hace trescientos años, luego debe poder predecir cosas en un futuro lejano, y el futuro almirante debe tener una persona llamada Fujitiger. Dijo Torrebo el emocionado. ¿Es el nombre en clave del futuro almirante Fujitora? Doflamingo asintió pensativamente. Especulando en esta dirección, Doflamingo preguntó. Dado que estamos hablando de fallas, ¿eso significa que el almirante Faisan Desertor fracasará en el futuro? ¿Incluso perdiste las piernas? Diamante analizó con calma. Hay una alta probabilidad de que así sea, porque ahora el Faisan no se ha roto la pierna, parece que la nueva marina ha fallado, y luego se le han roto las piernas. En cuanto al destino de Barba Blanca al final, parece que Barba Blanca también fue asesinado al final, pero no sé en qué fuerza murió, y el hombre más fuerte del mundo en realidad será asesinado, estas son revelaciones realmente impactantes. Después de escuchar. Según el análisis de Diamante, todos en la sala de conferencias estaban emocionados, obviamente era sólo una pequeña traducción. Pero la información expuesta en este pasaje sorprendió a todos. El futuro almirante se llama Fujitiger, la nueva armada fracasará, el Faisan se romperá la pierna e incluso matarán a Barba Blanca, estas son noticias sumamente importantes, porque están involucrados o los cuatro emperadores del nuevo mundo o el almirante. Ajajajaja. Ja, lo sabía. Sabía que valía la pena traducirlo y Rebeca continuó traduciendo. Instó Doflamingo emocionado. Originalmente, iba a usar a Rebeca como herramienta y la mataría tan pronto como Rebeca terminara de traducir el contenido, pero después de escuchar la traducción, Doflamingo cambió de opinión. Tenía que buscar más caracteres chinos y entregárselos a Rebeca para que los tradujera. A diferencia de los miembros de la familia Don Quijote que están enredados con los almirantes y los cuatro emperadores, a Violet le importan más las primeras palabras del dueño del diario. Ese hombre en realidad sabía hace más de 200 años que Doflamingo vendría a plagar Dres Rosa. Violeta estaba asombrada. Rebeca, que sintió que había escapado por suerte, asintió apresuradamente y luego tradujo seriamente. Como es habitual, intente contactar a la gente del reino de Dres Rosa para ver si están dispuestos a unirse al ejército de rebelión contra el gobierno mundial. ¿El dueño del diario ha estado en contacto con la familia real de Dres Rosa? Doflamingo frunció el ceño cuando escuchó esta traducción y su corazón se puso un poco más nervioso. Sin embargo, Doflamingo no interrumpió a Rebeca, sino que se dispuso a seguir escuchando lo que pasaba. Fracasó. La familia real de Dres Rosa, como miembro del gobierno mundial y con fuertes recursos financieros, no se preocupa en absoluto por el oro celestial. Esto también llevó a que la familia real de Dres Rosa fuera en realidad la beneficiaria del gobierno mundial, por lo que no dudaron en rechazar mi propuesta, y el rey, que no sabía si vivir o morir, incluso quiso filtrar mi información al gobierno mundial. Como el viejo no coopera, entonces solo puedo enviarlo al inframundo primero, si no coopera, no cooperará, y te mereces que tu familia real de Dres Rosa tenga tal catástrofe en el futuro. Efectivamente. El dueño del diario comenzó a exponer el derrocamiento del gobierno mundial hace tan solo 300 años. Doflamingo tenía una sonrisa emocionada en su rostro. Al principio, todavía estaba un poco nervioso, preocupado de que la familia real de Dres Rosa tendría alguna conexión con el dueño del diario, pero ahora parece que todavía sobreestimó a la familia real de Dres Rosa. Doflamingo miró a Violet con curiosidad y preguntó, ¿tu familia real de Dres Rosa registró este incidente? Explicó Violet con un tono un tanto. Cara fea. Hace 200 años, había un rey que tenía una buena relación con el gobierno mundial y murió repentinamente. En ese momento, se encontraba en la flor de la vida y gozaba de buena salud, y los asuntos del rey se convirtieron en uno de los mayores casos sin resolver en la historia del reino de Dres Rosa. Ahora la verdad ha sido revelada y la muerte del rey fue obra del maestro del diario. Al mismo tiempo, Violet también se quejó un poco de sus antepasados, si el rey y el viajero del tiempo cooperaran, tal vez la actual Dres Rosa sería más brillante que nunca. Aunque el dueño del diario era ambicioso y siempre había querido derrocar según el gobierno mundial, el señor era obviamente cauteloso, y había estado planeando durante casi 300 años, y habían pasado 300 años completos antes de que comenzara a actuar. Desafortunadamente, me encantaría trabajar con el periodista Doflamingo. Sacudió la cabeza y suspiró. Violet. Punto punto punto. Después de suspirar, Doflamingo instó. Rebeca, continúa traduciendo. Olvídalo, ya que la familia real de Dres Rosa no quiere cooperar, quedémonos aquí por un tiempo y luego creemos algunos mitos antes de irnos. Pero claro, Dres Rosa es bastante próspero y no es de extrañar que su rey no lo haga. No quiero aventurarme conmigo. ¿Cuáles son algunas historias mitológicas antes del reino de Dres Rosa? Preguntó Doflamingo con curiosidad. Violet sacudió la cabeza confundida, había estado viviendo en el palacio antes y luego se convirtió en miembro del grupo asesino. Violet realmente no prestó atención a esa línea de folclore. Lo sé. Rebeca, que quería esforzarse por lograr una mejor actuación, dijo. Es una leyenda sobre el vacío, la leyenda es que el vacío es el enemigo del mundo material, y un día vendrá al mundo y se tragará al mundo entero. Deboid, y cuando era niño, mi madre me daba miedo a llorar con la historia del monstruo o del vacío. ¿Es solo un mito? Preguntó Doflamingo. Rebeca asintió. Doflamingo, que no conocía el misterio detrás de estos mitos, no se lo tomó demasiado en serio. Doflamingo dijo. Puedes seguir traduciendo. Interesante, muy interesante. De hecho, encontré una fruta arma aquí, si no recuerdo mal, esta fruta arma debería ser el futuro Baby, 5, ¿verdad? Baby, 5 sería una buena opción para una sirvienta. Si no hay defectos de carácter. Baby, 5 gritó emocionado. Ah. Me necesitan de nuevo, y ese hombre necesitaba que yo fuera una sirvienta hace 200 años, Doflamingo, dime dónde está el dueño del diario. Voy a ser una sirvienta para él. Doflamingo, punto 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 punto, Doflamin, cuya frente estaba llena de líneas negras, miró a Baby, 5 sin palabras, si no fuera por el hecho de que había algo en el arma de esta estúpida mujer que realmente quería. Para descartar a esta estúpida mujer, Doflamingo golpeó con una cara oscura. ¿No viste que la gente decía que no sabes cómo rechazar a la gente, por eso no quieren que seas su sirvienta? Al escuchar esto, Baby, 5 instantáneamente se puso ansioso y Baby, 5 sintió que había encontrado el significado y la dirección de su vida. Resulta que lo necesitaban antes de nacer, es decir, la razón por la que vino a este mundo es porque el adulto se necesita a sí mismo y el adulto necesita ser su sirvienta. Baby, 5, que sentía que había encontrado el sentido de su vida, dijo muy serio. A partir de hoy seré la sirvienta de ese adulto, y de ahora en adelante nunca más necesitaré que me necesiten, porque fui nací para ser la sirvienta de ese adulto, Doflamingo. Todos los miembros de la familia Don Quijote en la sala de conferencias miraron a Baby, 5 confundidos. ¿Qué diablos? Baby, 5 es tan bueno para lavarse el cerebro a sí mismo. Violet también estaba asustada por la manipulación de Baby, 5. Torrebol dijo tentativamente, Baby, 5, necesito que me sirvas un vaso de agua, por favor sírveme un vaso de agua. Bebé, 5, apártate, la anciana ahora es la criada del adulto, ¿qué tienes que hacer con la anciana? Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Torrebol. Realmente se ha solucionado. ¿Eso es demasiado apresurado? No. Torrebol no estaba dispuesto a sondear y pregunto, ¿de verdad quieres estar a la altura de mis necesidades? Baby, 5, por supuesto. Mi madre nació en este mundo porque ese adulto necesitaba que yo fuera su sirvienta, y como una calificada sirvienta, otros no podrían usarme. Dijo Baby, 5 seriamente. Al escuchar esto, Torrebol miró a Doflamingo con cara desesperada. Maestro, esta mujer parece estar cada vez más enferma. Doflamingo. Punto punto punto. Las comisuras de su boca se torcieron levemente, y Doflamingo presionó con fuerza la ira en su corazón y luego dijo en voz baja. Baby, 5, continuarás quedándote aquí primero y luego esperarás hasta encontrar a tu maestro. Hasta entonces, deberías trabajar para mantenerte. Baby, 5 asintió cuando escuchó esto, pensando que esto tenía sentido. Baby, 5 dijo seriamente. De hecho, como sirvienta, debería ganar dinero para mi amo, antes de reunirme con mi amo, debería ganar dinero para mi maestro primero, Doflamingo, puedes darme cualquier tarea en el futuro, pero recuerda dar dinero. Solo estoy trabajando para ti, no para tu subordinado, solo tengo un maestro, y ese es el adulto. Doflamingo. ¿Sí? Doflamingo, que se reía enojado. Resulta que yo estaba destinado a ser quien me necesitaba cuando nací, y estoy tan feliz. Al escuchar el discurso de Baby, 5, que todavía estaba inmerso en su propio mundo, Doflamingo instó con cara oscura, continúa traduciendo. Rebecca asintió, estaba realmente un poco sorprendida por la escena de ahora. Resulta que todavía hay personas en el mundo que son buenas para lavarse el cerebro a sí mismas, y los subordinados de Doflamingo son realmente extraños. Para el viajero, el arma fruta debe considerarse como la fruta M y más adecuada para el viajero, pero desafortunadamente ahora como fruta de la tierra y esta fruta arma no es adecuada para mí. Pero sí pensé mucho en la dirección de desarrollo de la fruta del arma. Baby, 5 se ve bien. Un poco de entrenamiento en el futuro. Puede ser una sirvienta. En cuanto al desarrollo de la fruta del arma. Escribe Bájalo primero. Para no olvidarlo cuando lo recibas. Antes de que Doflamingo pudiera hablar, Baby, 5 preguntó con entusiasmo. 4, 7, mujer. ¿Dónde está la dirección de desarrollo del fruto del arma que dejó mi maestro? Rebeca. Punto 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 punto. ¿Este maestro es demasiado hábil, no? Es como si lo hubieran ensayado mil veces. Rebeca, que se quejaba en su corazón, dijo apresuradamente. Debajo del séptimo ladrillo del segundo cofre en la habitación secreta del reino 6. Doflamingo ordenó. Violet, toma a Baby, 5 y búscalo para ver si es verdad. No es que Doflamingo realmente quiera mejorar la fuerza de esta estúpida mujer como Baby, 5, solo quiere verificar la autenticidad de este diario. Después de todo, el contenido de este diario es tan escandaloso que Doflamingo está realmente preocupado de que el dueño del diario esté hablando en grande. Violet asintió y luego se fue con Baby, 5 para encontrar el manual de desarrollo de frutas para armas que dejó el travesador. Después de que Violet se fue, Doflamingo instó. Sigue traduciendo. Cuando se trata de las frutas del diablo, de hecho hay algo muy importante que debe resolverse temprano, los efectos secundarios de las frutas del diablo, que siempre han sido un talón de Aquiles. Está bien estar aquí, así que sigamos estudiando las frutas del diablo en profundidad. Después de todo, aunque la fruta de la tierra es fuerte, si quieres combinar con Imu, la habilidad de una fruta del diablo puede no ser suficiente, sin mencionar que la fruta del diablo es inherentemente defectuosa. Rebeca tradujo el pasaje y lo puso en varias páginas seguidas. Al ver esta escena, Doflamingo preguntó con tristeza, ¿por qué no traducir página por página? Era demasiado codicioso para la investigación de ese viajero en el tiempo, si realmente pudiera eliminar los efectos secundarios de la fruta del diablo. El panorama general es tan hermoso que Doflamingo siente que no puede evitar reírse. Pensando en ello. Él. Rebeca miró a Doflamingo avergonzada y luego explicó con cierta vergüenza, ¿hay algunas fórmulas científicas especiales escritas aquí, y no las traduciré? Doflamingo. Punto 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 punto, ¿aún eres un mediocre? Doflamingo miró a Rebeca con sorpresa y enojo, lo que más odiaba en la vida de Doflamingo era una media percha. Rebeca explicó obstinadamente, dije que solo conozco kanji, pero estas fórmulas están más allá del alcance de los kanji, si realmente quieres que traduzca, ¿tal vez puedas dejarme aprender algo de ciencia? ¿Y luego volver a traducir cuando llegue el momento? Uf. Después de exhalar profundamente, Doflamingo dijo impotente. En ese caso, puedes traducir el contenido con caracteres chinos. ¿En cuanto a enviar a Rebeca a aprender ciencias? No seas gracioso, la amenaza de los científicos se parece mucho más a la de un traductor. No hay manera, ahora que el mar conoce menos los caracteres chinos que la capacidad de las frutas del diablo naturales, Rebeca puede tomar la iniciativa de enviarlo a la puerta, ya es cuestión de quemar incienso alto, y no se atreve a pedir demasiado. Doflamingo incluso se preguntó si era la manifestación del espíritu celestial de su madre. Guay. La maldición de la fruta del diablo tiene sus raíces en el alma y el cuerpo, incluso si retiro la maldición del cuerpo, la maldición del alma sigue siendo inevitable. De hecho, es cierto, el proyecto disco solar en el que pensé anteriormente en el reino de Alabastan es probablemente la mejor manera de obtener la habilidad de la fruta del diablo sin efectos secundarios. Pero no estoy reconciliado. He estado en este mundo durante décadas y con mis talentos divinos puedo hacer lo que quiera, pero esta vez fallé. ¿Cómo puedo fallar? Lo siento mucho por mis talentos divinos, no es así. ¿Sigue siendo un plato así? ¿Qué pasa si otras personas mayores que han cruzado me desprecian? ¿Fallido? Doflamingo se sintió un poco frustrado cuando escuchó esto, pero estaba bien pensarlo, después de todo, las frutas del diablo han existido desde la antigüedad, y durante tantos años, no ha habido una habilidad de la fruta del diablo que no pueda ser maldecida por el mar. Mi señor, parece que el disco solar del reino de Alabastan puede dar a las personas acceso a las habilidades de la fruta del diablo sin efectos secundarios. Torrebol recordó desde el lateral. Diamante miró a Dober 27 Lamingo con ojos ardientes y luego no podía esperar para preguntar. ¿Vas a enviar a alguien a Alabastan para encontrar el disco solar? Eso, intervino Rebeca con cautela. Doflamingo preguntó con una cara un tanto sombría, ¿qué quieres decir? Creo que el reino de Alabastan puede no tener un disco solar, después de todo, el reino de Alabastan casi fue robado por otros siete mares marciales antes. Dijo Rebeca con cautela. Al escuchar esto, todos se quedaron sin palabras por un rato, pero todos sintieron que lo que Rebeca dijo era correcto, si hubiera un disco solar, Alabastan no estaría tan desordenado. Diamante dijo de mala gana. Tal vez sea por algún accidente que el disco solar desapareció. ¿En la historia? Creo que deberíamos ir a buscarla, después de todo. Después de todo, esa es la habilidad perfecta de la fruta del diablo. No estás maldito por el mar, puedes nadar libremente en el mar y no tienes que hacerlo. Preocúpate por el confinamiento de la piedra del mar. Es más, si realmente no hay efectos secundarios, significa que puedes comer frutas del diablo ilimitadas sin efectos secundarios. De hecho, Doflamingo se sintió tentado, pero el problema era lo difícil que era ir a otro país para encontrar el disco solar que se había perdido hace mucho tiempo en la historia. Por ejemplo, Skullisland, si no fuera por suerte, es posible que no la encontraran durante su vida, pero el disco solar debe estar en el reino de Alabastan, y debería ser más fácil de encontrar que la isla calavera. El reacio Doflamingo se persuadió a sí mismo. Después de pensar por un momento, Doflamingo decidió. Deja este asunto en tus manos, deja que nuestros hombres se cuelen en Alabastan y luego haz lo que sea necesario para encontrar el disco solar. ¿El talento de Dios? ¿Puedes hacer lo que quieras? Este viajero es realmente arrogante. Doflamingo se burló poco convencido. Como persona igualmente arrogante, Doflamingo odia la confianza en sí mismo del viajero, él, el descendiente de los dioses, no tiene este tipo de confianza en sí mismo, ¿por qué eres un viajero? Sin embargo, cuando pensó en la hazaña lograda por ese viajero, Doflamingo sólo podía no estar dispuesto en su corazón, y ni siquiera se atrevió a mostrar esta falta de voluntad. Doflamingo volvió a insistir. Adelante, traduce. Rebeca asintió y luego continuó traduciendo. Pero, pensé en un método que me convenía en particular, porque era una travesera, mi alma nació más fuerte que otras, e incluso un poco doble. Aunque el alma negativa no tiene conciencia, como una marioneta, puedo aprender de los santos en el desierto inundado y colocar una brizna de alma en el camino celestial del mundo? ¿Y luego convertirse en una versión alternativa de Leavenlidao Saint? Si un alma maldita abandona el cuerpo, ¿eso significa que también seguirán los efectos secundarios de la fruta del diablo? De todos modos, miremos primero en esta dirección. ¿Qué lío está hablando esto? ¿Por qué es un poco incomprensible? ¿Estás seguro de que no cometiste un error de traducción? Doflamingo cuestionó. Rebeca rápidamente sacudió la cabeza y negó. No, ese es el significado de estos caracteres chinos. He hecho todo lo posible para traducirlo y prometo que no habrá ningún error. Entonces sigue adelante y traduce, solo quiero saber el resultado. Un doflamingo deprimido asintió. Rebeca rápidamente tomó el cuaderno y continuó traduciendo. Éxito. Con mi talento divino, cree este ejercicio del alma llamado Leavenlidao Seizure Dafa, aunque no hay Leavenlidao en este mundo, pero también hay una voluntad mundial naciente, quité el capullo y luego lo adjunté. A la voluntad del mundo. Lo que me falta ahora es tiempo, mientras haya tiempo suficiente, puedo controlar la voluntad del mundo con mi alma y convertirme en el verdadero amo de este mundo, pero también pasará mucho tiempo. Ahora mi alma solo puede ser como un parásito, unida al cuerpo de la voluntad del mundo, y usar la voluntad del mundo para suprimir la maldición de la fruta del diablo en el cuerpo. Funcionó. El rostro de doflamingo cambió drásticamente, no podía entender de qué estaba hablando el viajero, qué tipo de mundo lo hará, qué tipo de alma se dividirá. Estas eran palabras de las que no había oído hablar. Lo único que le importaba era que el atravesador realmente hubiera tenido éxito y hubiera resuelto su propia maldición. Desde los albores de la humanidad, la maldición del mar, que nadie ha podido solucionar, se solucionó hace doscientos años. Rebeca. ¿El dueño del diario registró que a Benlidao se hizo redaza en el diario? Doflamingo, cuyos ojos estaban rojos, preguntó con entusiasmo. Rebeca negó con la cabeza, no, solo hay un nombre en él. ¿En serio? Doflamingo miró a Rebeca con ojos penetrantes, claramente sin creer las palabras de Rebeca. Tienes que pensarlo, después de todo, tu país y tu familia todavía están en mis manos y no soy una buena persona. Advirtió Doflamingo en tono severo. Rebeca explicó presa del pánico. No, ¿cómo se puede registrar algo tan importante en un registro? Y esto parece ser un registro de trabajo. En ese momento, Violet, que regresaba con Baby, 5, llegó a la puerta, y luego de escuchar esto, Violet rápidamente aseguró en voz alta en un tono extremadamente serio. Maestro Doflamingo, Rebeca no miente, lo juro por mirar fijamente al Fruta y mi familia. Doflamingo no habló, pero entrecerró los ojos y preguntó. ¿Encontraste la guía de desarrollo de frutas del arma del travesador? Violet dijo. Lo encontré, pero está escrito en caracteres chinos. Violet estaba muy contenta en su corazón, afortunadamente, el desarrollo de la fruta del arma solo se pudo registrar en caracteres chinos, de lo contrario, Rebeca. Espera un minuto, es realmente peligroso. Ahora Rebeca es aún más valiosa como traductora. Después de todo, la familia Don Quijote todavía necesita a Rebeca. Rebeca, date prisa y ayúdame a traducir lo anterior. Baby, 5 insta con entusiasmo. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. El rostro de Doflamingo se oscureció cuando escuchó esto, y luego dijo con impaciencia. Hablaré de tus asuntos más tarde y primero traduciré los documentos anteriores. Baby, 5 hizo un pero Baby, 5 no refutó, porque era inútil refutar, después de todo, la iniciativa estaba en manos de Doflamingo. Al ver que Doflamingo se había dejado llevar por el momento, Rebeca, que estaba feliz en su corazón, continuó traduciendo. Este ejercicio es un poco difícil de cultivar y debe usarse con dos propósitos, por lo que parece que habrá menos conflictos con la gente en el próximo período de tiempo. Pero está bien, solo aprovecha este tiempo para continuar con el diseño, el gigante del gobierno mundial no es algo que pueda ser derrocado por un tiempo, después de todo, los 800 años de arduo trabajo de la gente, ¿por qué no puedes compararlo con tus décadas de lucha? Al escuchar esto, Doflamingo se burló, parece que este viajero todavía es un poco consciente de sí mismo. Doflamingo tiene más confianza en que el travesador puede derrocar al gobierno mundial, un cazador poderoso no es terrible, lo que es terrible es que este apreciador todavía tiene suficiente paciencia. El gobierno mundial, una vez de presa, se enfrentó a este cazador paciente que cruzó y, al final, nunca escaparía al destino de ser cazado. ¿Pero el llamado Eavenlidao Dao Snatching Taza ha quedado atrás en ese recorrido? ¿O es que solo el atravesador puede hacer eso? Los ojos de Doflamingo parpadearon, debes saber que esta es una forma de eliminar la maldición del diablo. Habilidad para las frutas, esto es algo por lo que todos se sentirán tentados, y mucho menos él, una persona con habilidad para las frutas. Traverser, seguramente todavía estás vivo, ¿verdad? Solo escóndete en un rincón, mirando al gobierno mundial como una serpiente venenosa, lista para asestar un golpe fatal en cualquier momento. Doflamingo murmuró para sí mismo expectante. Doflamingo no quería agarrarlo, estaba tratando de intercambiarlo de alguna manera, como dijo el viajero. El diseño de los 300 años de otras personas, ¿por qué no se puede comparar con sus décadas de esfuerzos? Aunque es arrogante, definitivamente lo es. No el tipo de tonto sin cerebro. Parece que el reino de Dresrosa no tiene valor para quedarse más, después de todo, los mitos que deberían difundirse se han difundido. La familia real de Dresrosa no tiene idea de cooperación, pero cuando se trata del reino de Dresrosa, de repente recordé el reino de Donctata, el reino compuesto por gente pequeña, esta extraña raza, parece ser muy observable. Está decidido, mañana iré al reino de Donctata para echar un vistazo y Dresrosa llegará a su fin. Rebeca miró expectante a Doflamingo. Doflamingo, ¿no? No. Rebeca asintió afirmativamente. Doflamingo preguntó, ¿no queda ningún tesoro en él? Rebeca volvió a negar con la cabeza y dijo, no, pero la guía de desarrollo de frutas para armas también debe considerarse como un tesoro dejado por el viajero, ¿verdad? Doflamingo. Punto 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 punto. Doflamingo preguntó con una cara oscura. Estoy hablando de otra cosa, como un titán behemoth o una herramienta imperial o algo así. Rebeca miró a Doflamingo con una expresión de confusión en su rostro, y no tenía idea de lo que estabas hablando. Doflamingo también recordó que el viajero del tiempo en este período de tiempo, puede no haber estudiado al titán behemoth y la herramienta del emperador, así que naturalmente, es imposible para él tener estas dos cosas en su diario. Y durante este período de tiempo, los tesoros que el viajero puede dejar atrás, naturalmente, no incluyen el titán behemoth y la herramienta imperial. Pensando en esto, Doflón 823 minge de repente. Se sintió aburrida. Rebeca miró expectante a Doflamingo y dijo, termine de traducir. Al escuchar esto, Doflamingo quedó atónito por un momento, como si hubiera escuchado algo muy divertido, y Doflamingo se rió salvajemente. ¿Ah Violet escuchó eso? ¿Me pidió que dejara Dressrosa? ¿No lo crees? Violet sacudió la cabeza inexpresivamente. Somos los pecadores de este país, y sólo tú eres apto para gobernar este país. Violet, por supuesto, sabía cuáles eran las virtudes de Doflamingo, y si se atrevía a ser tan ingenua como Rebeca, sería su anciano padre quien sufriría en ese momento. Rebeca, que se dio cuenta de que había sido engañada, estaba tan enojada que Rebeca gritó. Pero me lo prometiste. Te prometí que dejarías Dressrosa, pero no dije cuándo me iría. Decidí pensar en dejar Dressrosa en 10 años. Doflamingo miró juguetonamente a Rebeca con cara desesperada. Doflamingo, que volvía a la cara y no reconocía a la gente, ordenó fríamente. Torrepol, baja a esta mujer y mírala con atención, no dejes que muera, es posible que aún tengamos caracteres chinos para traducir en el futuro. Después de decir eso, Doflamingo volvió a amenazar. Rebeca, ni pienses en la muerte, debes saber que tu abuelo y tu tía están aquí, y si te atreves a morir, te prometo enviarlos abajo para que te acompañen. Doflamingo. Maldito sinvergüenza. Tus palabras no cuentan. Tú, maldijo Rebeca emocionada. A medida que las maldiciones de Rebeca se desvanecieron, la sonrisa en el rostro de Doflamingo se desvaneció. Inexpresivo, Doflamingo miró a Violet con ojos fríos y amenazó. Persuade a tu sobrina para que me sirva bien, trataré bien a tu familia, de lo contrario. Doflamingo no dijo el resto de las palabras, pero Violet se estremeció. Y Violet prometió apresuradamente. ¿Sí? Voy a persuadir a Rebeca. Violet se apresuró después de tranquilizarlo, aparentemente haciendo el trabajo mental de Rebeca. Diamanti, vigila a estas dos mujeres, especialmente a Rebeca, cuya habilidad para traducir caracteres chinos es importante para nuestra familia. Doflamingo volvió a amonestar. Diamanti. ¿Sí? Ordenó Doflamingo nuevamente. Debe haber más caracteres chinos en la isla Greenbeat, continúa enviando gente a buscarlos y, si los encuentras, agárralos. Haz lo que sea necesario. El viajero ya ha dicho en el registro, su próxima parada es el reino de Don Tata, según los hábitos de ese viajero, la otra parte debe haber dejado algunos registros allí.